Youkoso Hitsuryoku Shihoushi no Kyushitsue, volumen 8, segunda parte, 3 la noche en la que entré al tercer gran baño público en el tercer día, dentro del gran baño, había un grupo de chicos amontonados en la esquina. Yamauchi e Ike, y no solo ellos, sino que algunos estudiantes de la clase B como Shibata estaban reunidos allí. Terminé intercambiando miradas con Tanzaki, quien coincidentemente entró al baño al mismo tiempo que yo. Esta parece ser una reunión inusual, comentó él, mirando al grupo con sorpresa. Eso parece. ¿Qué hay de tu grupo? ¿Algún problema en particular? No sé, no creo que pueda decir que todo va de maravilla. Mientras respondía francamente, Tanzaki pareció estar convencido acerca de eso sin sorprenderse. Si tienes tan poca gente en él, y ninguna de las cuatro clases lo representa, tiende a ser así. No me molestaría si solo fuese eso. He oído de ello de Moriyama y los otros. Parece que tienes las manos llenas con Koenji. Supongo que algo como eso sería asumido con facilidad. Está contribuyendo como un compañero de clase, pero no puedo controlarlo ni un poco. Hablando de controlar, ¿has oído sobre Ryuen? No, no he oído sobre él. Han sido tres días desde que Akita fue arrastrado al grupo de Ryuen. Lo veo durante la hora del baño y los descansos, así como en las comidas, pero seguimos evitándonos. Si está maquinando algo deberían haber algunos rumores brotando, pero no he oído reportes. Ya que Tanzaki, quien es el sublíder de la clase B, dice eso, entonces ese debe ser el caso. Desde mi punto de vista, considerando que estoy al tanto de toda la historia, no hay manera de que Ryuen haga algo, pero la sospecha puesta en sus alrededores podría finalmente haber disminuido. Sin embargo, por el momento, no apartarán sus ojos de él. Ya que podías predecir que había una alta probabilidad de que él prepare alguna clase de trampa al final del examen actual. Si hay algo dándote problemas, por favor siéntete libre de consultarme. Me gustaría mantener buenas relaciones con la clase C por supuesto, y Chino se siente de la misma manera. Eso es algo de lo que debo estar agradecido. Y Chino se parece tener en alta estima a Oriquita. Aunque es más por su honestidad que por su talento. ¿Honestidad, eh? Si me preguntara si Oriquita tiene una personalidad directa, entonces, para ser honesto, no podría afirmarlo. Sin embargo, creo que a lo que Kanzaki se refiere como honestidad y lo que yo considero honestidad probablemente difieran por completo. Asegurarse de mantener sus promesas, esa clase de integridad es probablemente a lo que se está refiriendo. No puedes contar con Sakayanagi o Ryuen en ese aspecto después de todo. Oye, Kanzaki. Por aquí, por aquí. Shibata divisó a Kanzaki de pie en la entrada hablando conmigo, por lo que saludó con su mano. Ayano Kouji únete a nosotros también. Casi al mismo tiempo, Yamauchi también me vio y me hizo señas. Ya que el ambiente aquí no me permitía rechazarlo, me acerqué. ¿Qué sucede? Le preguntó Kanzaki a Shibata. No hombre, la cosa es que estoy divirtiéndome con Yamauchi y los otros con algo extraño. ¿Algo extraño? Estamos hablando sobre quién tiene el más grande en nuestro año escolar. ¿El más grande? ¿Qué quieres decir? ¿No es obvio? Esto, esto, Shibata rió mientras apuntaba al centro de la toalla cubriendo su ingle. Ya veo, se están divirtiendo, diciendo eso. Kanzaki suspiró exasperadamente a la competición infantil en la que Shibata se vio envuelto. No, también creo que es infantil, ¿sabes? Pero como ves, esto es inesperadamente divertido. Tanto Kanzaki como yo fallamos en ver exactamente qué era lo divertido de ello. Intercambiamos miradas y decidimos mantener nuestra distancia considerando el momento. Cuando Shibata y los otros continuaron su discurso, Kanzaki se fue. Después de un breve retraso, yo también me moví para irme. Sin embargo, ¿quién es el alfa por ahora? Tal vez había oído su conversación, ya que su dou se mostró con calma y una actitud serena. Él tomó uno de mis hombros y, así, quedé sin escapatoria. No tengo idea, esquivé la pregunta. Mientras la mayoría de estudiantes tenían sus toallas cubriendo su entrepierna, él mostró la suya descaradamente. Oh, como se esperaba de su dou. Podía ver a Shibata contener su respiración. El alfa actual es Kaneda, de la clase D. ¿Kaneda? ¿Ese cuatro ojos? Muévete, como si le dijera eso a Shibata, su dou lo apartó y se unió a Yamouchi y los demás. Kaneda no parece tener intención de unirse a la competición y parecía incómodo. Así que viniste, Ken. Eres el único confiable aquí. Déjamelo a mí. Su dou participa como el representante de la clase C. Él confrontó a Kaneda, quien estaba desconcertado por ser arrastrado a esta batalla. Así que llevas lentes incluso dentro del baño, ¿uh? Si no lo hago, no puedo ver lo suficiente para caminar, ¿es así? Por supuesto, no es como si esto fuese un acto de violencia. Solo son ellos de pie uno al lado del otro. La victoria y derrota fueron decididas casi al instante. Muy bien. Su dou buliciosamente hizo una pose de coraje en el baño. Su voz hizo eco a través de él. Al menos este juego terminó, es la expresión que tenía Kaneda mientras se iba. Solo puedo decir que en verdad fue desafortunado para él haber sido arrastrado a esto. Eso quiere decir que soy el alfa. Probablemente no hay muchos estudiantes que desafiarían a su dou después de saber su fuerza. Esta competición sin sentido terminó con eso, es lo que pensé, pero, alfa. No me hagas reír, su dou. Yaiko se acercó al sonriente su dou. Sin embargo, su dou solo dio un vistazo al cuerpo desnudo de Yaiko antes de ignorarlo. Ya que Yaiko no se estaba cubriendo, la competencia terminó sin siquiera empezar. No eres rival para mí. Ese podrá ser el caso, pero no soy tu oponente aquí. No importa quién sea mi oponente. El alfa de la clase D. No, Ken. Estamos en la clase C, clase C, es cierto. Su dou Ken-sama, de la clase C, es el alfa aquí. Solo estás un poco por encima de la media. No creas que puedes vencer a Katsuragi-san, de la clase A. Aparentemente no es Yaiko a quien se enfrentará, sino más bien al hombre que Yaiko admira tanto. Katsuragi. Detente, Yaiko. No tengo interés en este concurso sin sentido, dijo Katsuragi, quien estaba sentado, mientras alcanzaba el champú para lavar su cabeza. Tengo curiosidad por qué parte exactamente va a aplicar el champú, pero este no es el lugar para preguntar eso. No puedo permitir eso. Esto es sobre el orgullo de un hombre, no, tenemos que ganar puesto que la dignidad de la clase A está puesta en juego aquí. Esto es un concurso sin sentido. Eso no es verdad, ¿cierto? Katsuragi. Asimoto se acercó. Yaiko dio una descarada demostración de disgusto hacia él. Como dijo Yaiko, el orgullo de la clase A está en juego. Esa cosa tuya es probablemente la única que puede ir contra la de su dou, ¿no es cierto? Asimoto personalmente revisó a lo que él se había referido como la cosa de Katsuragi. Y probablemente estimó que había una posibilidad de ganar, ya que rió con descaro y se apegó a la posibilidad de una victoria. Por otro lado, Katsuragi no intentó levantarse. Vamos, Katsuragi. Katsuragi se mantuvo en calma en respuesta a la provocación de su dou. Sin embargo, todos los demás fueron provocados por ello. Y motivaron a Katsuragi a que se enfrentara a su dou. Honestamente, por cómo van las cosas, no seré capaz de lavar mi cabeza en paz. Eso significa que realmente tenía la intención de aplicar el shampoo en su cabeza. El concurso solo durará un momento, Katsuragi. Haz como gustes. Habiendo juzgado que la solución óptima sería aceptar el desafío, se levantó lentamente. Todos suspiraron al ver la gran forma del suyo. Y así, los dos rivales se enfrentaron. Esto es. Yamauchi, quien actuaba como juez, se agachó. Él revisó sus bienes de derecha a izquierda, pero parece que la diferencia entre los dos es imperceptible. Mientras esperaba a que el veredicto fuese dado, su dou dio su halago. No está mal, Katsuragi. Me has convencido de que hay una razón por la cual eres la carta de triunfo de la clase A. Esto es estúpido, el veredicto es... Yamauchi se levantó, un empate. En una competencia donde un empate es poco probable, el juzgado decidió que sería así. Y que, Shibata y otros se amontonaron alrededor del juez para objetar. Sin embargo, parece que el veredicto de Yamauchi era correcto, ya que tampoco fueron capaces de decidir cuál era más grande. ¿Es suficiente? Harto de ser puesto en exhibición, Katsuragi violentamente volvió a su posición original. No quiero reconocerlo, pero ambos compartiremos el primer lugar por ahora. Dudo que alguno vaya de a objetar eso pero las cosas no terminarían así. Vi tu duelo de caer. Qué ingenuo. Quien dijo eso fue Isizaki, de la clase B, A. No me hagas reír, Isizaki. No eres rival para mí. Sudou rió como si dijera que ni siquiera era una competencia. Isizaki probablemente esté en el mismo nivel que Jaiko. Yo no soy tu oponente. ¿Qué? Tonto. Nosotros, la clase B, poseemos el carta de triunfo definitiva. ¿No puede ser, Rejuwen? No. Tras una pausa, Isizaki ruidosamente gritó el nombre de esa persona. Albert, es tu turno. El momento en que gritó ese nombre, los chicos a su alrededor hicieron un alboroto. A pesar de haber pensado en él al menos una vez, todo ellos lo habían dejado fuera de la ecuación. Ahora, esa regla no escrita había sido quebrantada. Oye, eso es trampa. Incluso Sudou, quien actuaba como alfa, no pudo ocultar su inquietud. Vamos. Si es una competencia para determinar quién es el número uno en nuestra escuela, incluso Albert es un participante. Bueno, considerando el flujo de la conversación hasta aquí, la afirmación de Isizaki ciertamente no es errónea. Sin embargo, nadie puede negar que una competencia que va más allá de los países nos ponga en desventaja. Los jugadores profesionales japoneses de béisbol tienen buen nivel, pero si miras a las ligas mayores, la diferencia entre los dos respecto a la habilidad física no podría ser más obvia. Ellos probablemente estarían aturdidos por los cuerpos de los extranjeros, quienes poseen diferentes físicos e incluso diferentes genes. Albert silenciosamente se mostró. Sudou y Katsuragi también son bendecidos con un buen físico, pero no son rivales. Por otro lado, a pesar de estar en un baño, aún lleva sus lentes oscuros. Normalmente se nularían y serías incapaz de ver, pero tal vez aplicó algo de gel anti-empañamiento en él, ya que Albert se movía sin un poco de vacilación. Kuru, es enorme, Albert tenía una toalla de baño envuelta en su cintura. Aparentemente, los murmullos de Sudou eran sobre su físico. Ahora entiendo que hay un contraste diferente. La diferencia entre ellos es como la diferencia entre un estudiante de secundaria y un estudiante universitario. Por lo tanto, la diferencia entre sus armas sería igual. O tal vez, incluso si es solo un poco, todo lo que Sudou podía hacer era rezar porque esa arma no fuese una grande. Adelante. Sin mostrar miedo, Sudou dio un paso al frente. Como un alfa, no podía permitirse escapar. Albert simplemente permaneció en silencio. Entonces, intimidando, Isizaki empezó a desvestirlo. El velo había sido separado. Todos, no solo el alfa Sudou, miraron atentos. Ahora, ¿un arma digna de un jefe final sería mostrada? ¿O tal vez sería un resultado completamente inesperado donde es uno extremadamente pequeño? Justo ahora, el choque de sexos comenzó. B. Albert. Y Isizaki probablemente tampoco lo sabe. El poder de Albert finalmente fue develado. Esto es. Apareciendo frente a los ojos del alfa, la verdadera forma oculta de Albert. Y un silencio cayó sobre nosotros. Pepper D. Una sola frase del alfa, Sudou. Colapsó sobre sus rodillas y sintió una abrumadora sensación de derrota. A diferencia de su competencia con Katsuragi, no había necesidad de un juez esta vez. La diferencia entre ellos era demasiado amplia. Este es, el poder del jefe final, Albert. Yamauchi, Shibata y los otros perdieron su voluntad de batalla y colapsaron como Sudou. No había ningún retador capaz de ganar. Las corrientes de la desesperación empezaron a soplar. Albert dobló lentamente su gran cuerpo, levantó la toalla y caminó como tal. Y, como había hecho Sudou, los otros chicos también cayeron sobre sus rodillas. Habiendo reconocido su derrota, todos estaban al borde de rendirse. ¡Ah! 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 Todos ustedes parecen solo niños divirtiéndose a sí mismos. En un instante, cortando a través de la melancolía, se escuchó la voz de Kowenji. Parece que había estado observando la batalla desde dentro de la bañera. ¿Qué demonios, Kowenji? No estás frustrado también. Mira el patético estado en el que se encuentra Sudou. Gritó Yamauchi. Por su angustia, Sudou todavía era incapaz de levantarse. Lo sé. Pero Pelirrojo Kum peleó bien, a su manera. ¿Qué demonios, bastardo? ¿Intentas decir que puedes ir contra Albert? Era una pregunta de Sudou, quien ahora tenía ojos muertos. Pero la actitud usual de Kowenji no cambió. Yo soy, en todo momento, una existencia perfecta. Incluso como hombre, poseo el cuerpo definitivo. No esquives la pregunta. Cuéntame en detalle. Kowenji arrojó su cabello atrás sin siquiera salir de la bañera. No hay necesidad de pelear. Es precisamente porque sé que no hay alguien mejor que yo que no necesito derramar sangre en tales cosas sin sentido. ¿Dices eso, pero podría eso no ser el caso? Yamauchi intentó molestarlo. Sin embargo, la actitud de Kowenji no sería sometida a un solo cambio. Eres realmente un tonto. Sin embargo, supongo que es divertido jugar con todos ustedes ocasionalmente. Parece que intentó aceptar el desafío, ya que Kowenji una vez más peinó su cabello. Ahora, ¿debo asumir que Albert Kuhn es mi oponente en esta competencia? ¿Por qué sostuvo su palo? No, es Katsuragi-san. Gritó Yaiko. No, no tengo nada que ver con esto, Yaiko. No hay manera de que Kowenji pueda ganar si va contra Albert. Como el representante de las personas japonesas te ruego, Katsuragi-san, por favor derrótalo. Después de todo, Yaiko y Kowenji están en el mismo grupo, por lo que debe tener sus pensamientos sobre el hombre. Incluso si también ha estado en el baño, no hay manera de que Kowenji sepa sobre los bienes de Sudou y los otros en detalle. Si es Katsuragi, quien empató con Sudou, hay una buena posibilidad de que pueda ganar. En serio, solo esta vez, Ok. Exasperadamente, el representante de los japoneses se levantó. Su cosa se balanceó de izquierda a derecha. En ese momento, los chicos empezaron a mirarlo como si fuese algo divino. C. Como pensé, es enorme. No se compara con Albert, pero si es Kowenji entonces, fu fu fu. Ya veo. Así que no terminaste como alza una vez por nada, es lo que significa. Por favor envuélvelo rápido. Sin embargo, no eres competencia para mí. Después de ver eso, Kowenji ni siquiera intentó levantarse de la bañera. Oí, oí. No estás asustado, ¿verdad, Kowenji? Eres puro show, ahora te escondes en esa bañera. Y Shizaki intentó motivarlo. No soy tan tonto como para apuntar mi espada a alguien que no es rival para mí. Eh. Entonces romperemos tu espíritu hasta que no haya nada. Cierto, Albert. El representante extranjero, el hombre conocido como Albert, también se movió para ponerse al lado de Katsuragi. Y cuando lo hizo, un fenómeno ocurrió, donde incluso el de Katsuragi parecía pequeño en comparación. Viendo eso, por primera vez, ocurrió un cambio dramático en la expresión de Kowenji. Bravo. Pan. Aplaudió sus manos. Ya veo, ya veo. Como esperaba del representante mundial, parece que no eres solo palabras después de todo. ¿Entiendes ahora, Kowenji? Quiero decir, ¿qué tan tonto has sido? Es suficiente para mí. Habiendo terminado de lavar su cuerpo, Katsuragi entró a la bañera como si quisiera mantener su distancia de Kowenji. Ya nadie estaba interesado en Katsuragi, puesto que todos estaban absortos en la batalla de Kowenji vs. Albert. Normalmente mi política es no mostrárselo a hombres, pero este es un servicio de una vez en la vida. Kowenji tomó la toalla en su mano, envuelta en su cintura como si quisiera esconder su arma, y se levantó. Entonces, lentamente salió de la bañera. F. Finalmente aceptas el desafío, Kowenji? La confrontación tomó lugar entre el excéntrico definitivo y el alza. Aunque el resultado es algo que puedo saber desde el comienzo. Haré que todos aquí sean testigos vivientes. Kowenji hizo una pose mientras removía la toalla que actuaba como velo. En ese instante, una deslumbrante luz me cegó. Una espada cubierta por la rubia melena de un león. No, es demasiado grande para ser llamada una espada. Podía oír a Albert susurrar suavemente a mi lado. Oh my god, y con esto he probado de una vez por todas que mi existencia es perfecta. Los chicos que fueron usados como testigos vivientes no podían siquiera hacer un ruido. ¿Realmente eres humano? Ante el abrumador poder que va más allá de la nacionalidad, todo lo que Sudou podía hacer era ofrecer esas palabras. Si Sudou y Katsuragi eran rifles y Albert una bazooka. Entonces, Kowenji sería un tanque. Nadie podía ir contra ese abrumador poder de fuego. Es un tamaño colosal, armadura y poder de fuego que noquearía a cualquiera. Es probable que nadie capaz de detener a Kowenji se muestre ahora. El por qué, es porque nadie en este gran baño es capaz de derrotar a Albert. Fue cuando todos estaban a punto de admitir eso. Cuckoo. Espera ahí, Kowenji. Una voz llamó. Vino de la bañera donde había estado Kowenji hace un momento. Errer Yuen, alguien lo reconoció. Él es el hombre que estaba manteniéndose caliente en la ducha cerca de Kowenji. El anterior líder de la clase B, Ryu en Kakeru. El hombre que debió haber estado observando la batalla de Albert y Kowenji tenía ojos vivos. Espero que no estés diciendo que eres rival para mí. No. Ni siquiera yo puedo vencer esa cosa tuya. Sin embargo, podría haber alguien aquí que podría dar una buena pelea, ¿sabes? Hizo esa declaración mientras insinuaba todo y nada a la vez, y los estudiantes miraron alrededor. Sin embargo, no hay manera de que tal persona pueda existir. Entonces me di cuenta. El hecho de que justo ahora, Ryuen me atrapó en su trampa. ¿En serio? ¿Quién podría ser? Tal vez eso también despertó la curiosidad de Kowenji de alguna manera, ya que le preguntó a Ryuen. No tengo idea. Pero si no me equivoco, todavía hay una persona aquí quien se está cubriendo con una toalla y escondiendo su verdadera fuerza. Dejando detrás la bomba que realmente deseo no hubiese plantado, Ryuen entró al baño y dio la espalda. Afortunadamente, hubo pocos que prestaron atención a lo que Ryuen dijo, pero sus miradas se intensificaron. Muy probablemente sentí como si no solo los hombres en el baño, sino los hombres de todo Japón prestaban atención. No hay manera, un chico como tú. Vamos, no hay manera, diciendo eso, Yaiko se acercó mientras me miraba. ¿En serio estás tomando sus palabras con seriedad? No tengo intención de hacer tal cosa, es solo que tengo curiosidad por lo solitario que has estado. Curiosidad o no, no tenía intención de unirme desde el inicio. Rechacé unirme mientras daba un paso hacia atrás. Puede ser, pero déjame revisar, solo por si acaso. Yamauchi y Yaiko se acercaron a mí como si me estuviesen flanqueando. En ese momento, vi a Ryuen riendo osadamente. Te haré probar la derrota. Fue lo que transmitió su mirada. Como temía, Ryuen, quien no tenía manera de saber cómo se veía el mío, deliberadamente instió esto. Haciéndome tratar con Koenji, él parece tener la intención de hacerme perder de una manera u otra. Una maliciosa manera de pelear al estilo de Ryuen. Podría ir con todo y escapar del baño, pero eso sería equivalente a rechazar la hora del baño de la escuela al aire libre. Tarde o temprano, este velo sería separado de mí. Si todavía hay una manera de salvarme sería derribar a cada estudiante acercándose a mí. Pero eso no puede ser considerado una estrategia viable. De cualquier manera, he sufrido algo similar a una derrota. En otras palabras, no hay manera de que pueda evitar esta incomprensible situación. Después de ver cómo no cedí, Koenji río. Ah. 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 No hay de qué avergonzarse, Ayano Kouji boi. Incluso si estás usando un protector, es algo que muchos chicos japoneses hacen. Es algo precioso que proteger. Tú tampoco tienes mucha protección, Koenji. Es porque ya poseo una fuerza abrumadora, como ves. No necesito armadura. No, aún debe haber manera de escapar. Piensa, debo encontrarla, una ruta de escape. Ustedes chicos, canten, canten. A pesar de haber abandonado, Ryuen animó a los estudiantes dentro del baño. Él ha puesto una trampa, aplastando mi estrategia y asegurándose de que no pueda escapar. Quítalo. 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 Comenzando a elevarse a mí alrededor, el canto de los chicos sonó al mismo tiempo. No importaba para los chicos que lo instigaron. Fui completamente acorralado por Yuen y los otros chicos. Vine aquí para reponerme después de un día cansado. Entiendo. No puedo negar el hecho de que a veces tienes que pelear. No tengo más opción que admitir que esta es una de esas veces. Un hombre con un arma, si debo pelear, pelearé. Lo importante aquí no es ganar o perder, tampoco es el orgullo. Como quieran. ¿Quieres que te ayude en tu suicidio, Ayano Kouji? Sudou se acercó a mí. Lo detuve con mis manos. Fui sacudido por ese impecable canto, por lo que removí la toalla alrededor de mi cintura por mi cuenta, el canto empezó a desvanecerse lentamente. Y como si el ruido de antes nunca hubiese existido, un silencio cayó sobre nosotros. ¿De debes estar bromeando, ese chico Ayano Kouji? No lo creo, como si estuviesen susurrando, alguien por ahí habló de mí. Bueno, bueno. Honestamente estoy impresionado, Ayano Kouji boy. Pensar que hay un japonés capaz de luchar justamente contra mí. Si me preguntas, unos cuantos milímetros de diferencia podrían ser inexistentes. Es como si dos T-Rex estuviesen teniendo un encuentro, los chicos nos miraron con admiración dentro del baño. Parece que todos ustedes se han convertido en testigos vivientes en un hecho histórico. Kouji arrojó la toalla en su hombro, riendo mientras encalaba a todos. Sin embargo, estrictamente hablando, yo gano. Si estás usando un T-Rex como ejemplo, entonces la diferencia reside en el número de presas que hemos comido. En otras palabras, la diferencia entre nosotros reside en la experiencia. No hay necesidad de decirnos detalles, Kouji se dejó caer nuevamente en el baño. Cuatro en medio de la noche, reposaba en la cama de nuestra habitación compartida. Es la una de la mañana, y las luces ya fueron apagadas. Obviamente eso significa que todos están dormidos. Hay una razón por la cual estoy despierto en una hora en la que debería estar durmiendo, en preparación de lo que está por venir mañana. Esa razón reside en la pequeña pieza de papel bajo mi almohada. El número 25 está escrito en él. Es precisamente porque no deja mucho a la imaginación. Es una nota que indica que la hora actual son las 25, 00. No tengo la más mínima idea de quién lo dejó aquí, pero la razón por la que estoy despierto es para averiguarlo. Si esto solo es una broma o algo con un sentido completamente diferente, entonces ese sería el fin. En ese caso, seré capaz de usar este tiempo para relajarme y pensar dónde reside la verdadera esencia de este examen especial. Estoy lentamente empezando a ver el panorama completo detrás de los contenidos de este examen especial. Por supuesto, no recibimos exactamente una explicación detallada de cómo se da la puntuación, por lo que esto involucra un poco de intuición. Sin embargo, hay varias cosas que casi sin duda este examen implica. Zen. Por la manera en que estaban actuando respecto al Zazen, parece que incluso cosas como nuestras posturas durante el mismo son puntuadas. Cosas como comportamiento inapropiado o ser golpeado con un palo zen son probablemente causas de deméritos. La carrera de relevos de larga distancia esta probablemente tendrá un sistema de evaluación simple, basado en orden y tiempo. Discurso Cada integrante de los grupos grandes deberá dar un discurso individual. El criterio de evaluación ya fue revelado. Son los cuatro siguientes. Volumen, postura, tema y comunicación. Examen escrito. Creo que este será un examen enfocado principalmente en el tema de la moral. Al igual que el examen promedio, este también deberá ser determinado por qué tan buena o qué tan mala sea tu puntuación. También hay otras cosas a considerar, como la limpieza y cocinar comidas, pero no puedo dar conclusiones al respecto aún. Problemas que surgen en los grupos retrasados están más allá de la jurisdicción del examen pero, dependiendo del contexto, podría también ser parte de lo que es evaluado. Tal vez muchos de los estudiantes se están preocupando acerca de cómo sobrellevar este examen multilateral. Una estrategia necesaria sólo puede ser vista después de entender la verdadera esencia de él. La unión adecuada del grupo, cubrirse los unos a los otros y asegurar una puntuación promedio alta. En otras palabras, el enfoque simple. Parece fácil, pero aún así con obstáculos complicados en él. Eso puede ser deducido al ver la formación de los grupos. Es sumamente difícil cooperar completamente con estudiantes con quienes normalmente tendrías una relación hostil. Sería una estrategia que Orikita y Hirata de nuestra clase, o Ichinosei Katsuragi de las otras clases, fuesen elegidos. Ser alguien influyente en su grupo y poseer habilidades de liderazgo hace una gran diferencia. Elegir miembros para tu grupo es, por supuesto, importante. Pero a este punto, es casi imposible determinar qué estudiante es capaz de desempeñarse bien en un examen como este. Keisei, quien sobresale en lo académico, tuvo problemas con los 5 minutos y los dos grupos de Zazen desde el primer día, y hubo estudiantes incapaces de al menos cruzar sus piernas. En este punto, no puedes usar a la excelencia académica o atlética para medir nada y en el futuro, los estudiantes con mejor capacidad de adaptarse son los que sobresaldrán. Y hay definitivamente más que unos pocos estudiantes que optaron por otras estrategias. Pude saberlo desde el momento en que explicaron las reglas de este examen, que incluso la escuela tuvo problemas preparando este poco ortodoxo examen. Ese ha sido el caso desde nuestro primer examen especial en la isla desierta, pero en cada caso, siempre ha habido una laguna explotable en las reglas. Porque siempre hay un punto ciego, como cuando Oriquita e Ibuki pelearon en la isla desierta a pesar de estar prohibida toda clase de violencia. Por supuesto, si el juego sucio es expuesto, entonces las consecuencias también son extremas. Ya que hay una expulsión inmediata en juego, la mayoría de estudiantes no harán nada. En primer lugar, no es como si el juego sucio es una manera infalible de ganar. Para tener una oportunidad en las pocas lagunas y puntos ciegos, necesitarías sobrellevar ese difícil obstáculo. He ejecutado varias estrategias en todos los exámenes especiales. En la isla desierta, hice que Oriquita se retirara y cambié los líderes. Durante el crucero, llevé a cabo el truco del teléfono. Hice un movimiento atrevido durante el festival deportivo y, durante el papel shuffle, detuve a Cusida. Pero, esta vez, decidí desde el inicio no hacer nada. Reuniría información y solo jugaría el rol de observador. Eso es porque consideré que este es un movimiento necesario si quiero desaparecer y graduarme como un estudiante ordinario. Incluso si eso significa que la clase C va a sufrir una pérdida masiva ahora, aún así no haré nada. En parte porque quiero mostrarle a Sakayanagi y Nagumo, quienes han tomado cierto interés por mí, que no tengo intención de pelear. Aunque estoy algo escéptico sobre la efectividad de tal movimiento. De esa manera, ya que estoy observando cuidadosamente, el Oriquita mayor tampoco tendrá bases para culparme. Sin embargo, si hay una medida que debo tomar, esa sería la defensa. Si hay un estudiante que quiere expulsarme, entonces es natural que reaccione en defensa personal. Son pasadas las 25, 00. Parece que nada fuera de lo común ocurrió. Por lo tanto, debería dormir. Pero, justo cuando pensé eso, la puerta que conecta con el corredor se abrió ligeramente y un poco de luz se filtró. Es código Morse. Utilizando luces parpadeantes como manera de comunicarse. En medio de la noche en el campamento de entrenamiento, el corredor en sí mismo era bastante oscuro, por lo que varias linternas habían sido puestas en nuestra habitación. Probablemente, eso significa que debo llevar una conmigo. Entendí que es una señal llamándome. La luz no hace ruido. Me levanté en silencio. Nuestra habitación no tiene baño, por lo que actué como si fuese el baño en medio de la noche para no levantar sospechas. 5. Dejé la habitación. El corredor estaba cubierto por oscuridad, pero podía oír unos débiles pasos. Lo seguí. La persona sosteniendo la linterna resultó ser Orikita Manabu. Pensar que tú serías quien iniciaría el contacto. ¿No es algo sospechoso? Para poner una nota en mi cama de esa manera, él tendría que saber dónde duermo. Si ese es el caso, entonces sólo una persona viene a mi mente. Es Isikura o Tsunoda, los de tercer año que Nagumo trajo consigo para jugar cartas el primer día. Si le preguntara a alguno de ellos, él podría saber qué cama estoy usando. No son poco los estudiantes reuniéndose secretamente en la noche de esta manera. Ya que, después de todo, al menos dos o tres estrategias están siendo implementadas para este examen. Los de primer, dosdo y tercer año están usando todo el conocimiento que poseen por el bien de ganar. Pero incluso así, no hay forma de que la manera en que nos estamos reuniendo vaya a terminar bien. ¿Sabes por qué te llamé a esta hora? Porque Nagumo trama algo. Es la única razón que puedo pensar. Es exactamente eso. Te llamé aquí porque pensé que podrías saber algo, ya que estás en el mismo grupo grande que él. Además, quería responder el correo que me mandaste en el autobús. Déjame decir esto de antemano. Estás equivocado. No hay señal de que Nagumo esté tramando algo. Hay un número de cosas de las que preocuparse en ese aspecto, pero le mentí y dije que aún tenía que comprender algo. Nagumo retó al horiquita mayor. Mientras ese reto tome lugar en frente de un gran número de personas, perder fácilmente sería un mal ejemplo para los de dosdo año y, en el futuro, él sería cuestionado por sus mayores y menores. Si vas a pelear, deberías hacerlo después de estar completamente seguro de tu victoria. Pero no puedo sentir eso aquí. Ya que el horiquita mayor le ordenó que peleara justamente, esperaba que se esforzara durante nuestras lecciones y lo afrontara estrictamente, pero tampoco hay señal de que eso vaya a pasar. Eso debió haber preocupado a horiquita Manabu. Si ese no fuera el caso, entonces él no habría tomado el riesgo de llamarme aquí. Entonces estás diciendo que Nagumo tomará el examen actual sin intentar nada? No lo sé. No creo que sea posible lograrlo sin arrastrar a un tercero. Incluso si uno no habla o se queda dormido durante la clase, incluso si nunca llegan tarde e incluso se aseguran de mantenerse saludables, no es como si fuese a elevar la puntuación de su prueba dramáticamente. En el mejor de los casos, sólo serviría para asegurarse de no conseguir deméritos. Actualmente, he determinado que nuestro grupo grande es el más unido. El horiquita mayor calmadamente hizo su análisis. Ciertamente, él también tiene un grupo enfocado en la clase A. Si ellos toman este examen en este estado, sus probabilidades de ganar son en extremo altas. Es precisamente por eso que está preocupado por Nagumo, quien aún no ha hecho un movimiento. ¿Cuántas son las probabilidades de que rompa su promesa? No importa de qué manera, él podría querer dejar una marca en ti. Nagumo ciertamente no muestra misericordia contra aquellos que se le oponen. Y además, también ha usado métodos deshonestos, de manera similar a Ryuen, más de una vez. Y esa es la causa de la anormal tasa de abandono escolar de segundo año. Sin embargo, él nunca ha roto una promesa. Ni una vez. ¿Entonces estás diciendo que mantendrá su palabra de no involucrar a un tercero en esto? Es correcto. En lo que a eso respecta, el horiquita mayor asintió sin vacilar. Es probablemente una de las cosas que sabe precisamente por qué han estado en el consejo estudiantil por dos años. Después de oír sus palabras de absoluta certeza, sentí duda. Pero entonces, llegué a una respuesta. Eso es algo que aplica al horiquita mayor ante mí justo ahora, y probablemente también a todos los estudiantes de dos do y tercer año. Podría ser capaz de darle al horiquita mayor otro consejo. Sin embargo, podría no tener mucho sentido. Ya que él está determinado a que sólo será capaz de evitar ataques al tomar las palabras de su enemigo con seriedad. Parece que esto fue una pérdida de tiempo. Dándome la espalda, el horiquita mayor empezó a caminar de regreso de su habitación. Es sobre esa cosa que has querido saber pero, el consejo estudiantil puede ejercer influencia en los exámenes especiales. Cosas como modificar las reglas y penalizaciones. Ya que se supone que representan el punto de vista de los estudiantes y sus opiniones. Pero no es como si pudiesen hacer lo que quieran. Ya veo. Respondiendo mi pregunta, el horiquita mayor se fue. Él podría perder. Antes de que me diera cuenta, terminé murmurando eso. No, creo que perder no es la mejor manera de ponerlo. El horiquita mayor no lo echará a perder. Él manejará su grupo apropiadamente y superará esto. Él no se equivocará. Es solo que, aún así, es claro que esto por sí solo no es todo lo que hay que hacer. Empezando con este examen comenzando el tercer semestre, un gran cambio podría aproximarse. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas, capítulo 4, primera mitad de la batalla de las chicas, y Chino Seonami. Y así, justo así, en el tercer día, muchas cosas parecen haber sucedido en el lado de los chicos, pero como una chica, yo, y Chino Seonami, no tengo manera alguna de saber sobre esas circunstancias. Permítanme regresar al día en que el examen al aire libre en la escuela empezó y comencemos desde ahí. Por ahora, ya hemos decidido cómo dividir los grupos, así que, a todos, llevémonos bien. Antes de la hora de dormir, dije eso a los miembros de mi grupo. Una y otra vez, a través de altas y bajas, a medida que se repiten eventos tormentosos y dramáticos, al menos por ahora los compañeros con los que haré este examen han sido decididos. Además de mí, son las personas que conforman mi grupo. Al igual que soy la única de la clase B, solo hay una de la clase C, mientras que el resto son estudiantes bien de la clase A o la clase de las chicas llamadas Manabe-san y Nishino-san parecen ser niñas problemáticas incluso dentro de su clase. En resumen, esta es una reunión de rechazos. Porque, cuando se trata de cosas como estas, las chicas pueden ser cuanto menos insensibles. Mei-Yu-san y yo solo somos estudiantes traídas para rellenar los campos en el grupo, por lo que no tenemos mucha conexión entre nosotras. Necesito apresurarme y forjar una relación. Llevémonos bien, Ichino-se-san. Igualmente, Shin-a-san. Siempre he querido llevarme bien contigo. ¿Es así? Es un honor. Pero en cuanto a la clase C. No, en cuanto a la clase B, la mayoría de sus estudiantes no suelen prestarse a un intercambio como este. Ya que Ryu-en-kun está tras ellos, llevarse bien con ellas realmente resultó ser imposible después de todo. Bueno, sigue sin ser muy claro si él realmente se apartó o no. De cualquier manera, finalmente hemos hecho un grupo de chicas, así que me gustaría que nos llevemos bien. Lo único que necesito evitar por sobre todas las cosas es que este grupo se separe y ocurra una expulsión. En otras palabras, alguien tiene que asumir la responsabilidad y arrastrar a alguien más con ellos. Incluso si mi máxima prioridad fueran mis compañeros de la clase B, ahora que hemos formado este grupo, no puedo tener favoritos. Me dije eso a mí misma. Wang Mei-yushan no participó activamente. O, para ser más precisa, se siente como que ella fuera incapaz de hacerlo incluso si ella quisiera participar. Por supuesto, es fácil para mí simplemente acercarme a ella. Pero este grupo está compuesto principalmente por chicas de la clase A y la clase D. Además, hay varias chicas con egos comparativamente grandes. Si descuidadamente comienzo a tirar de ellas les guste o no, ellas pueden comenzar a sospechar de mí. Es por eso que decidí esperar por el momento. Y si esas dos clases siguen sin tomar la iniciativa y llegan a Wang Mei-yushan con una mano para ayudarla, entonces haré algo al respecto. Eres, Wang Mei-yushan, ¿cierto? Ese sí. Shin Ashan se acercó a ella desde el lado y le habló gentilmente. Ella es una persona extremadamente confiable que toma la iniciativa y acepta su rol de líder para incluso un grupo como este. Esta vez, no me presenté para el rol de líder. En parte es porque Shin Ashan inmediatamente levantó su mano, pero también es porque yo no creí que pudiéramos obtener el primer lugar considerando nuestros miembros. Esto es algo angustioso, ¿no lo crees? Estar rodeada de personas no conocidas. M-M-M-M-M-M-M-M, ¿no es eso realmente? Es entendible que estuvieras desconcertada si de repente te dicen que te lleves bien o rompas paredes. Sí, sí. Es exactamente como Shin Ashan dice. Las paredes que existen entre los extraños y los amigos no son algo que puedas superar solamente queriéndolo. Son algo que ya ha sido superado para el momento en que te des cuenta. Si solo sigues pensando lo demás, entonces perderás de vista tu rumbo y caerás. Oye, y Chino Seshan. ¿Has tenido un novio antes? Una chica de la clase a me lanzó de golpe esa pregunta. No, es bastante vergonzoso, pero no tengo ninguna experiencia cuando se trata de romance. Ya veo. Aunque parece que eres popular, ¿podría ser que eres del tipo de tener estándares altos? No creo que lo sea, pero me pregunto sobre ello. Muy bien entonces, ¿hay algún chico en el que ahora mismo estés interesada? ¿Eh? Ya que me preguntaron de repente algo como eso, no puede evitar entrar en pánico. Ya sabes, hay rumores de que has sido vista sola junto con Nagumo Senpai, bastante seguido también, ciertamente, desde que me uní al consejo estudiantil, he tomado acción bastante junto con el presidente Nagumo. De seguro yo no esperaba que fuera hasta el punto donde rumores como este surgirían. Antes de entrar en si me gusta él o no, te digo que no pienso en el presidente del consejo estudiantil de esa manera. De ninguna manera eso es verdad, ¿cierto? Sí, sí. Si es Ichino o Se-san, no sería extraño incluso si comenzaras a salir con Nagumo Senpai. De cualquier manera, no hay nadie que me guste ahora mismo, creo, por ahora te refieres a que solía gustarte alguien. Todas las chicas entraron al alboroto al mismo tiempo. Este es un tema peligroso si no tienes las palabras para ello. Ese no es el caso, MMM, ciertamente había un senpai que solía admirar, pero antes de que pudiera llegar a verlo a él como un miembro del sexo opuesto, él terminó graduándose, lo negué desesperadamente, pero las chicas se miraron una a la otra antes de romper en risas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dije algo extraño? No. Es solo que, como debería decirlo, es como si estuvieras respondiendo todo de manera tan seria. Ichino o Se-san, eres demasiado honesta. Puedes negarte a lo que sea que no quieras responder, ok. Ah, esto significa que evadiste esa pregunta hace un rato, Chicaco-chan. Ok. Y con eso, la reunión de chicas nocturnas se volvió animada una vez más. ¿Cómo debería decirlo? Es un estado de ánimo que podría hacer que sigas y sigas sin un guiño de sueño. Incluso yo no responderé lo que no puedo responder, ok. Muy bien entonces, ¿cuántas veces se te han confesado hasta ahora? ¿Eh? MMM, tres veces, ah, si incluyes la escuela primaria, entonces serían cuatro veces, supongo. Y si incluyes ese caso, serían cinco veces. ¿Ves? Estás respondiendo. Mía. No soy muy buena en hablar sobre el romance. Es porque no estoy familiarizada con eso que la lengua se me desliza. ¿Podría ser que Ichino Susan es del tipo de persona que no dice mentiras? Puede que así sea, incluso con eso, las chicas hicieron un alboroto. Pero probablemente es mejor si niego eso. Eso no es verdad, en serio. Eh. Por ejemplo, cuando se trata del examen especial, ¿no necesitarías hacer una apuesta una o dos veces? Yo puedo intentar desorientar o mentir en un momento como ese. Entonces estás bien con decir mentiras. MMM. Eso no es del todo cierto, supongo. Creo que con todos es lo mismo, nadie realmente quiere decir mentiras. Eso por eso que, en la mayor medida posible, intento evitar decir mentiras, eso sería más acertado, creo. No, supongo que eso no es cierto tampoco. Soy malo diciendo mentiras con la intención de herir a personas, supongo. ¿No es eso extraño? ¿Normalmente no dirías mentiras para evitar herir personas? Así es. Creo que las mentiras dichas para evitar herir personas son definitivamente gentiles. Pero, eso no es el caso cuando se trata de mí. Así es. Esta es una prueba que he establecido para mí y solo para mí. Una mentira hecha para evitar herir personas sería solo retrasar lo inevitable, es como debería decirlo supongo, de esa mentira, cosas malas surgirán más y más, eso es lo que creo. No quiero atravesar eso de nuevo. Esos días dolorosos. Ese tiempo cruel. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas, capítulo 5, cosas ubicoas, introducción. El domingo pasó en un parpadeo y finalmente es lunes, el quinto día del examen. Las cuatro horas de las lecciones de la mañana están dedicadas a ejercicio físico. Tenemos que caminar y correr 18 kilómetros en total alrededor del circuito, que será usado para la carrera de relevos de larga distancia, y terminar a tiempo para las lecciones de la tarde. La carrera de relevos de larga distancia durante el examen en sí no será tan larga, ya que cada estudiante solo tendrá que correr una distancia de uno o dos kilómetros, pero se trata de un camino sinuoso de montaña. Continuamos caminando por unos cinco kilómetros, agotándonos. El otro día, habíamos sudado apenas un poco, pero la diferencia aquí es impresionante. ¿Cuánto más continúa esta pendiente? Es ridículo. Y jodidamente difícil, pasando un cartel que nos advertía sobre la presencia de jabalíes, y Shizaki pronunciaba esas palabras. Hablando de jabalíes, ¿son grandes? Como este sujeto aquí, diciendo eso, dirigió sus ojos desagradablemente hacia mí. Eso fue increíble. Te juzgué mal, allá no cogí. Asimoto, seguido de un grupo de otras personas, me elogió. Pero si me lo preguntas, esto es incómodo. Me sentía afligido, pensando que este tema será usado para jugar conmigo por un tiempo. Incluso Albert aplaudió ligeramente. Sin embargo, la hora de las burlas terminó rápidamente. El sendero sinuoso hasta la cima, aunque estaba pavimentado para permitir el acceso mediante automóviles, era extremadamente inclinado. Al punto que el solo hecho de caminar sobreesforzaba nuestras piernas. Además, ya que nos levantamos temprano para preparar el desayuno, estamos gastando más resistencia que los seniors. El descanso del día domingo probablemente fue consideración por parte de la escuela. ¿Cuánto tomará regresar? La velocidad promedio de caminata de una persona es de unos 4 kilómetros. La distancia total es de 18 kilómetros, por lo que, si caminamos todo el tiempo, tomará unas 4 horas y media. Tiene que ser una broma. De ser así, no tendremos tiempo para almorzar. Entonces eso significa que tenemos que correr, Isizaki. Cuanto más corramos, menos tiempo tomará, dijo Moriyama, de la clase B, agudamente. De hecho, comenzamos como parte del grupo grande, pero la mayoría de los de Dosto y tercer año se adelantaron a un paso más veloz. No seas ridículo. Como si pudiera correr 18 kilómetros. No se cansen hablando, todos ustedes están aquí porque estuvieron de acuerdo con mi estrategia, cierto. Advirtió que Isizaki a los demás mientras jadeaba pesadamente. Estudiantes que no tienen problemas con su resistencia y las carreras de larga distancia podrían haber comenzado a correr desde el principio, pero correr 18 kilómetros no es la mejor de las ideas. La estrategia de Keisei es que caminemos los primeros 9 kilómetros, alcancemos el punto de retorno, y empecemos a correr. El hecho de que volveremos cuesta abajo también es algo que él tuvo en cuenta al proponerlo. Ni siquiera hemos empezado a correr. Como si pudiéramos aguantar hasta el punto de retorno. Cállate, solo cállate y camina. Keisei, quien nunca ha sido bueno para el ejercicio físico, parece haber sufrido daño en sus piernas, ya que claramente está perdiendo la compostura. No es como si fuera imposible para nosotros atravesar los 13 kilómetros restantes dentro del tiempo límite establecido para nosotros. Es un curso de acción natural el mantener la charla al mínimo y concentrarnos en caminar. Aún así, gracias a esta lección, siento que comencé a ver quiénes son los corredores. No hay dudas de que Yaiko y Keisei, ambos sufriendo actualmente, no son adecuados para esto. Por otro lado, siento que Kouenji, quien está caminando detrás de nosotros, sería confiable, pero dudo mucho que correrá en serio. Que me calle y camine. Suenas bastante arrogante para alguien que se quedó sin aliento, Yukimura. Parece que Isizaki va a continuar. No parece que disminuiremos la charla en el corto plazo. Como líder digo, pensando en el grupo, no hablen, por favor. Como líder. No me jodas. Quizás la razón por la que Isizaki está atacando verbalmente a Keisei sin cesar es porque se encuentra bajo un excesivo estrés. Los estudiantes que ya no podían dejarlo pasar, Moriyama y Tokitou, le comunicaron su disgusto a Isizaki. Córtala ya, Isizaki. Yukimura tiene razón esta vez. Sintiendo que el letrero detrás de nosotros se hacía distante, miré hacia atrás. Y cuando lo hice, me di cuenta que Kouenji había dejado el camino y se adentró en el bosque. Los otros estudiantes no parecían haberlo notado, solo miraban al frente y caminaban. Y Isizaki no es el único niño problemático que tenemos. Ese seguramente no sea un simple desvío. Ya no podía verlo y no hay indicios de que volverá pronto. No hay caso, pensé en seguir a Kouenji en silencio, pero ellos terminarán pensando que yo también me fui del camino. Kouenji se metió en ese sendero angosto de allí. Iré y lo traeré de regreso. Ah. ¿Qué diablos está haciendo ese excéntrico? Ya que no hay muchos estudiantes capaces de detener a Isizaki, parece que se está volviendo más y más ruidoso. No te distraigas mucho con eso, Isizaki. Será tu perdición a menos que trates a Kouenji como una existencia que no está allí, mientras los problemas surgían por aquí y por allá, Keisei dijo esto apenado. La estrategia de Keisei es tratar a Kouenji como una presencia invisible. Aún así, será difícil ignorarlo. Lo siento, Kiyotaka. Te lo encargaré a ti. Podía darme cuenta de que Keisei ya no tiene más energía para ir a buscar a Kouenji. Le respondí de inmediato. Si se trata de Kouenji, ¿no será un problema para ti? ¿Quieres que te ayude? Asimoto se ofreció. Puede que no logremos traerlo de regreso sin importar cuántos seamos. En ese caso, mantener a tantas personas en el circuito como sea posible le dará una buena impresión a la escuela. Y tampoco parece que se haya perdido, decliné educadamente. Ya veo. Puede ser. Será mejor que regreses en el momento que sientas que no podrás traerlo contigo. Asentí al consejo de Asimoto y decidí seguir a Kouenji. No había planeado hacer una jugada activamente aquí, pero también es un hecho que no es exactamente fácil tener la oportunidad de estar a solas con Kouenji. Si voy a tener una charla con él, entonces este es el único lugar donde puedo hacerlo. 1 El sendero angosto, no pavimentado, no es nada más que un camino sucio. A pesar del terrible terreno, aceleré el paso. Si Kouenji sigue a pie sé que podré alcanzarlo en uno o dos minutos. Sin embargo, parece que también apretó el paso, ya que no hay indicios de él. Qué problemático, que acelere el paso es una cosa, pero es problemático si lo hace en un camino no rastreable como este. Mientras buscaba rastros de Kouenji, aceleré mi paso un poco más. Y, después de otros 100 metros, divisé la espalda de Kouenji. Al verlo, recordé una situación similar desatada durante la prueba de la isla deshabitada. Por supuesto, Airi había estado conmigo en ese entonces y Kouenji terminó separándose de nosotros. Kouenji, pronuncié su nombre y acorté la distancia entre nosotros. Bueno, pero si es el joven Ayano Kouji. Creo que esta no es la ruta apropiada. Aún permanece el asunto de la responsabilidad conjunta, después de todo. ¿Por qué decidiste tomar un desvío? Divisé un jabalí y me llamó la atención, así que lo perseguí. Esa es una razón bastante inesperada. Decidí no preguntarle qué pretendía hacer con él si lo hallaba. Puedes relajarte. Regresaré a tiempo. Si se trata de mí, no tomará ni siquiera 30 minutos. Parece que tendré que tomar su palabra. Por cierto, ¿tienes algún asunto conmigo? Dijo Kouenji. Quizás notó que aún no había hecho ninguna declaración, ya que no me fui todavía. Es sobre el día del examen. Quiero que le des una mano al grupo. Eso es algo que ya estoy bastante cansado de oír. Sin duda, Keisei y los demás han estado tratando de persuadirlo. Aún así, Kouenji probablemente no cedió ni un poco. No tienes que obtener un puntaje espectacular. Solo hazlo normalmente. Tú no decides eso. Yo sí. ¿Lo sabes, no? Entonces, si me disculpas, dijo Kouenji, y se movilizó para retirarse, pero sujeté su brazo y lo detuve. Ya que trató de dar un paso al frente ignorándome, no tuve más opción que subir la apuesta y mantener mi postura. Esperaba que se resistiera con más fuerza pero, por alguna razón, Kouenji se relajó. Fufuzu. Ya veo. Entonces es así, joven Ayano Kouji. Kouenji, con su brazo aún sujetado por mí, rió calmadamente. ¿A qué te refieres con es así? Estoy hablando de la identidad de la persona que dominó al chico dragón. Dragón, ¿de qué estás hablando? Hablo del chico revoltoso llamado Ruyuen. ¿Qué tengo que ver yo con Ruyuen? Parece que se te da bien hacerte el tonto. No dejas escapar nada cuando finges indiferencia. La verdad no sé cómo llegaste a esa conclusión. Ahora mismo, estás tocando mi brazo de esta forma. Puedo darme cuenta por el calor transmitido de este contacto. Me había percatado de que él no era para nada ordinario, pero parece que Kouenji es aún más excéntrico que yo. Está diciéndome que el agarre que estoy haciendo sobre su brazo lo llevó a esa conclusión, uh. Perdón, pero este es un gran malentendido. ¿En serio? Por la manera en que delincuente Kou ha estado mirándote, actuando respecto a ti, y por la forma en que sus alrededores reaccionan frente a eso, creo que es un hecho que no tiene dudas. Kouenji no tiene ninguna evidencia sólida, pero parece tener una confianza avasallante en sus propias observaciones. Más humo y espejos probablemente no ayudarán. Fufú. Puedes relajarte. No tengo intención de revelar lo que pretendes mantener en secreto. Aunque resulte ser relativamente talentoso, en lo que a mí respecta sigues siendo una existencia infantil. Una más entre muchas. En otras palabras, sea esto verdad o mentira, no importa mientras no lo hable, ¿cierto? Quiero aclarar este malentendido, pero ¿qué diferencia haría eso? Es desafortunado, pero tendrás que rendirte. Aunque múltiples terceros respondan por ti, diciéndome que el joven Ayano Kouji no tiene nada que ver, esta respuesta no cambiará, ya que estoy seguro de ello. Ya veo, entonces, ¿deberíamos volver al tema? ¿Asumo que te refieres a que yo trabaje como parte del grupo? ¿Aceptarás? Ya dije una y otra vez que me rehuso, dijo decisivamente. Su respuesta no cambió. Actuaré como me plazca. Esa es mi filosofía. ¿Rendir este examen o no, o cuál será mi puntaje? Todas esas cosas dependerán de mi humor en ese momento. Ya veo. Había considerado varios medios de persuasión, pero al intentarlos torpemente aquí podría salirme el tiro por la culata. Tendré que dejarle esto a la suerte. Pero, en última instancia, existe una alta posibilidad de que esto pueda llevar a una cantidad mínima de daño sufrido. Está claro como el día que Kouwenji quiere evitar el castigo conocido como expulsión. Solo tendré que apostar a eso. Todo lo que pude hacer fue despedirme de Kouwenji mientras se iba a cazar al jabalí. No parece que haya alguien que pueda manipular a ese hombre. No importa si se trata de Oriquita Mayor, Nagumo o sus camaradas. Esa es mi opinión honesta sobre los compañeros de clase con los que pasé casi un año. Dos dejando a Kouwenji en el bosque, regresé al circuito. Solo me había ido por menos de 10 minutos, pero probablemente ahora estamos en último lugar. No vi a ningún estudiante de mi grupo enfrente o detrás de mí, así que decidí adelantarme y alcanzarlos. Luego de un rato, divisé a Keisei y los demás caminando. Tokitou fue el primero en notarme con el resto, dedicándome una mirada después de eso. Bueno, lo encontré, pero, como pensé, no funcionó, ¿o sí? Asimoto, quien predijo que esto sucedería, sonreía amargadamente. Los otros estudiantes tampoco me culparon, sino que se quejaron de la ausencia de Kouwenji. Mientras le insultaban, de alguna forma logramos llegar al punto de retorno, donde Chabashira Sensei nos estaba esperando de brazos cruzados. No la había visto en estos pocos días, pero parece que está ayudando con varias lecciones. Todos los de segundo y tercer año han vuelto. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué hora es, Sensei? Aproximadamente las once. Eso significa que aún queda una hora hasta el descanso. Si este hubiera sido un sendero plano y prolijo, no hubiera sido tan difícil. Habría tiempo de sobra. Pero este es un camino largo y sinuoso de nueve kilómetros con una pendiente pronunciada. Nos agotaremos bastante. Si no corremos a una velocidad apropiada, esto consumirá parte de nuestro descanso del almuerzo. Me adelantaré. No quiero llegar tarde para el almuerzo. Espera. Decidimos que tiene que pasarse lista antes de que hagas eso. Cada persona firme con su nombre y su clase. Nos presentó una planilla. Probablemente registraba a todos los estudiantes que habían llegado con éxito al punto de retorno. Una vez hecho eso, Isizaki dejó al grupo atrás y se fue corriendo. Parece que en esta parte cada uno se preocupará por sí mismo más que por el esfuerzo grupal. Albert también lo siguió. Vamos, Kiyotaka. Por favor, adelántate. Me gustaría esperar y ver si Kowenji regresa o no. Está bien pero, solo tenemos una hora, ¿sabes? Tengo confianza de que soy lo suficientemente rápido. Estaré bien. Las carreras de corta distancia y de larga distancia son dos cosas distintas, ¿sabes? Bueno, supongo que no soy quien para hablar. Riéndose de sí mismo, Keisei comenzó a correr incómodamente. Entonces me adelanto. Claro. El último que quedaba, Asimoto, el Hongoi también se fue. Chabasera Sensei y yo somos los únicos aquí ahora. Supongo que no tienes algo que quieras discutir conmigo. Solo espero a Kowenji. Además, será problemático si no salgo pronto, ya que soy el último. ¿Problemático, dices? No es gran cosa. Si un estudiante tan adecuado como Isizaki procede y termina, los estudiantes que parecen que van a rendirse a la mitad ni siquiera lo notarán. No estamos siendo cronometrados. Solamente tenemos que terminarla dentro del tiempo estipulado para nosotros. No importa si terminamos en una hora o en cuatro, seguiremos siendo evaluados de la misma manera. Keisei no es la persona más adecuada, pero se esfuerza para no ser una carga. Y entonces, unos 20 minutos después, ese hombre llegó. Este parece ser el punto de retorno. Tiene hojas y polvo sobre su jersey. Evidencia de que ha estado dando bastantes vueltas. Eres el último, Kowenji. Te quedan 40 minutos. Ese parece ser el caso. Me he tomado mi tiempo, pero mi encuentro con el jabalí terminó más rápido de lo que esperaba, ¿verá usted? ¿Jabalí? Chabashira-sensei pronunció esa repentina y absurda palabra a modo de pregunta, pero Kowenji rápidamente giró y se fue corriendo. Kowenji, la lista. De lo contrario, serás descalificado. Conforme Chabashira-sensei le comunicó, Kowenji se nombró sin mirar atrás. Mi nombre es Kowenji Rokusuke. Asegúrese de recordarlo, profesora. Una majestuosa risa hizo eco a través de las colinas. ¿Está bien con eso, sensei? No indicó su clase. Ya que al menos se nombró a sí mismo, pasemos por alto el resto. Entonces yo también regresaré. Ya que salí más tarde, me pregunto cuánto tiempo pasó. Vi el letrero que advertía sobre los jabalíes otra vez y, en ese punto, vi las espaldas de dos estudiantes. Uno de ellos era Keisei, lo que dentro de todo era de esperarse. Más allá de agotarse hasta su límite, está caminando sosteniéndose del estudiante junto a él con su pierna izquierda aparentemente dolorida. El otro estudiante es Asimoto, quien por mi parte ya esperaba que se encargara de Keisei desde el principio. Conforme los alcancé, la situación se aclaró. ¿Un esguince? ¿Ayanokouji, uh? Sí, así parece. El punto de retorno fue el límite para sus piernas, Asimoto explicó en lugar de Keisei. Debe ser una pesada carga para él tener que sostener a otra persona, pero no mostraba indicios de importarle. Caminaba lentamente brindándole apoyo sin disgusto. Esto es patético, ¿por qué ni siquiera puedo hacer esto? Keisei lucía frustrado, ya estaba pensando de manera diferente que antes. Pensé que consideraba difíciles de entender a los deportes y otros exámenes variados, ya que creía que lo académico era el foco de un estudiante. Parece que su razón para elongar y correr en último lugar es el mismo que el mío. Yo también ayudaré. Dos son mejores que uno. Me situé en el lado opuesto a Asimoto y brindé apoyo a Keisei. Por favor, esperen. Si hacen algo como esto, ambos llegarán tarde para el almuerzo. Si te dejamos solo, correrás de manera imprudente, ¿no? Te lastimarás las piernas aún más, y eso es un problema para el resto de nosotros en este examen. Si podemos reducir el alcance de tu lesión perdiéndonos un almuerzo, es un precio barato de pagar, ¿no es cierto, Ayano Kouji? Así es, es verdad. Pero, es una coincidencia que los dos nos quedamos atrás, así que no te contengas. Después de que dije eso, Asimoto hizo una corrección. Somos tres. Ese Kouji está bajando increíblemente rápido. Ese sujeto es un monstruo. Creo que su fuerza física no tiene límites. No hay dudas de que es el número uno en nuestro año escolar. No es por adorarlo. Estoy hablando honestamente sobre el potencial de Kouji. Quizás nuestra clase A no recibió a Kouji por su terrible actitud. En lugar de hacerse útil, este examen me demuestra claramente que él es un obstáculo para la clase C. Ciertamente, si Kouji utiliza su potencial al máximo, sería una amenaza. No puedo afirmar si es, o no, algo bueno contar con él como arma secreta si no podemos hacer uso de él. Al final, logramos llevar a Keisei lesionado de regreso a la escuela al aire libre alrededor a de las 12.40. Después de eso, Keisei recibió tratamiento en la enfermería. Asimoto y yo esperamos en el pasillo. Luego de unos 10 minutos, Keisei retornó. ¿Cómo fue? Conforme Asimoto le preguntó eso, Keisei sonreía amargadamente y respondió. Solo es un ligero esguince. No fue gran cosa, gracias a ambos por ayudarme. Parece que le está costando usar su pierna izquierda, pero aparentemente puede caminar con normalidad. No falta mucho tiempo hasta el examen. Tienes que tener cuidado de no lastimarte más, dijo Asimoto, y le dio una ligera palmada sobre el hombro a Keisei. Sé que me ayudaste y todo pero, luego de oír eso, Asimoto inmediatamente entendió el mensaje. No te preocupes. Lo mantendré en secreto. Es más conveniente para ti, ¿cierto? Asimoto parece haber entendido sin siquiera tener que oír lo que él tenía para decir y entonces Keisei se palmeó su pecho. 3. Ya que me perdí el almuerzo, estaba más emocionado de lo usual por la cena. Después de asegurar mi asiento, inmediatamente empecé a comer. 4. Kiyopon, ¿el asiento a tu lado está libre? Oí la voz de Aruka. Cuando eché un vistazo, todos los miembros del grupo Ayano Kouji se habían reunido. Qué fastidio, Kiyopon ha sido difícil de encontrar estos últimos días. Perdón. No sabía qué hacer en esta cafetería tan espaciosa. Ya que se supone que tenemos que actuar juntos en grupos, debe ser difícil reunir a los miembros del grupo usual. Ya que no hay suficientes asientos donde me encuentro, me moví a un lugar donde podíamos caber los 5. H. Ha pasado tiempo, Kiyotaka-kun, dijo Airi tímidamente. Es inusual que nosotros no hablemos en el transcurso de una semana. Porque incluso en las largas vacaciones nos llamábamos o nos reuníamos. Más importante, Miyachi se encuentra bien. ¿Estás con Ryu en Kun, cierto? Le preguntó Aruka a Kito. Quizás se enteró de eso en otra parte. Bueno, de alguna manera, supongo. Mantengo la guardia cerca de él, pero luce algo distinto de lo usual. Incluso está tomándose las lecciones muy en serio. ¿Incluso durante el zazen y el relevo de larga distancia? Sí. Es tan normal que da miedo. Por el contrario, se está conteniendo a sí mismo mejor que los más topes. Es solo que, traté de hablarle algunas veces, pero no parece que quiera andar con nadie. Tal vez el shock de haber perdido una pelea lo enloqueció. No sé nada sobre eso. Él no es del tipo de persona que se obsesiona con el pasado. A Kito se envolvió como diciendo que no podía permitirse bajar la guardia. Más importante, ¿qué hay de ti? ¿Te estás llevando bien con las demás? Yo. No pasa nada realmente. No soy cercana con nadie y tampoco peleo con nadie. Airi y yo estamos en el mismo grupo, así que eso es suficiente para mí. Me alegra que Aruka-chan esté allí conmigo. Aparentemente, las dos están en el mismo grupo. Debe ser reconfortante tener al menos una amistad íntima allí contigo. Parece que nuestro grupo es el mayor problema, Kiyotaka. Tal vez. ¿Eh, en serio? Aruka y Airi se miraron, como diciendo que no habían escuchado ningún rumor en particular. Está Kouenji, quien no hace caso a nadie, e Isizaki, quien ataca a cualquiera. A él tampoco podemos controlarlo. Quizás porque Albert está allí con él. Son un fastidio. Así que Kouenji-kun está contigo, ¿estás bien, Kiyotaka-kun? Él no es directamente dañino. En todo caso, Isizaki es el problema, ¿cierto? Quizás está actuando Altanero porque Ryuen fue vencido. Hasta hace poco no había sido más que un Lakayou. En cuanto a Isizaki, siento que el hecho de que se encuentra en el mismo grupo que yo es la principal causa de esto. Sintiendo enfado y frustración acumulada en su interior, puede que esté desquitándose con cualquiera que no sea yo. De todas maneras, necesito trabajar duro como líder. Que Isizaki, cargando una bomba consigo, está tratando de unir al grupo desesperadamente. Los chicos lo tienen difícil, de de alguna forma siento que nosotras somos las que estamos fuera de lugar aquí. ¿No está bien? Si a ustedes les va bien, eso nos dejará más tranquilos a nosotros, ¿cierto? Lo que dice Akito es correcto. A pesar de que estoy recibiendo información de parte de Kei, aún quedan partes sobre la situación de las chicas que no puedo ver. Si Aruka y Airi están el mismo grupo, avanzando firmemente sin problemas, eso significa que podemos concentrarnos más en nosotros mismos. Cuatro finalmente es martes, el sexto día de nuestro campamento de entrenamiento. Y como tal, empecé a oír algunas quejas extrañas viniendo de los chicos. Están comenzando a extrañar al sexo opuesto. Quejas así. De alguna forma, siento que el número de chicos ansiando la cena se ha incrementado. Estar rodeado de chicos ciertamente es tranquilo, pero no exactamente glamoroso. Ah, mierda. Siento que voy a perder la cabeza si sigo rodeado por chicos. Yo ya estaría muerto si esta fuera una escuela de varones. Esa opinión era compartida equitativamente por todos en el grupo. De todas formas, está empezando a apestar con tantos chicos cerca. Es inevitable que, con el tiempo, él tenga una imagen de nosotros como un montón de sudorosos. Pero la verdad es que no hay muchos estudiantes aquí que estén sudando siquiera. Agradezco que no estemos en verano. Pero, personalmente, me siento más tranquilo con los chicos. Vale la pena repetirlo ya que es importante. Ah, mis caderas, exclamó Keisei en medio de la limpieza, y se agachó. Cada día, sin importar las lecciones que iban a darse, teníamos que limpiar y preparar el desayuno. Los estudiantes que no son aptos estaban alcanzado su límite. Keisei, quien ha admitido que no tiene mucha confianza en sus habilidades físicas, se queja del dolor. El área que estamos limpiando es grande y por lo tanto nuestro grupo, que ya de por sí es pequeño, debe trabajar más que los otros, ya que incluso perder a un solo hombre nos afecta. ¿Qué quieres decir con que te duelen las caderas? Hazlo apropiadamente. Isizaki se acercó a Keisei y lo levantó forzosamente del brazo. Él lo sé. Lo haré apropiadamente, suéltame. Entonces hazlo apropiadamente, reprochó Isizaki, y regresó a su propio trabajo. Keisei inmediatamente trató de retomar la limpieza, pero su cuerpo no se movía adecuadamente. En particular, estaba claro que no podía mover la pierna que se había esguinzado. Kuru, Keisei gimió suavemente. Parece que está soportando el dolor, pero si se sobreesfuerza demasiado, le afectará mañana. Tómate un descanso, puedo tomar tu lugar. Ya que no podía evitarse, decidí limpiar el sector de Keisei en su lugar. Perdón por esto, Kiyotaka. Nos ayudamos entre nosotros cuando uno está en problemas. Y esto debería resolver el problema. Sin embargo, acabas de decir que lo harías tú mismo, ¿o no? Quizás no le agradaba el hecho de que yo le estaba dando una mano, ya que Isizaki interrumpió de esa manera. Pero sin hacer contacto visual conmigo. ¿Eres el líder, no? No te quejes por algo como la limpieza. Ya lo sé. Keisei se siente responsable. Es inevitable que responda así cuando lo presionan. No lo entiendes. Ahora tratas de pasarle el trabajo a alguien más. No me agrada lo que estás haciendo. Di que lo harás tú mismo. Yo lo haré. Yo lo haré. A eso me refiero. Haga lo que haga, no le des una mano, a Yanokouji. Isizaki me habló por primera vez. Y luego, inmediatamente, se distanció de mí como escapando. Aunque implique que Keisei se lastime en el proceso. Si se lesiona lo suficiente como para no poder continuar será su problema. Aparentemente Isizaki no aceptará ningún intento de ayudar a Keisei, aunque sea a expensas del grupo. Albert silenciosamente se aproximó a Isizaki y trató de decir algo, pero no parece que él esté dispuesto a escuchar. Lo siento, Kiyotaka. Parece que tendré que aguantarme. Probablemente piensa que empeorará el humor del grupo si no lo hacía. En los últimos días, Isizaki no debe haber estado muy feliz con la actitud de Keisei. Tal vez no podía soportar el hecho de que Keisei vino aquí solo para depender de alguien más. Y Keisei entendía eso, por lo cual aceptó la advertencia de corazón y decidió hacerlo él mismo. Aún así, sobreexigirse demasiado aquí podría tener consecuencias más tarde. Aunque aguante el día de hoy, no sabemos qué sucederá mañana. El propio examen incluye evaluaciones físicas, tales como Zazen y el relevo de larga distancia. Cuando llegue el momento, él podría sufrir aún más de lo que está sufriendo ahora mismo. Me gustaría informarle a Isizaki acerca de eso, pero no parece que vaya a ser tan simple. Oye, Isizaki. Eso es ir demasiado lejos, y a Iko, habiendo visto la situación, le reprochó a Isizaki. Es su culpa por no poder limpiar apropiadamente, ¿cierto? Lo sé. Pero en ese caso, ¿qué hay de él? Ve a advertirle a él también, dijo Yaiko señalando a Kouenji, quien no había mostrado indicios de limpiar desde el primer día. No puedo comunicarme con ese tipo en japonés. No tengo tiempo para persuadir a un gorila. No es como si no lo hubiera hecho, ya que Isizaki ya le había advertido a Kouenji varias veces. A pesar de eso, él no mostró indicios de hacer algo y, por lo tanto, Isizaki se rindió. En cierto sentido, la diferencia entre Keise y Kouenji sería que puedes comunicarte solo con uno de ellos. Si tienes un problema con eso, puedes ir y persuadirlo tú mismo. Aunque solo será una pérdida de tiempo. Eso es, de acuerdo, solo tengo que ir, ¿cierto? Yaiko tomó una escoba cercana y caminó hacia Kouenji. Es inútil. Solo esperen y vean, y Isizaki se burló riéndose. Yaiko le presentó la escoba a Kouenji e intentó persuadirlo para que limpie. Pero, después de unos pocos minutos de hacerlo, escapó luciendo completamente agotado. A pesar de que hemos sido parte de este grupo por unos pocos días, al final seguimos siendo enemigos. Es imposible que marche bien. La mayoría de los estudiantes probablemente quiere disolver este grupo tan pronto como sea posible. Sin embargo, lo importante aquí es que no todos los grupos son como el nuestro. Aún si solo es superficial, también es cierto que hay grupos que están profundizando sus vínculos al punto en que casi son como compañeros de clase. Esto no se limita solo a los unros años, sino que el mismo fenómeno puede observarse entre los estudiantes senior que han estabilizado las relaciones internas entre clases. Porque probablemente entienden que cooperar aquí es por el bien de todos. Estudiantes que no son capaces de pensar con antelación y estudiantes que actúan solo con malevolencia. A menos que haya una avasallante diferencia en habilidad, no es tan difícil de predecir el resultado. Ah, no puedo hacer esto. Es demasiado estúpido. ¿Por qué tengo que jugar a los amigos con gente de otra clase? ¿Verdad, Albert? Albert no asintió ni negó, pero Isizaki siguió hablando solo. Odio este grupo desde el fondo de mi corazón. Ese gorila de Kouenji y también el bocón de Yukimura, que ni siquiera puede con una maratón de entrenamiento. Estas tontas clase A y clase B que no hacen nada en absoluto. Es jodidamente estúpido. Golpe. Isizaki pateó la escoba. Eres libre de hablar mal de nosotros todo lo que quieras pero, por favor, haz la limpieza. Cállate. Kouenji no está haciendo nada, porque yo sí debería. Entonces no tienes ningún derecho a advertir a Yukimura en primer lugar, ¿o sí? Asimoto trató de explicarlo, pero Isizaki ya no escucha. Abandonó la limpieza. Baño fue lo único que dijo antes de irse. Incapaz de detenerlo, Keisei se mordió los labios con frustración. Keisei, será mejor que dejes de cargar con todo. No puedes cambiar nada en los dos días que quedan. Puede que termines arrepintiéndote y luego si cometes un error en tu juicio ahora, le di ese consejo. No, traté de confirmar eso con él. Lo entiendo, no pero hay otra opción, ¿o sí? Si dependo de alguien más, Isizaki se alienará más y más del grupo. Pero si no hago nada, entonces la probabilidad de que nuestro grupo quede en último lugar es alta. En ese caso, tengo que hacerlo, sea insensato o no, ¿cierto? Si no hay otra manera excepto la que dijo Keisei, entonces la opción de continuar temerariamente sería la mejor de las opciones disponibles. Si no hay opciones disponibles, entonces uno tiene que forjar un nuevo camino. Sin embargo, ahora mismo no parece como si Keisei estuviera a la altura de la tarea de forjar un nuevo camino o, en otras palabras, crear una opción. Alguien que es capaz de comprender este grupo y tomar acciones por el bien de otros. Mire a Asimoto, el hombre que limpiaba en silencio. Evitando que Isizaki vaya por Kouenji el segundo día, él da la impresión de alguien que podría asegurarse de llevar al grupo unido desde una distancia apropiada. También actuó perfectamente durante la maratón de entrenamiento. No sé qué tan alta es la valoración que Sakayanagi y Katsuragi tienen de él, pero creo que es un hombre altamente capaz. Esto es basado en la conjetura de que estaré luchando con él como un enemigo, pero más allá de la agresiva Sakayanagi y el conservador Katsuragi, él es alguien difícil de interpretar y, por lo tanto, alguien contra quien es difícil luchar. Por cierto, no olvides que yo también estoy aquí. Si algo te molesta, ayudaré tanto como pueda. Gracias, Kiyotaka. Oír eso me tranquiliza un poco. Si estas palabras pueden calmar a Keisei, no me cuesta nada pronunciarlas. 5. Después de eso, no puedo decir que mi grupo está marchando bien, ni siquiera como adulación. A pesar de sentirse responsable, Keisei no fue capaz de dar órdenes apropiadamente como nuestro líder Eishizaki dejó de hablar con todos, excepto con Albert. Incluso durante la hora de la comida, que es la única oportunidad que tenemos para reconciliarnos con nosotros, nuestro grupo no se reunió. Supongo que dejaré de lado a los chicos por ahora. Porque no hay nada que pueda hacer por este grupo. Porque aunque le dé un consejo al afligido Keisei y al antagonista Eishizaki, no tengo intención de actuar de manera directa para salvarlos. Como mi primer paso para salir del escenario, involucrarme profundamente aquí iría en contra de mis intereses. Entonces recordé a Aruka y a Iri, y decidí investigar los movimientos de las chicas una vez más. Sin embargo, no es fácil hacer contacto con Kei otra vez. Probablemente tiene asuntos que atender y podrían surgir sospechas sobre nuestra relación si nos ponemos en contacto repetidamente. Además, la información que quiero tener en manos no es información sobre las chicas de primer año, sino de las de dosdo y tercer año. Las verdaderas intenciones de Nagumo, quien desafió a Orikita Mayor a un enfrentamiento. Me gustaría confirmarlo. En ese caso, el número de personas a las que puedo aproximarme es aún más limitada. Por esa razón, traté de hacer contacto con Kiriyama al dejar un rastro que él podría notar, pero Kiriyama sigue siendo parte del grupo de Nagumo. Aunque en su interior le guarda rencor a ese hombre, probablemente no ofrecerá ningún consejo esta vez. Me gustaría atacar desde un ángulo distinto, desde más allá de la mira de las expectativas de Nagumo. Y eso me llevó a darme cuenta de la existencia de cierta persona. Hice que Kei investigue a cierta chica de dosdo año. Esa persona es Asaina Nazuna. Alguien que pertenece a la misma clase que Nagumo Miyabi y que también es personalmente cercana a Nagumo. He visto a Asaina comiendo en esta gran cafetería junto a sus amigas varias veces. Y hoy, observé atentamente los movimientos de Asaina desde cierta distancia. No es parte del consejo estudiantil, pero tiene una influencia considerable en su clase y aparentemente incluso es una gran influencia sobre el propio Nagumo. Hay varios otros chicos y chicas que están cerca de Nagumo, pero hay dos razones por las que elegía a Asaina como mi fuente de información. La primera razón es que, a pesar de su apariencia y modales severos, es muy diligente y nunca olvida una deuda. Además de que no idolatra a Nagumo. Y la otra razón es que los dos hemos tenido un encuentro por casualidad. El problema para recabar información sobre Nagumo es que la totalidad de los dos dos años están subordinados a Nagumo. Si hago contacto torpemente, corro el riesgo de entregar información sobre mí mismo. En cuanto a eso, necesito reducirlo a alguien con menos probabilidad de filtrar información. Es por eso que nuestra reunión casual se convertirá en un arma poderosa. Información que sólo yo podría conocer. Información que sólo Asaina podría entender. Pensé en aprovechar el producto de esa casualidad. Casualidad. Con eso me refiero al amuleto. Es algo que se le cayó a ella hace un tiempo y que yo casualmente levanté. En ese momento no pensé mucho en eso antes de entregarlo, pero aparentemente es un objeto inesperadamente valioso para ella. La evidencia que fundamentaba esa afirmación es el hecho de que ella trajo consigo ese objeto incluso a este campamento de entrenamiento. Pude confirmar que ella lo mantiene cuidadosamente sobre su cuerpo en todo momento. Ocasionalmente, una conexión se formó a través de la casualidad y que puede llegar a ser más poderosa que una conexión deliberadamente forjada. Aprovechando esa casualidad, debería al menos asegurar si ella puede convertirse o no en una existencia de la que puedo extraer información respecto de Nagumo. Precisamente porque estamos en medio de un campamento de entrenamiento es que hacer contacto con ella es fácil. Ahora el único problema restante es cómo convertir ese encuentro indirecto en uno directo. Si me aproximo abiertamente a Asaina, ella o alguien cercano a ella se lo informarán a Nagumo. Me gustaría evitar eso. He buscado una oportunidad todo el tiempo pero, durante la cena, Asaina casi siempre pasa su tiempo con alguien más. No pude hallar una oportunidad para estar a solas con ella. Y hoy, esa oportunidad dorada surgió. Voy al baño. De esa forma, Asaina interrumpió su cena. Extrañamente para una chica, nadie más la acompañó, así que inmediatamente seguía a Asaina. No sería correcto interrumpir su camino al baño, por lo que decidí esperar pacientemente a su regreso. Como mucho, tendré unos cinco minutos para hablar con ella. Más importante que eso, la propia Asaina podría ser reticente. No sé cuánto podré acercarme a ella en esos cinco minutos. Hay una necesidad absoluta de enfatizar sobre la parte de lo casual. Pronto, Asaina retornó. Como siempre, lleva su amuleto en su muñeca izquierda. Fingí pasar casualmente junto a ella. ¿HMM? Susurré de manera que podía parecer tanto un murmullo para mí mismo como un llamado hacia Asaina. Y cuando lo hice, Asaina inesperadamente se detuvo y giró. Si no respondo a eso, Asaina probablemente asumirá que estaba hablando conmigo mismo y se irá. En esa corta brecha, actúe. Ah, lo siento. Pensé que había visto ese amuleto hace un tiempo. Por favor no te preocupes por mí, dije, e hice el amague de irme. Si no responde a eso, también estoy preparado para iniciar la conversación yo mismo. Ya no hay más stock de este amuleto en la escuela. Ya que me respondió apropiadamente, continué sin vacilar. ¿En serio? Por casualidad, ¿se te cayó ese amuleto hace poco? Si digo eso, Asaina debería entender inmediatamente. ¿Puede ser que, eres el que encontró mi amuleto? Me lo pregunto. Encontré uno en mi camino de regreso durante las vacaciones de invierno, cuando fue exactamente. No dije exactamente cuando con detalles. Fingí no recordar. No creo que me equivoque. Ya veo, fuiste tú, Asaina rió alegremente y se acercó a mí. Gracias. Después de que me di cuenta que lo había perdido en alguna parte, me he estado inquietando. Desde entonces he tenido miedo así que empecé a usarlo siempre, verás. Miró tímidamente su muñeca. Este amuleto es algo que compré en esta escuela. No es como si tuviera un vínculo fuerte en particular con él. Es solo que, como debería decirlo, es mi apoyo mental. Cuando llevo esto en la mano me siento más tranquila. Es por eso que cuando lo perdí, sentí como si fueran a suceder muchísimas cosas malas, y eso me puso ansiosa. Por eso estoy muy feliz de poder conocer a la persona que lo encontró y lo devolvió. El propósito de un amuleto, en primer lugar, es hacer exactamente eso. Pensar que la persona que lo encontró serías tú. ¿Me conoces? Llamaste mucho la atención durante la carrera de relevos contra Orikita, Senpai. Hace poco, Miyabi, no, el presidente Nagumo te habló, ¿cierto? Puede ser que estabas allí. Por supuesto, ya lo sabía. Y Chinose también estaba allí aquel día. Bueno, supongo. Fingiré que no noté a Saina hasta el día de hoy. Porque si lo echo a perder y le dejo saber que yo ya la había notado desde hace un tiempo, parece del tipo de persona que aumentará la guardia respecto de mí. Ya que haber levantado el amuleto no es más que una casualidad, este encuentro también debe ser una coincidencia. Tengo bastante confianza en mi velocidad pero, a decir verdad, eso es lo único en lo que soy bueno. Quizás llamé la atención del presidente Nagumo debido a algún malentendido, dije, como si eso me estuviera afligiendo, y a Saina asintió repetidamente como comprendiendo. Ese chico respeta mucho a Orikita, Senpai. O mejor dicho, lo ha tenido como objetivo por eso cuando no fue tomado en serio en el relevo, debe haberse puesto celoso de ti. No pude sentir intenciones ocultas detrás de las palabras de Saina. Para mejor o peor, ella tiene una personalidad honesta. Decidí dar otro paso. ¿Cómo puedo quitarme de encima la atención de Nagumo Senpai? ¿Qué tal si lo derrotas? Bajándole un poco los humos. Personalmente me gustaría que mi Yabi también pierda un poco, dijo mientras reía. Por supuesto, probablemente solo sea una broma sin intenciones serias por detrás. Sin embargo, me acerré de eso con osadía. Ya veo, eso podría ser una opción. Cuando respondí de esa forma, a Saina inmediatamente lució perpleja y me miró. Después de unos segundos, estalló en risas. ¡Ajajaja! Vamos, solo estaba bromeando. ¿No te diste cuenta? A Saina reía casi hasta las lágrimas y me golpeó en el hombro. Si Nagumo Senpai cae, ¿eso te molestaría? Ya que a Saina aún piensa que estoy bromeando, decidí hablar con un tono más fuerte con ella. Si a Saina es del tipo de persona que le informará esto a Nagumo, sea como sea estaré acabado. Incluso si se lo informa ahora mismo, ella terminará pensando que solo soy un alumno descarado de primer año. ¿Lo dices en serio? ¿Estabas bromeando, no, Senpai? Mira, esto es algo sobre lo que un alumno de primer año no puede hacer nada al respecto, dijo y se disculpó por bromear. Pero continué con el mismo tono. Entre todos los estudiantes de segundo año que he visto hasta ahora, a Saina Senpai parece la más directa. ¿La más directa? Es que es difícil obtener información sobre los segundos años que Nagumo Miyabi domina. Estás diciendo algo bastante escandaloso. Yo también soy de segundo año. Miyabi y yo de hecho tenemos una profunda relación, ¿sabes? No se trata de si es profunda o superficial, es sobre cuánto han sido influenciados por él. Eso es lo importante. De cualquiera manera, ya que están en la misma clase, es imposible que sean enemigos. Sin importar que piense sobre Nagumo, ella probablemente no querrá que su clase esté en desventaja. Aunque pienso que son similares. Bueno, por favor solo piensa en esto como las tonterías de un alumno de primer año, tras lo cual hice una reverencia. Discúlpame, con permiso. Ah, espera un minuto. De alguna forma, esto me hace quedar como la villana aquí. Exhaló y luego sonrió. Entiendo que no estás bromeando. Es por eso que como disculpa, por favor déjame pagarte por haber encontrado mi amuleto. Si hay algo que quieras preguntarme, te responderé. ¿Estás de acuerdo con eso? Bien podría apuntar a Nagumo Senpai, ¿sabes? Para ser completamente honesta, no creo que la situación cambie solo porque hable contigo. Parece estar segura de que si me da información de algo sobre los dos dos años, no tendrá mayor influencia. En otras palabras, es información que sería inútil aunque yo la conozca. Si así es como ella lo ve, estoy extremadamente agradecido por eso. Entre las chicas de segundo año, ¿cuántas de ellas son particularmente íntimas con Nagumo Senpai? ¿Chicas que son íntimas con él? Todas ellas. Porque confían en Miyabi más que en cualquier otro chico, verás, sé que él no es del tipo de enemigo contra el que funcionarán métodos ordinarios, pero sí que tiene un alcance muy amplio. ¿Qué hay de las personas que actúan como peones de Nagumo Senpai? ¿Crees que te contaré tanto? Como una senpai, ¿no te importaría darle un poco de crédito a los de primer año, o sí? ¿Dices eso? ¿Eres atrevido? Dijo, y rió. Pero no estuvo en contra. Bueno, no es como si me correspondiera decir algo ni nada. Los de segundo año tienen un fuerte sentimiento de camaradería. Honestamente, nosotros los de segundo nos dividimos en grupos más rápido que los de primer y tercer año, ¿no? Después de que recibimos la explicación en el autobús, inmediatamente compartimos información entre las clases bajo órdenes de Miyabi. Técnicamente deberían ser enemigos, pero, como sospechaba, parecen encontrarse en un estado de cooperación. Asaina me dijo los nombres de los representantes de cada clase. Manteniendo contacto entre los cuatro autobuses, pudieron decidir sus grupos pequeños hasta cierto grado. Parece que las chicas hicieron algo similar. ¿Qué hay de cuando se combinaron con los grupos de primer y tercer año? ¿Lo decidieron aleatoriamente? La propuesta de Nagumo para los chicos fue un sistema de reclutamiento por parte de los unrosaños. ¿Eh? Bastante. ¿Bastante? ¿Eso significa que hubo una excepción? Asaina parecía pensar profundamente mientras cruzaba sus brazos. ¿Por qué exactamente? Podía darme cuenta de que Asaina albergaba dudas. Quizás no halló una resolución inmediata ya que se mantuvo en silencio. ¿No vas a decirme? No es eso. Hubo un pedido de las chicas de segundo año cuando se formaron los grupos grandes. O mejor dicho, ellas hicieron algunos ajustes. Ese pequeño grupo consistía de personas con las que Nagumo podía contar. Si los grupos son formados en base a las órdenes de Nagumo, existe la posibilidad de que fueron confiadas con un rol especial. Es una conclusión a la que no podrías ser capaz de llegar a menos que conozcas los asuntos internos de los dos dos años. Desde la perspectiva de los de primer y tercer año, solo parecerán ser amigas reuniéndose como un rebaño. ¿Hay alguna estudiante prominente de primero o tercer año en ese grupo grande al que esas chicas pertenecen? Aunque me preguntes eso, no conozco mucho a los primeros años. Pero supongo que de las de tercer año, está Tachibana Senpai, quien solía ser la secretaria de Oriquita Senpai. Ah, pero la líder es alguien más. Así que no pasará nada extraño, te lo digo. En primer lugar, Miyabi dijo que quiere luchar de manera justa, ¿no? Tienes bastante fe en Nagumo Senpai. Oriquita Mayor también parecía tener cierta fe en las palabras de Nagumo. Si creo en las palabras de Oriquita Mayor y Asaina, toda esta cadena de sospecha podría etiquetarse como falsa. Que él está tratando de usar la sospecha de que usará algún otro método mientras promete luchar de manera justa para alejarnos y arruinar nuestro enfoque. Él siempre cumple sus promesas. Es por eso que no jugará sucio. En primer lugar, incluso si el grupo de las chicas tiende alguna clase de trampa, no afectará a la pelea entre Oriquita Senpai y Miyabi, ¿o sí? Es cierto. Eso es, sin dudas, irrelevante. Las dudas de Asaina son bastante correctas. La propuesta de Nagumo era que su grupo y el de Oriquita Mayor se enfrenten. No tiene nada que ver con las chicas. Es por eso que, incluso si las chicas que son especialmente íntimas con Nagumo están en el mismo grupo que Tachibana, sería irrelevante. Significa algo así como luchar públicamente mientras planea algo por debajo de la mesa y aún así que resulte ser una pelea pública al final. Entonces, eso significaría que las palabras aparentemente serias que dijo cuando hizo contacto con Ishikura Senpai de tercer año también fueron fingidas. Si hablamos sobre sondear a alguien normalmente, sería algo así como que aparezcan varias piezas antes de que caigan y desaparezcan. Una manera bastante interesante de hacerlo. A diferencia de Sakayanagi o Ryuen, esta es una estrategia con un estilo propio y único. Ahora bien, si tengo algo en particular para decir, es que será tu derrota si te interesas en eso. Fuiste de gran ayuda. Debería agradecerle a Asaina por escuchar mi pedido irrazonable y por contarme sobre sus asuntos internos. Por supuesto, viéndolo desde la perspectiva de Asaina, ella no cree que lo que hizo aquí estorbaría a mi Yavi en absoluto. Porque probablemente no piensa que alguien como yo podría convertirme en un enemigo. Bueno, haz tu mejor esfuerzo y dale un buen susto a mi Yavi. Estaré apoyándote, solo un poco. Ah, hay una sola cosa más. ¿HMM? Combinando esto con la información que obtuve de Key, la precisión se incrementa aún más. Decidí ir un paso más allá. 6 La noche del sexto día caía con el grupo de mal humor. Si dejamos que este día termine así, el grupo probablemente ni siquiera se reunirá mañana. Esperaba que esta terrible relación se extendiera. Y de ser así, será difícil obtener un puntaje alto en el examen que nos espera en dos días. Incluso después de que regresé a la habitación luego de bañarme, el humor aquí es tan malo como nunca. Y si Zaki puso una pared alrededor de sí mismo, sin hablar con nadie. Que Ise y se está culpando a sí mismo severamente y está atrapado en su propia celda, ni siquiera habla. Los estudiantes de la clase B, en un intento por animarnos, continuaban charlando emocionadamente pero, sin poder soportar más la atmósfera opresiva alrededor de ellos, eventualmente también se quedaron en silencio. Después de confirmar que casi era de apagar las luces, la Ico apagó las de nuestra habitación. Con el fin de rápidamente ponerle fin a este día. Oye, Isizaki. ¿Puedes darme algo de tu tiempo? En la oscuridad, fue Asimoto el que rompió el silencio. No, no puedo. Asimoto le habló desde su litera, pero Isizaki lo rechazó. A juzgar por el sonido de las sábanas, supongo que nos dio la espalda. Si seguimos así, nuestro grupo estará en un gran problema. Puede que tengamos algunas ventajas porque solo hay unos pocos de nosotros, pero por otro lado, cargamos con varias desventajas cuando se trata de los contenidos de este examen. En el peor de los escenarios, Yukimura y alguien más podrían ser expulsados. De ser así, ¿no sería Isizaki el que se ha arrastrado? Es lo que implica ese comentario. Cállate. No me importa la expulsión ni nada. Qué fastidio, parece que aunque Asimoto le ofreció una mano de ayuda, Isizaki la rechazó. Asimoto suspiró como rindiéndose. Fuuu. No podía ver el rostro de Asimoto en la oscuridad. ¿Eso significa que nuestro grupo ya no puede regresar a un estado funcional? Es hora de que nos rindamos. Jugué Sokcer durante la primaria y la secundaria. Era una escuela prestigiosa, por lo que cada año nuestro equipo jugaba en las nacionales. No éramos ases bajo ningún punto de vista, pero jugábamos nuestros partidos de manera regular y nos fue relativamente bien. Asimoto dijo esas palabras a nadie en particular, sino a todos en la habitación. ¿No estás en el club de Sokcer, o sí? No luces lesionado para mí. Daiko señaló en la oscuridad. No. Sé que hoy en día no es algo popular, pero hubo un tiempo en que solía fumar. ¿Entonces te echaron cuando te descubrieron? No. No. Me aseguraba de fumar en secreto. Solo mi familia lo sabía. Aunque fumar sea malo, no es una razón para renunciar al Sokcer. Las dudas de Yair Codieron en el blanco. Si nadie se entera, no habrá problema. Me sentía alienado. Mientras todos se reunían con el objetivo de ganar las nacionales, yo observaba eso a solas con frialdad. Sentía que no pertenecía allí. Y además, probablemente no me gustaba mucho el Sokcer. Fue por eso que fácilmente pude renunciar y estudiar. Era bastante capaz en primer lugar, por lo que no fue tan difícil para mí mantener el ritmo de mis estudios. ¿Estás alardeando? No puedo escuchar esto, y Shizaki interrumpió con desagrado. Para mejor o peor, apenas pude hacerlo moderadamente bien. Pero a veces siento arrepentimiento. Cuando veo a Hirata y a Shibata practicando en los campos, termino pensando que yo podría haber estado ahí. A pesar de que no me gustaba tanto. ¿No es extraño? Asimoto reía como burlándose de sí mismo, ¿qué hay de ti? ¿Cómo fue tu infancia, y Shizaki? ¿U? ¿Por qué me preguntas a mí? Por ninguna razón en particular. Ah, no tengo nada que decir. Se negó a hablar. ¿Qué hice y entonces abrió la boca para unirse a la conversación que sucedía en la oscuridad? Desde pequeño todo lo que hice fue estudiar. Quizás fui influenciado por mi hermana mayor que aspiraba a ser profesora, siempre actué el rol de estudiante modelo. Desde la primaria, ella me daba problemas que eran absurdamente difíciles de resolver. Es una hermana bastante irrazonable. ¿Entonces así fue como te volviste tan bueno para estudiar? Asimoto, como prolongando la conversación, le preguntó eso a Keisei. Sí. Y además, no soy bueno en deportes. Sin importar lo que hacía apenas, pude aprobar la mayoría de las veces. Decidí no superar mi debilidad y en cambio mejorar mis fortalezas. Porque pensaba que con la excepción de aquellos que apuntan a ser atletas profesionales, mejorar tus habilidades físicas es inútil. Después de matricularme en esta escuela, enfrenté varias dudas. Nunca dudé de que alguien como yo, quien puede estudiar mejor que nadie, es más que apartamento para la clase A como rememorando, Keisei dejó de hablar y pensó por un rato. La clase a la que Keisei fue asignado fue la clase de la desesperanza que debe haber sentido en ese momento debe haber sido inconmensurable. Después de eso, cosas que no podía aceptar sucedían una tras otra. No podía aceptar el sistema de responsabilidad conjunta de la clase y no podía comprender el estilo de vida que tuvimos que vivir en la isla deshabitada, en nuestra clase, sudó era mi polo opuesto. A pesar de que se destaca en deportes, no podía estudiar. Al principio pensé que me habían obligado a soportar una carga absurda. Pero en la isla deshabitada y durante el festival deportivo, sudó fue por mucho más útil que yo. Vi esa silueta brillante suya junto a mí, había algo de frustración en sus palabras. Para ser honesto, aún hay algunas cosas que no puedo aceptar. Pero lentamente, comencé a darme cuenta. Que si estudiar es lo único que puedes hacer o si los deportes son lo único que se te da bien, no es algo bueno. Eso también aplica a este examen. Si no podemos hacer ambas cosas, no podremos obtener un buen puntaje. ¿Me equivoco, Isizaki? Keisei dirigió la conversación hacia Isizaki. Entonces, ¿por qué? Al igual que en el festival deportivo y en la isla deshabitada, estoy repleto de sentimientos de humillación. Soy una carga para el grupo. Me lastimo y termino incrementando la carga sobre alguien más. Más importante, terminé bajando nuestra moral. No fui capaz de demostrarle nada a Isizaki, quien contribuyó al grupo más que la persona promedio a pesar de sus quejas. Isizaki, quien estaba a punto de burlarse de él, se detuvo. No puedes ver nada. Es precisamente porque estamos a oscuras que no puedes ver el rostro de la otra persona que eres capaz de expresar cosas como esta. Lo siento, Isizaki, siento que el líder que debería dar el ejemplo se encuentra en una condición como esta. Trató de reprimirlo, pero pude darme cuenta de que Keisei estaba llorando. Pero nadie es lo suficientemente burdo como para irrumpir. No es como si estuviera llorando porque quiere, eran lágrimas de frustración. No me jodas, porque estás disculpándote, quiero decir, yo fui el que te culpó. Isizaki rió burlándose de sí mismo y continuó. En primer lugar, tú aceptaste el rol de líder cuando nadie más lo hizo. A pesar de que lo empujamos a ese rol, él podría haberse negado. De hecho, el propio Isizaki lo rechazó. Isizaki probablemente reconoció la buena voluntad de Keisei al aceptarlo. No me agradó recibir órdenes de ti, pero sin esas órdenes, al grupo probablemente le habría ido peor. Tanto cuando se trató de preparar el desayuno como en la maratón de entrenamiento. No hay dudas de eso, dijo Asimoto, riendo. Estudiantes que se destacan en lo académico, estudiantes que no se destacan en lo académico. Estudiantes que se destacan en deportes y estudiantes que no se destacan en deportes. Todo tipo de estudiantes distintos reunidos para formar una clase, o un grupo. Hay problemas por hallar como enemigos y aliados. Por aquí y por allá, Baiko y los otros estudiantes comenzaron a charlar. Este día y esta noche, por primera vez, nuestro grupo empezó a actuar como un grupo apropiado. Eso es lo que sentí. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas, capítulo 6, cosas que se pierden, cosas que no se pierden, introducciones temprano por la mañana del séptimo día del campamento de entrenamiento. Nuestro grupo dejará de existir después de hoy. El examen se llevará a cabo mañana a primera hora. Aunque las acciones de Asimoto salvaron al grupo del colapso total, este grupo único y las relaciones que hemos construido como parte de él también finalizarán con el examen. Probablemente, hay más que unos pocos estudiantes sintiéndose tristes por eso. La mayoría de los estudiantes en nuestro grupo también, a pesar de su antipatía hacia Kouengi, se están llevando bien entre sí. Respecto a Isizaki, él probablemente me odia más a mí de lo que odia a Kouengi, pero está haciendo su mejor esfuerzo por no demostrarlo. Para ser honesto, puede que quiera acecharme, pero Isizaki sabe muy bien qué sucederá en ese caso. Ese comportamiento rudo suyo es similar al de Sudou, pero, cuando se trata de interpretar el humor del momento, Isizaki es muy superior. Tengo la impresión de que respeta a sus oponentes y acepta lo que no puede negarse. Probablemente es por eso que Ryuen lo mantuvo a su lado. Pero eso no necesariamente significa que Sudou es inferior a Isizaki. Sudou es muy superior cuando se trata del lado físico de las cosas y, muy posiblemente, Sudou también lo supere en habilidad académica. Ya que Orikita lo está guiando, Sudou seguirá desarrollándose lentamente. A pesar de que son similares, las armas que cada uno posee son fundamentalmente distintas. Me gustaría repasar la cuestión del relevo de larga distancia que haremos mañana. Por favor escúchenme. Todos, mientras seguían en sus respectivas camas, miraron a Keisei. Solo somos 10 personas, por lo que cada uno necesita cargar un gran peso, pero dependiendo de las circunstancias, eso podría terminar siendo una ventaja. ¿Qué quieres decir? ¿No es mejor tener más personas? Porque entonces la distancia que tenemos que correr decrece. Ciertamente, si tuviéramos 15 personas para dividir la carga equitativamente, no pesará tanto sobre cada uno, pero también existe la alta posibilidad de que habrá estudiantes lentos mezclados. Puedes contar el número de estudiantes que se destacan en larga distancia en nuestro año escolar con los dedos de una mano. Eso es verdad. En otras palabras, esta es nuestra oportunidad de acortar la brecha. Pero eso asumiendo que todo nuestro grupo es atlético, ¿cierto? Y Shizaki miró alrededor. Probablemente me incluya a mí dentro de los atléticos, pero mientras no cuente a Kouengi, eso deja a Asimoto como la única persona que confiamos en que correrá bien. No puede considerarse a este grupo como particularmente atlético. Y más importante, esto es patético, pero después de haber dicho esas palabras, probablemente yo no sea de mucha utilidad. Keisei se conoce mejor que nadie. Porque de este grupo, Keisei es el único cuya resistencia y velocidad son inciertas. Sin embargo, como líder, nos comunicó su estrategia. El relevo de larga distancia será de 18 kilómetros. Eso significa que cada persona debe correr como mínimo 1,2 kilómetros, entonces en un grupo de 15 personas, todos tendrían que correr la misma distancia de 1,2 kilómetros. Pero en un grupo de 10, podemos hacer cambios significativos a la distancia asignada a cada uno. Pero no podemos declarar una lesión ni hacer que alguien más corra a esa distancia por ti, ¿cierto? Cualquier lesión o enfermedad durante ese día será sancionado, por lo que eso no sólo supondrá una desventaja en los números, sino también que nos costará más tiempo. No es ideal. Y además, es importante notar que a menos que estemos hablando de 1,2 kilómetros, puede que no recibamos puntos por hacer un intercambio. La escuela está haciendo todo lo posible por contrarrestar todo tipo de lagunas legales. Los estudiantes tienen que hacer lo que se les requiere. Keisei y Yaiko, quienes no tienen confianza en su velocidad, deben correr un mínimo de 1,2 kilómetros. Puede que debamos incluir a los tres de la clase B en esa categoría mínima. Albert es bastante rápido, pero tiene problemas con su resistencia. Si hacemos que todos ellos corran el mínimo, significa que los cuatro restantes tendrán que correr una distancia de 2,7 kilómetros o más. Si hablamos de un estudiante cuya resistencia es su fuerte, bien podría cubrir esa distancia. Le dije a Keisei mis pensamientos sobre esto. Los miembros de nuestro grupo escucharon lo que tenía para decir. En ese caso, yo correré 3 kilómetros, no, haré 3,6 kilómetros, declaró Isizaki. No hay dudas de que en nuestro grupo él es alguien capaz de correr esa distancia. Y otra persona levantó su mano. Bueno entonces, supongo que no tengo opción. No soy malo para correr largas distancias después de todo, dijo Asimoto. Los dos representantes de nuestro grupo seriamente aceptaron cargar ese gran peso. Eso significa que hemos cubierto 7,2 kilómetros hasta ahora. Gracias. Keisei agachó la cabeza con gratitud y palabras honestas. A continuación, supongo que yo también debería aportar hasta cierto grado. Entonces, haré lo que pueda. Aunque no sé la cantidad de tiempo en la que puedo hacerlo. ¿Estás de acuerdo con eso, Kiyotaka? Por favor no esperes demasiado. Pero lo verdaderamente importante es lo que viene después. Es la existencia del hombre con el potencial más alto entre todos ellos, Kowenji, a quien ni siquiera su do puede compararse a pesar de alardear de su atletismo. Cuanto más corra Kowenji, más fácil será para los otros estudiantes. Él probablemente corra la distancia mínima de 1,2 kilómetros, pero aún no ha prometido que correrá más que eso. Más importante, no sabemos si correrá seriamente o no. Incluso si los nueve de nosotros, incluyéndome a mí, corremos lo mejor que podamos, si Kowenji simplemente camina sin tomárselo en serio, no habrá remedio. Kowenji. Me gustaría que tú también corras. Precisamente porque es consciente de que se trata del eslabón débil de la cadena es que Keisei acudió a Kowenji con una actitud desarmada y agachó la cabeza. Dicho eso, Kowenji estaba ocupado admirando sus uñas mientras sonreía desde su cama. Kowenji. Keisei pronunció su nombre calmadamente una vez más. Por supuesto que correré. Pero, a diferencia de ellos, no me importa mucho correr largas distancias. Supongo que es imposible que acepte hacerlo con una respuesta inmediata. Isizaki miró mal a Kowenji, pero no hizo más que eso. Después de pasar unos pocos días con él, había comenzado a entender que la mayoría de las acciones de Kowenji no tenían sentido. Me gustaría evitar correr el riesgo de que nuestro grupo termine último. Así es. Sé que es lo que quieres decir, Lenteskun. Quitando sus ojos de sus uñas, Kowenji miró a Keisei. Aunque sea imposible en larga distancia, me gustaría que corras al menos 1,2 kilómetros seriamente. Todos en nuestro grupo miraron a Kowenji. No puedo prometer nada. Y aunque nuestro grupo sea el último en general, no significa que seré expulsado. Solo tú, el líder, serás expulsado. Y seguramente no harás algo tan inhumano como arrastrar contigo a un camarada de la clase como yo, ¿o sí? Si el líder no hubiera sido Keisei, sino alguien como Isizaki o Yaiko, quizás Kowenji correría. Pero ya que estamos hablando de Keisei, un compañero de clase, él determinó que no será arrastrado. Quizás si lo amenazamos con arrastrarlo ahora mismo podríamos lograr que Kowenji corra, pero a cambio, nunca más podremos lograr la cooperación de Kowenji. Entonces por favor, dime. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que cooperes? Si darte puntos privados hace que corras, no me importa pagar. Es precisamente porque Keisei sabe que será un obstáculo que pretende compensarlo a expensas de sí mismo. No cargues con ese peso solo, Yukimura. No es mucho pero tengo algunos puntos. Yo también pagaré. Isizaki y Asimoto acompañaron, luego Yaiko y los demás también lo apoyaron. Muchos pocos hacen un montón. Si los 9 aportamos con puntos privados, terminaremos acumulando una suma relativamente grande. En respuesta a la presión de la demanda colectiva del grupo, Kowenji, desafortunadamente, no tengo problemas en lo que confirme a puntos privados. Además, aunque no tuviera puntos aún puedo vivir una vida escolar plena, verán. Incluso los sentimientos de un grupo unido no lograron alcanzarlo. Como temía, Kowenji no se moverá al ofrecerle una suma irrisoria. Aún así, pedirle que lo haga por el bien de la clase sería menos efectivo. Durante los últimos días, el resto del grupo y yo tratamos de ingeniárnosla para forzar a Kowenji a actuar. Más allá incluso de los años escolares. Y todos ellos fallaron. ¿Entonces estás diciéndonos que no correrás? Exactamente, dijo Kowenji, luciendo como si lo hubiera pensado un poco. No parece que seré un recurso para ustedes. Tras decir eso, Kowenji declinó. Incapaz de soportarlo, Isizaki trató de levantarse, pero que Issei lo detuvo. Sin embargo, pueden relajarse. No pretendo hacer nada más que lo que es requerido para mí, y haré ese mínimo requerido. Yo también tengo mi propia manera de hacer las cosas. En otras palabras, ¿producirás resultados promedio al menos? Así es. En primer lugar, cuando se trata de mí, probablemente termine produciendo un resultado relativamente excelente incluso si hago apenas lo mínimo necesario. Bueno, esas son buenas noticias para ustedes, ¿no? Muy posiblemente, los nueve de nosotros comprendimos las palabras de Kowenji. Aunque fuera solo un poco, empezamos a ser conscientes del hecho de que estamos en un grupo y comenzamos a cubrirnos los unos a los otros. Pero en la práctica, eso no es el caso. Mi análisis de Kowenji es que él solo actuará por su propio bien. En todos los exámenes hasta ahora, Kowenji repetidamente actuó de una manera sin precedentes. Sin embargo, ninguna de esas acciones podía usarse para expulsar a Kowenji. Kowenji está 99% seguro de que Keisei no lo hará caer consigo, pero sigue existiendo la posibilidad de que eso suceda. Obviamente, si produce malos resultados, la escuela se asegurará de señalar eso. Y también está claro que una vez que sea elegido como objetivo a ser arrastrado, no habrá escapatoria para él. Este hombre no cometerá esa clase de error. ¿Cuál resultado excelente? ¿Alguien como tú que tiene problemas con el Zazen puede hacer algo como eso? Fu. 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 Es que ya dominé el simple Zazen cuando era niño. No es un problema. ¿Qué clase de infancia fue esa? A pesar de haber señalado eso, Kowenji seguía viendo placenteramente. Aún así, esto podría ser lo suficientemente bueno para Keisei. Kowenji no tiene intención de cooperar pero prometió hacer lo mínimo. Esto es significativo en sí mismo. Precisamente porque somos compañeros de clase es que soy consciente de lo alto que es el potencial de Kowenji. Sí. Existen algunos factores desconocidos como el Zazen y el examen escrito, pero puedo confiar en él en lo que respecta a aptitud física y resistencia. Uno un problema resuelto, y ahora es hora de un poco de limpieza matutina. Cuando Keisei trató de empezar a limpiar como siempre, y si Zaki levantó un trapo de piso. Tómate un descanso. Si hacer esto significa que no podrás correr el relevo de larga distancia, sería mucho más problemático. No, pero, descansa. A cambio, haz tu mejor esfuerzo en el examen escrito. ¿Logra al menos un 120%, de acuerdo? Sí, 120% es imposible, pero trataré de apuntar al 100%. Y si Zaki entiende que esto es un toma y dame. Keisei, después de agradecerle, se sentó. Esa es una buena actitud, delincuente Kun. Cállate, Kowenji. No has hecho una sola cosa desde el primer día. ¿Es así? Ja 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 ja. Kowenji no tomó una escoba ni un trapo de piso, sino que fue a dar un paseo por la naturaleza. A pesar de que está llamando la atención de los dos dos y tres eros años, actúa descaradamente. Es una enfermedad. ¿Podrán siquiera ser promovidos a las clases más altas con un sujeto así en su clase? Incluso la clase D terminó preocupándose por nosotros. No puedo decir que tengo mucha confianza en eso. Keisei siempre quiere apuntar a las clases altas, pero parece que Kowenji va más allá de lo normal. La manera en que actuará Kowenji mañana también es un factor importante. Durante nuestra discusión de la mañana, logramos que prometa que hará lo mínimo requerido, pero no es una garantía absoluta. Puede que no dé todo de sí cuando esté fuera de nuestra vista. Si se rehúsa a hacer algo como la limpieza, existe una posibilidad extremadamente alta de que terminemos en último lugar. Incluso los estudiantes señor ignorando esto ahora podrían mostrarnos los colmillos. Aunque pienso que Kowenji es del tipo calculador que no haría algo como eso, aún tengo cautela sobre el hecho de que él va más allá del sentido común y que podría traicionar mis expectativas. Quizás notó la ansiedad de Keisei, ya que Isizaki se acercó a él. No te preocupes. Solo tenemos que compensarlo. Ese diálogo no encaja contigo. Has madurado bastante en apenas un día. Cállate, Asimoto. ¿Tienes algún problema con eso? No hay problema. La posición del grupo tendrá un impacto en mi plan también, así que me gustaría que puntuemos lo más alto posible. ¿Verdad, Yaiko? Bueno, supongo. Ya que estamos en este grupo problemático, no hay más opción. Si nos desempeñamos mal, Katsuragi-san estará decepcionado de nosotros. Asimoto se reía amargadamente de Yaiko, cuyo único foco es Katsuragi, y lo palmeó en el hombro una vez. Yaiko también sabe que él será un obstáculo cuando se trate del aspecto físico de las cosas como la maratón de entrenamiento. A pesar de decir todo eso, ha estado actuando modestamente desde el comienzo. He actuado en contra de Katsuragi varias veces bajo órdenes de Sakayanagi. Sé que me odiarás por eso, pero, en este caso, somos aliados genuinos. Por favor olvida todo lo malo entre nosotros por ahora. HMM. Me lo pregunto. Yaiko se expresó pero no parecía confiar mucho en Asimoto. Probablemente no podía olvidar el hecho de que Katsuragi había recibido trabas de parte de sus propios compañeros de clase hasta ahora. No fuiste tú el que hizo a Katsuragi-san líder también esta vez. No tuve nada que ver con eso. Fue el plan de Matova. Yaiko no lucía convencido ni siquiera con Asimoto negando esas declaraciones. Aún así, se contuvo y actuó como un miembro más del grupo. Me gustaría elogiarlo por eso. 2. Nuestra última cena antes del examen de mañana. Divisé a Ichinose caminando mientras cargaba una bandeja y le hablé. No es un intento para extraer información de ella ni nada. Es solo que sentí algo extraño en Ichinose. ¿Te preocupa algo? ¿Eh? Ayano Koujikun. No, no realmente. Solo estaba pensando en esto y aquello. ¿Estás luchando con algún problema difícil, no? Ichinose estaba a punto de irse, pero la detuve. El examen finalmente sucederá mañana. ¿Qué piensas sobre este examen, Ayano Koujikun? Esa es una pregunta bastante vaga. Quiero que me des tu impresión honesta. Es un poco más complejo que los exámenes que hemos tenido hasta ahora, supongo. Siento que existe un alto riesgo de expulsión. Supongo que eso es verdad, pero ya estamos en nuestro tercer trimestre, ¿no es natural que el nivel de dificultad también aumente? Tal vez. Hablando de riesgos, también está el sistema de liderazgo y todo eso, ¿no? Ser el líder de un grupo. Sí. Ser líder es algo muy riesgoso pero, convertirte en líder con el fin de la victoria también es importante, ¿cierto? No lo negué y presté mi oído a lo que Ichinose tenía para decir. Aunque digas que existe el riesgo de la expulsión, eso sigue estando allí en el aire y nunca se sabe. Honestamente, hay muchos factores invisibles. Pero lo que realmente temo no es perder puntos de clase o puntos privados. Al menos eso es lo que pienso. ¿Estás hablando de tus compañeros? Sí. El riesgo de perder a un amigo es inconmensurable. Sí, por casualidad, un compañero tuyo es expulsado, ¿qué planeas hacer? ¿Qué haría, uh? Ichinose lentamente alzó la cabeza y rió débilmente. Ayano Kouhikun, eres muy inteligente. ¿Por qué dices eso? Quiero decir, normalmente no hay nada que puedas hacer si ocurre una expulsión, ¿cierto? Pero sabes que existe un después en torno a eso. ¿Sólo fue una pregunta hipotética? Si de verdad fuera una pregunta hipotética, ¿no habrías usado la palabra planeas, o sí? ¿Qué sucederá? O, en un sentido distinto, preguntar tu clase se encuentra bien. Lo siento, pero me estás sobreestimando demasiado. Es solo que no puedo expresarme bien. Aún así, pienso que tienes una intuición respetable. Dije demasiado, fue lo que quiso decir antes de irse. Después de todo, Ichinose también tiene asuntos sobre los que reflexiona por su lado. Conforme me despedí de Ichinose, otras estudiantes la llamaron. Ser popular debe ser difícil. Aunque trates de pensar por tu cuenta, la gente a tu alrededor no te dejará ser. Ichinose usualmente siempre tiene una sonrisa en su rostro, pero ese no parece ser el caso hoy. Sí, perdón, es solo que hoy no tengo muchas ganas, Ichinose, quien claramente no está animada, prácticamente ignoró a las dos chicas que son cercanas a ella y se fue. Lo siento. Están pasando algunas cosas ahora mismo y quiero estar a solas por hoy. Y está claro que no está actuando. Casi al punto que podría decirse que es una persona completamente diferente de la que era cuando el campamento de entrenamiento empezó. Me di cuenta después de ver eso. Que Sakayanagi había hecho su jugada. La tormenta que caerá sobre este examen especial podría no estar limitada a los varones, sino también a las chicas. 3. Ya que hoy es el último día antes del examen, la situación también ha cambiado significativamente. El humor en la cafetería no ha cambiado mucho de lo usual, pero ahora está claramente dividido entre los que se ríen y los que están melancólicos. En otras palabras, ha quedado claro cuáles grupos lograron que todo funcione y cuáles fracasaron. Conforme salí al pasillo, Kei estaba allí apoyada contra la pared de la cafetería. Casualmente, como si estuviéramos cruzándonos, recibí un trozo de papel de su parte. Kei inmediatamente entró a la cafetería. Probablemente se encontrará con sus amigas y comerá. Después de que Kei y yo nos separamos, miré el trozo de papel para luego romperlo en muchos pedazos pequeños y aventarlos de a montones en varios botes de basura instalados en la escuela. Ella ayudó bastante esta semana, pero parece que finalmente alcanzó su límite. Me fui de la cafetería y me dirigí hacia cierto rincón del edificio escolar. Porque la persona que le indiqué a Kei que vigile ahora está deambulando con la esperanza de pasar un tiempo a solas. Y un tiempo a solas en este campamento de entrenamiento es algo difícil de conseguir. También está la medianoche, pero, si desaparece por mucho tiempo de su habitación compartida, las demás lo notarían. En ese caso, la opción ideal sería aprovechar este lapso cuando todos se reúnen en la cafetería. Conforme caminé en la dirección en que esa persona fue, la vi agachada como ocultándose. Ella no me notó mientras continuaba llorando y reprimiéndose. Y, por un momento, titubeé. Sin embargo, sin importar lo difícil que sea de encontrar ese lugar, nunca se sabe cuándo otro estudiante podría llegar aquí. En ese caso, debería resolver esto rápido. Si estás en problemas deberías consultarlo con Oriquita, el expresidente del consejo estudiantil, ¿no? La chica que alzó su rostro era Tachibana Akane, de la clase de tercer año. En pánico por haberme mostrado esta patética figura suya, se limpió las lágrimas de inmediato. ¿Qué quieres? No se trata sobre lo que yo quiero, es sobre lo que te dije. No es como si estuviera en problemas o algo. Si estás llorando sin una razón, eso en sí mismo es un problema. No estoy llorando. Diciendo eso, Tachibana apartó sus ojos de mí. La razón por la que no se va de este lugar es que si ingresa a algún lugar iluminado, sus ojos rojos y los rastros de las lágrimas en su rostro serán claramente visibles. Algunas veces quiero estar sola. Ciertamente no tenemos mucho tiempo privado en esta escuela, ¿o sí? La visita al baño es casi el único tiempo a solas, pero aún así, es anormal usarlo por largos períodos de tiempo. Además habrá algunos estudiantes que te vean entrar y salir. Por cierto, yo también estoy del lado del presidente Orikita. Esa es una mentira. Pero si digo eso, Tachibana probablemente confiará más en mí. Aún así, no serás de ayuda. Bueno, si va a decir eso no tengo realmente una respuesta. Por el contrario, solo nos arriesgaríamos a la filtración de información. Por favor considerate afortunada de que no terminamos siendo enemigos. Por favor, deja de hablarle tan casualmente a tus seniors. No dije nada hasta ahora porque Orikita Kun estaba allí, pero, más importante, me dio curiosidad la manera en que se refiere a él como Orikita Kun. También es extraño que continuara refiriéndose a él como presidente Orikita a pesar de haber dejado el cargo. Podría llamarlo ex, pero la manera en que Tachibana se refiere a él es antinatural. Tú, debe ser bueno estar en primer año. Tan optimista. Esa es una afirmación bastante terrible. Estás ansiosa por el examen de mañana. No siento nada en particular. Está la líder y todo eso, pero no es como si hubiera mala onda en nuestro grupo o algo así. Por el contrario, las cosas están marchando de maravilla. Entonces, ¿por qué estás aquí llorando? Te dije que no estaba llorando. Cuando señalé los ojos de Tachibana, entró en pánico y usó su mano para comprobar si sus ojos estaban húmedos o no. Luego de darse cuenta de que estaban secos, me miró con una expresión ligeramente enfadada. Orikita Kun es por quien me siento ansiosa, preocupada. Es una mentira que no es tan mentirosa. No voy a meterme allí todavía. ¿Preocupada, uh? ¿Hay algo de que preocuparse cuando se trata de ese hombre? Orikita Kun, Orikita Kun siempre ha luchado solo. Hasta ahora, ha estado luchando contra los de segundo y los de tercer año. Nunca podrías entender lo que debe ser luchar contra todos tú solo, lo difícil que debe ser. Aunque tratará de entenderlo, es imposible que lo comprenda. Sé un poco sobre cómo Nagumo, y los de segundo año guiados por él, son el enemigo, pero no sabía que también había enemigos entre los de tercer año. No puede haber tantas personas que se rebelen contra ese hombre que solía ocupar el lugar de presidente del consejo estudiantil, ¿cierto? ¿No estás malinterpretando a Orikita Kun como alguna clase de dictador? A pesar de que fue presidente del consejo estudiantil, él no abusó de su autoridad a diferencia de Nagumo Kun. Porque no hay margen para relajarse en ningún examen. Aunque diga todo eso, nunca he tenido la oportunidad de familiarizarme con los asuntos internos del tercer año, y mucho menos tengo ideas sobre el trasfondo de Orikita Mayor. Pero al decir que no hay margen para relajarse en ningún examen significa, puede ser que el conflicto de clases entre los de tercer año aún continúa. Como mínimo, si Orikita Kun cae, la clase A definitivamente también lo hará. Eh, eso es algo que también ha dicho Nagumo. Que la brecha entre la clase A y la clase B de tercer año es de apenas 312 puntos. Definitivamente es posible, si Orikita Mayor es su única fortaleza o si la clase B posee estudiantes talentosos por su lado. Entonces eso significa que al final él solo es un estudiante normal, u. Orikita Kun es. Se detuvo y trató de evitar elevar su voz. Pero, como soltando sus frustraciones, lentamente continuó. Como los otros estudiantes de la clase A siempre fueron una carga, perdimos un montón de puntos de clase que no deberíamos haber perdido y nuestros puntos privados, él siempre ha estado sacrificándose para proteger a sus camaradas. Si lo que Tachibana dice es verdad, entonces significa que Orikita Mayor es del tipo Hirata. Para ser honesto, a mí no me parece que sea así. Por supuesto, eso es algo que Tachibana, quien forma parte de la clase A de tercer año, está diciendo, así que debe ser verdad hasta cierto grado. Muy posiblemente, hubo muchas instancias donde él tuvo que lidiar con asuntos detrás de escena sin revelar su virtuosidad. La persona que ha visto suceder esas cosas más que nadie al lado de él es esta chica. En otras palabras, ¿estás triste por la situación actual? Incluso yo soy consciente de la situación de los chicos. El hecho de que Nagumo-kun desafió a Orikita-kun y que es incapaz de hacer una jugada debido a eso. Y que además nosotros somos incapaces de hacer algo para ayudarlo. Que ustedes puedan ayudarlo o no depende de su tenacidad, ¿cierto? Ya lo sé. Quizás las lágrimas comenzaron a formarse otra vez en sus ojos, ya que Tachibana una vez más se las limpió con su brazo. Sus pensamientos sobre Orikita Mayor puede que sean la razón de esas lágrimas pero también hay otras razones. ¿Estás en alguna clase de problema, no? No, no realmente. Lo negó. ¿Eso es cierto? ¿Eres persistente, no? No estoy en ningún problema ni nada. Sí, no, si dices eso entonces debo haberlo malinterpretado. Sí, lo malinterpretaste. Por favor no le digas nada raro a Orikita-kun. Claro. Luego de advertirme severamente, Tachibana regresó a la cafetería. Probablemente no quiere que Orikita Mayor sepa la verdad supongo. Pero estás cometiendo un error, Tachibana. Este no es un problema que puedas resolver sacrificándote a ti misma. Supongo que esto significa que será jaque mate a menos que yo haga una jugada. Después de ver la frágil espalda de Tachibana, confirmé eso conmigo mismo. Cuatro media noche. Desperté luego de escuchar el ligero crujido de la cama. Un estudiante se está moviendo en la oscuridad. Por supuesto, aunque hubiera tenido visibilidad cero absoluta, aún así sabría quién es. Se trata de Asimoto, quien se supone que debería estar durmiendo en la litera superior a la mía. Descendió silenciosamente usando la escalera de la cama y, sin llevarse siquiera una linterna, salió de la habitación. Después de eso, lentamente me levanté. Aunque podría ser un viaje al baño, también existen otras posibilidades. Ya que noté el hecho de que en toda esta semana no hubo una sola vez en que Asimoto haga un viaje al baño en medio de la noche. Decidí darle una ligera ventaja antes de levantarme y seguirlo. En la rara posibilidad de que me lo encuentre del otro lado de la puerta y me noté, puedo decir que yo también voy al baño. Precisamente porque compartimos la misma litera es que Asimoto también pensará que él me despertó. Oculté mi presencia y me dirigí al pasillo. Solo las luces de emergencia están encendidas, y la luz de la luna del exterior, pero caminar sin una linterna es posible. Vi a Asimoto dirigirse hacia el baño. Lo seguí. Y cuando lo hice, Asimoto giró hacia la izquierda en lugar de continuar por el pasillo. No parece que simplemente se dirija al baño. Asimoto, después de bajar al primer piso, se dirigió hacia afuera aún usando sus zapatos de interiores. Conforme me aproximaba a él, me oculté utilizando la pared de mi lado. No hay nadie más que Asimoto allí. Quizás solo vino a tomar un poco de aire fresco antes del examen. O tal vez está esperando a alguien. Obtuve la respuesta a esa pregunta de inmediato. Sintiendo que él estaba a punto de girar hacia mí, me cambié de lugar. Porque vi otra sombra que creo que es su objetivo aquí. Esa sombra caminó por el sendero que Asimoto tomó y se dirigió afuera. En una situación como esta donde ni siquiera hay sonidos de insectos, podías escuchar la voz de una persona mucho más claramente de lo que imaginabas. Yo, Ryuen. ¿Qué demonios quieres conmigo? Solo quiero tener una charla contigo. Te destacas demasiado en la cafetería. El único momento en que podemos encontrarnos sería en medio de la noche, ¿cierto? ¿Del último día? Precisamente porque es el último día. Todos los demás deberían estar profundamente dormidos ahora. Ya veo. Supongo que es verdad. No hay otros estudiantes que se quedarían despiertos hasta tarde cuando hay un examen al otro día. Es por eso que Asimoto eligió un momento como este para tener una reunión secreta con Ryuen. Pero Ryuen y Asimoto son una combinación bastante inesperada, o no, supongo. Durante la prueba de la isla deshabitada, Ryuen cultivó una relación con la clase. O sea, no, sería extraño si incluso Asimoto jugó un rol de mediador en ese entonces. Hacer las cosas dando rodeos no es mi estilo. Ve directamente al grano. ¿Es cierto que hiciste un paso al costado como líder de clase? Cucu. Parece que no lo te lo tragaste. Como mínimo me resulta difícil creer que fuiste derrotado por Isizaki y los demás. Asimoto dice que ese detalle le llamó la atención. Ciertamente, ser derrotado por Isizaki suena bastante estúpido. Dejándolo de lado a él, Albert es problemático. Si voy mano a mano contra ese sujeto, será difícil. Ya veo. Bueno, Albert ciertamente es una amenaza supongo. Pero el Ryuen Kakeru que conozco nunca se acobardaría ante un enemigo como ese. Por el contrario, siempre tendría una contramedida planeada, ¿cierto? En lugar de mitigar sus dudas, eso solo lo hacía parecer aún más sospechoso. Solo me cansé de liderar a un montón de personas que se rebelarían contra mí. Mientras siga explotando a ustedes los de la clase A, siempre estaré en la zona segura. No estoy obligado a salvar a esos chicos. Ya veo. Entonces esa es la verdad. ¿Te convencí? Me lo pregunto. Para ser honesto, sigue siendo un 50-50. Además, personalmente me gustaría que te resistas y des pelea desde la situación en la que te encuentras ahora. ¿Para que puedas obtener una mayor mesada, no? Exactamente. Al igual que tú, deseo la promesa de la clase A. Si puedes acumular 20 millones de puntos, te ganas el derecho de ascender a la clase a cualquier estudiante que posea los medios para lograrlo podrá descansar tranquilo. Una situación que sería la envidia de todos. Pero hacer eso realidad es difícil. Aparentemente, Asimoto también es uno de los estudiantes que anhelan eso. Asumo que estás preparado para traicionar a Sakayanagi si la promesa de la victoria es lo que quieres. De ser necesario, sí, Asimoto respondió así, pero de inmediato agregó. Pero vender a Sakayanagi no es barato, Ryuen. Porque ahora mismo, Sakayanagi se encuentra en la cima de nuestra clase. Estoy en el equipo ganador, ¿lo entiendes, cierto? Me gustaría ver cuánto tiempo funcionará esa diplomacia. Se me da bien forjar mi propio lugar. Te diré que soy más capaz de lo que parezco. Pero me alegra haber podido charlar contigo directamente. Tus ojos aún no están muertos. Después de bostezar, Asimoto finalmente agregó. Cuando la clase de Hirata superó a la tuya, me pregunté qué diablos estabas haciendo. Pero puede que sean más duros de lo que parecen. Uh. Si miras a cada miembro con atención, todo queda claro. Y empiezas a querer aplastarlos desde el principio. Pensar que los evaluarías a ellos. ¿Hay algún sujeto que te interese o algo? Como mínimo, Kowengi es una amenaza. Si actúa por el bien de la clase, no puede saberse qué le sucederá incluso a la clase A. Además, hay estudiantes como Hirata y Yukimura, quienes se destacan académicamente. También está Sudou, uno de los mejores físicamente en nuestro año escolar. No sé nada sobre los demás pero no creo que ese hombre actuará. Asimoto rió, luego estuvo de acuerdo con él. En cualquier caso, no se sabe qué sucederá ni cuándo. Pero lo tendré en cuenta, por si acaso. Aún si Hirata y su clase logran promoverse a la clase A, no hay problema mientras haya lugar para que yo me sume. Para empezar, dudo que tengas tanto poder, pero haz tu mejor esfuerzo para asegurarte de que no te destruyan, ok. Ryuen se burló de Asimoto y trata de concluir la conversación. Aunque es una mierda, preparar esto es problemático. Sí. Anticipé que querrían terminar su conversación rápido así que traté de moverme a otra parte. Asimoto probablemente se dirigirá de regreso a nuestra habitación de inmediato. Será sospechoso si no me encuentro dormido en la cama para ese momento. Pero entonces sentí que alguien se acercaba y detuve mi retirada. Esa persona notó inmediatamente a Ryuen y Asimoto y los llamó. Oigan, primer año, ¿tienen una reunión secreta a estas horas? Uh. Los que aparecieron frente a Ryuen y Asimoto, quienes se dirigían de regreso al edificio escolar, son Nagumo Miyabi y Orikita Manabu. Ryuen se detuvo por un instante, pero de inmediato perdió el interés y siguió caminando. Hacia Nagumo. Pero Nagumo no se movió del lugar. Fuera de mi camino. En respuesta a la mirada de Ryuen, Nagumo rió como si eso lo fascinara. Asimoto también, habiendo regresado al pasillo para ver qué sucedía, se encontró con la mirada de Nagumo. Hoy que eres un delincuente. ¿Eres Ryuen, cierto? Voy a tener una pequeña charla con Orikita Senpai pero tú también deberías venir. Tú también, le dijo a Asimoto. No me interesa. Ryuen miró por encima del hombro a Nagumo. ¿Eres obstinado, no? No me tienes miedo, Ryuen. Presidente del consejo estudiantil o lo que seas, aplastaré a cualquier que se interponga en mi camino. Eh. Nagumo parece albergar cierto grado de interés en Ryuen, quien no cedió ni un poco. No me disgusta tu tipo. Pero no tienes madera para ser parte de mi consejo estudiantil. Cuando Ryuen trató de alejarse caminando, Nagumo le habló otra vez. Como un tercero, ¿por qué no haces una apuesta? En el examen especial de hoy, entre mi grupo y el grupo de Orikita Senpai, ¿cuál crees que se clasificará más alto? 10.000 puntos por apuesta. ¿Qué tal eso? Sin importar sobre quién apuestes, mientras des en el blanco, pagaré esa cantidad. Si te equivocas, tú pagarás. Eso es estúpido. No me interesa esa clase de dinero. ¿10.000 puntos es esa clase de dinero para ti, uh? Ustedes los de la clase de siempre están cortos de dinero, ¿no? Podrías ganar un poco más, ¿sabes? Entonces que sea un millón. Aceptaré si estás dispuesto a pagar eso, dijo Ryuen, girándose. Ja ja ja. Eres gracioso, Ryuen. Una mala broma. Ya puedes irte. Aparentemente piensa que la propuesta de Ryuen fue una broma. Si no tienes las pelotas para pagar al menos eso, no te molestes en ofrecerme una apuesta. Oye tú, el de primer año. ¿Crees que Ryuen puede pagar? Nagumo le preguntó a Asimoto. Asimoto, quien es consciente del acuerdo secreto que él hizo con la clase A, debería saber que Ryuen es capaz de hacerlo pero, no estoy seguro, estamos en distintas clases así que no puedo saberlo. Si tuviéramos nuestros teléfonos y pudiéramos corroborarlo, no me importaría seguirle el juego. Qué mal. Al final, la apuesta no se concretó. Y con ese desenlace, Asimoto trató de irse. Quizás porque ya estaban afuera de su vista, Nagumo volteó y le dedicó una mirada a Oriquita mayor. Oriquita senpai, por favor retírate del examen mañana. De repente, pronunció esas palabras. Ryuen desinteresadamente se alejó, pero Asimoto inesperadamente se detuvo. ¿Que me retire? Así es. Esto es peor que la broma de Ryuen. En realidad, lo digo serio. Pero agregó algo más. Te estoy diciendo esto por tu propio bien, senpai. Hazlo simple. Sé que tenías el hábito de hacer un monólogo en tu cabeza, pero parece que no has podido corregir ese hábito. Perdón. Poder ver el futuro claramente es algo importante a considerar. Si no te retiras, senpai, te arrepentirás. En otras palabras, estoy teniendo piedad contigo. Podría lanzarte al examen sin ninguna advertencia pero eso sería demasiado cruel, ¿no? ¿Qué planeas? Dependiendo de lo que se trate, no aceptaré. Entiendo. Las reglas de nuestra pelea implican luchar de manera justa sin que se involucre una tercera parte. Pero con un examen como este, no hay manera de saber cuál de nosotros ha ganado hasta que abramos la tapa para comprobarlo. Por supuesto, espero que sea una batalla reñida y me gustaría ganar. Por esa razón, he hecho algo. ¿Eso tiene algo que ver con que me pidas que me retire? Es que, al hacerlo, estarás minimizando el daño que sufrirás, senpai. ¿Puedes ver qué preparativos he hecho? No, no puedes. No hay un solo estudiante en esta escuela capaz de interpretar mis pensamientos. Así es como es. Ni siquiera tu favorito de primer año, ¿cuál era? Nagumo miró alrededor y deliberadamente concentró su mirada sobre Asimoto. Pero era imposible que Asimoto pudiera entenderlo. Sí, eso es. Si no me equivoco, él está en el mismo grupo que este alumno de primer año aquí. Ayano Kouhiki Yotaka, ¿cierto? Como para que Asimoto sea consciente de eso, Nagumo claramente enfatizó en mi nombre. ¿Qué piensas, Asimoto? Sobre Ayano Kouhiki. ¿A qué te, no? Pienso que es un estudiante normal, Asimoto quedó desconcertado después de haber escuchado inesperadamente mi nombre. ¿Verdad? Pero Orikita senpai parece valorar a Ayano Kouhiki por encima del resto del primer año. ¿No es porque dio una buena impresión en el relevo del festival deportivo? Normalmente hablando, sí. Pero parece que eso no es todo. Orikita senpai ubica a Ayano Kouhiki por encima de Sakayanagi, Ryuen, e incluso Ichinose. Ya que tú estás en el mismo grupo, pensé que habrías podido percibir algo. No, porque es así, senpai. Por favor dinos la razón de una vez. Estás exagerando el punto, Nagumo. ¿Cuándo te he contado mi opinión sobre Ayano Kouhiki? No se gana nada distorsionando la verdad. Deja de molestar a los de primer año. Perdón, senpai. Supongo que tienes razón. Lo siento, Asimoto. Lo de recién fue una broma. En verdad. El tema de discusión es ligeramente preocupante, pero decidí darlo por terminado. Los tres están bloqueando el pasillo, por lo que tendré que usar las escaleras del lado opuesto para regresar a nuestra habitación. Significaría tomar un desvío, pero decidí volver por una ruta alternativa. Si no llego antes que Asimoto, podría levantar sospechas. Unos minutos después de que regresé, Asimoto silenciosamente entró a la habitación. En la oscuridad, sentí una mirada dirigida hacia mí, pero eso fue todo. Después de eso, Asimoto volvió a dormir. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas, capítulo 7, primera mitad de la batalla de las chicas, Horikita Suzune, mañana rendiremos el examen propiamente dicho. Normalmente, en este momento los estudiantes deberían estar teniendo una cena deliciosa. Sin embargo, yo, Horikita Suzune, hice contacto con una persona dentro de nuestra habitación compartida. Ya que todos los estudiantes deberían estar en la cafetería a esta hora, fue bastante simple reunirnos a solas. Verás, Horikita-san. Para ser honesta contigo, no creo que estés viendo la situación actual. Frente a mis ojos, Kusida-san me veía con una mirada seria. Aún así, ahora nos encontramos en una escuela al aire libre bastante incómoda. Nunca se sabe cuándo alguien puede estar viendo o escuchando. Como mínimo, no puedo permitirme quitar mis ojos de encima de Kusida-san, quien se encuentra frente a mí bajo su personaje público. No estoy viendo la situación actual. ¿A qué te refieres exactamente con eso? El hecho de vigilarme, o, alternativamente, que te acepte como una camarada al arrastrarme al mismo grupo. ¿Cierto? Siempre asumiendo que alguien podría venir, Kusida-san me respondió con una actitud que no estaba muy alejada de su tono usual. Pero existe una fuerza detrás de su discurso. Seguramente sea porque esta es una situación donde usar trucos como una grabación con un teléfono no son posibles. Pero eso también es un alivio para mí. Si sigue ocultando su verdadera naturaleza, nunca llegaremos a ninguna parte. No negaré que esos objetivos son parte de la razón. Parte es la palabra que enfaticé, pero a Kusida-san no pareció importarle. Pareces estar actuando en base a sentimientos personales, pero me pregunto cómo eso resultará en una estrategia. Ciertamente, Oriquita-san y yo no nos llevamos bien. Pero en cuanto al puntaje del grupo, no, si hubieras estado pensando en la clase, ¿no deberías haber dejado a un lado tus sentimientos personales? Dijo Kusida-san mientras suspiraba y se cruzaba de brazos, declarando lo correctas que eran sus palabras. Tu prioridad soy yo y solo yo, es por eso que la victoria o la derrota es una preocupación secundaria para ti. ¿Me equivoco? Así es. No puedo negarlo. Entonces lo admites. De hecho, no tengo nada con qué negarlo. Desde que se decidió que rendiríamos el papel shufle, he tomado acciones mientras pienso únicamente en Kusida-san. También fue el caso cuando la invité a tomar el té durante las vacaciones de invierno. Estoy haciendo cosas que nunca antes hice en toda mi vida. No importa lo que hagas. Me gustaría que te lo metas en la cabeza de una vez. Desafortunadamente, ese es un pedido imposible. Hasta que no resuelva el problema con Kusida-san, no podré seguir adelante. No me corresponde decirlo, pero has olvidado la promesa que hicimos frente al presidente del consejo estudiantil, a la cual me arrastraste. Dejando de lado mis sentimientos, los cuales no se apaciguarán, te he dado mi palabra de que ya no sabotearé a Oriquita-san. Pensé que al menos habías entendido que no tomaré acciones descuidadamente. ¿O acaso pensaste que rompería mi promesa de inmediato? No podía responder a esa pregunta con palabras. Muy probablemente, Kusida-san conoce bien mis sentimientos. La mitad de eso es correcto. A pesar de que tenía esperanzas de que Kusida-san fuera del tipo de persona que cumple sus promesas arregañadientes, aún hay una parte de mí que piensa que ella podría moverse detrás de escena para expulsarme, y esos sentimientos se entrelazaban. Si no sospechara de Kusida-san, no tendría necesidad de permanecer con ella todo el día y noche. Además, Ni-san no es la clase de persona que se lo revelará a otros tan pronto como se gradúe, la promesa está segura. Si voy a actuar, tiene que ser antes de que Ni-san se vaya, antes de su graduación. Hay un tiempo límite. Quiero que confíes en mí. Decidí ser franca con ella. Estás siendo bastante honesta. Recibiendo las palabras de frente, Kusida-san sonreía débilmente. Pero no era una sonrisa afirmativa. No puedo permitirme equivocarme en esto. Sin importar lo que pase, no revelaré tu pasado. ¿Qué debería hacer para que me creas? Lo siento, pero nunca te creeré, Kusida respondió al instante. No gano nada revelándolo. Puede ser. Si alguna vez descubro que se lo contaste a alguien, no tendré compasión. Puede que incluso considere hacer colapsar a la clase como lo hice durante la secundaria. Alguien como tú, Orikita-san, quien apunta a la clase A, no cometerá un acto que solo implique desventajas. Es natural pensar de esa forma. Parece que mis sentimientos le fueron transmitidos tal y como son a Kusida-san. Pero aún así, tiene que haber una razón por la que no puede ceder. Pero verás, si me lo preguntas, diría que nuestra situación actual es bastante inflexible. Por ejemplo, tienes un cuchillo apuntando a tu cabeza y te piden que cooperes para que no te lastimen, ¿obedecerás a otra persona entonces? Existe una diferencia entre una situación donde no pueden lastimarte aunque quieran lastimarte y una situación donde fácilmente pueden lastimarte si tienen ganas de hacerlo. ¿Lo entiendes, cierto? Kusida-san no confía en nadie. No toma decisiones basadas en los pros y contras, sino que simplemente no puede soportar el hecho de que alguien además de ella posea información que le otorgue una ventaja. Entonces, es por eso que está tratando de deshacerse de mí. El problema es que no puedo librarme de ese cuchillo. ¿Pero no te estás complicando demasiado en torno a eso? De hecho, el número de personas que saben sobre ti está aumentando lentamente. Así es. Admito que la situación se ha complicado. Eres lista. Estás por encima del promedio cuando se trata de habilidad académica y atletismo, y eres la número uno en nuestro año escolar cuando se trata de habilidades comunicativas, No, dependiendo de la situación, puede que incluso seas la número uno en toda la escuela. Incluso ahora que estoy hablando aquí contigo, me impresiona lo rápido que puedes pensar. Serías un gran recurso si cooperaras como compañera de clase. Tú misma serías mejor apreciada por tus alrededores de esa forma. ¿No entiendes que esa actitud de sabelo todo tuya es lo que más me fastidia? Esta propuesta tuya se deriva del hecho de que conoces mi verdadera personalidad. No puedo soportarlo. Si fueras una persona que no sabe nada, ni siquiera tendrías ese tono conmigo. Eso es, nunca aceptaré a alguien que conoce mi pasado. Me ha transmitido intensamente esa resolución suya. Tú eres más inteligente que yo, ¿no te iría bien en cualquier otra escuela? Además, según entiendo, Oriquita-san vino aquí porque querías asistir a la misma escuela que tu hermano, ¿cierto? Pero tu hermano se graduará pronto, no dejaría de ser necesario que te obligues a permanecer aquí. Ve a estudiar a otra escuela y luego ve a la universidad o encuentra un trabajo. ¿No está bien eso? Como diciendo que más discusión sería una pérdida de tiempo, Kusida-san mostró indicios de abreviar nuestra conversación. Fui incapaz de controlarla y solté un suspiro. Mentiré por ahora. Pero nunca confiaré en ti ni cooperaré contigo, Oriquita-san. Hasta que una de nosotras desaparezca de esta escuela, esta conversación nunca cambiará. Sería bueno que recuerdes eso. Entiendo. Entonces lo dejaré así por hoy. No solo hoy, que esta sea la última vez. Soltando esas palabras, Kusida-san se fue a través del pasillo. Soy impotente. No tengo muchos camaradas en los que pueda confiar. Ayano Kouji-kun parece la persona en la que más puedo confiar en un momento así, pero nos estamos alejando. Puede que haya sido porque lo obligué a contar su asunto sobre el consejo estudiantil en frente de Kusida-san. Pero hay cosas de las que no puedo regresar. Mi conflicto con ella es algo que solo puede resolverse en repetidos encuentros con ella. Aunque fuera a perder la cooperación de Ayano Kouji-kun, seguiría eligiendo a Kusida-san. No, tengo que elegirla. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas, epílogo, punto ciego, introducción el último día del campamento de entrenamiento. En otras palabras, ha llegado el día para que nuestros grupos sean calificados en este examen especial. Ha pasado una semana y, en ese tiempo, chicos y chicas de todos los años escolares formaron unos 36 grupos pequeños y se encargaron de sus propios asuntos. Hay grupos donde los miembros lograron profundizar las relaciones exitosamente entre sí, y también hay grupos que están al borde del colapso. Hay grupos donde los miembros hicieron indiferentemente lo que necesitaban hacer sin molestarse en profundizar las relaciones entre ellos. Al principio, nadie en nuestro grupo se miraba a los ojos. Sin embargo, al final logramos acercarnos los unos a los otros, acortando significativamente la distancia que existía entre nosotros. No perfectamente, por supuesto. Como mucho, es un grupo temporal. Mañana seremos enemigos otra vez. Solo fuimos aliados temporalmente. Sin embargo, sigue habiendo una cierta sensación de soledad cuando recuerdas que nuestras actividades conjuntas como grupo van a terminar. Hemos hecho lo que era necesario hacer. Sin importar el resultado, este grupo no tiene arrepentimientos. Pienso lo mismo. Gracias por ser nuestro líder por una semana, Yukimura. Keisei e Isshizaki, por propia voluntad, extendieron sus manos e intercambiaron un apretón de manos. Sin importar cuál sea el resultado, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Cuento con ustedes. Los otros miembros también están complementándose e intercambiando apretones de mano. Después, nos dirigimos al salón asignado a nuestro grupo. No hay nada que criticar en lo que concierne a unidad. Nuestra mayor preocupación ahora mismo es cómo actuará Kouengi. En este momento nos está siguiendo calmadamente, pero nunca se sabe cuándo perderemos control sobre él. Los dos dos y tres eros años de nuestro grupo ya están aquí, así que nos apresuramos a tomar nuestros lugares. Luego de eso, sonó la campana, y un profesor llegó simultáneamente para comenzar a explicar los contenidos del examen. A pesar de que somos un grupo grande formado por todos los años escolares, el examen en sí mismo se rendirá basado en los grupos pequeños de nuestro año escolar. Como mucho, los grupos grandes sólo contribuirán al ranking general. Sin importar lo espaciosa que sea la escuela al aire libre, si todos estamos haciendo lo mismo simultáneamente no será suficiente. Como se esperaba, hay cuatro temas cubiertos por el examen y nada fuera de lo común. Zazen. Discurso. Relevos de larga distancia. Examen escrito. Estos son los cuatro temas que serán evaluados. Nosotros, los de primer año, comenzaremos con Zazen. Y luego pasaremos al examen escrito. Más tarde, el relevo de larga distancia y, finalmente, daremos nuestros discursos. Por el contrario, los de dos do año tendrán un inicio más difícil al rendir primero el relevo de larga distancia. Los de tercer año parece que empezarán con sus discursos. Un después de desayunar, nos dirigimos al dojo de Zazen. Estamos exentos de la limpieza de esta mañana, ya que el examen empezará de inmediato. Todos los chicos de primer año están reunidos aquí. Bien, comencemos con la evaluación de Zazen. El puntaje se basa en dos criterios. Sus acciones y modales después de ingresar a este dojo y cualquier indicio de inquietud durante el propio Zazen. Después del Zazen, permanezcan a la espera en sus salones asignados hasta que reciban instrucciones para la próxima materia. Llamaré a cada estudiante por nombre y seguiremos ese orden. Formen una fila e iniciaremos la evaluación. Comenzaré ahora. Clase A, Katsuragi Kouhei. Clase D, Isizaki Daichi. El profesor siguió leyendo los nombres. Después de Katsuragi siguió Isizaki, un orden inesperado. Llegaban murmullos de los estudiantes a nuestro alrededor. Rápido, Isizaki. Siguiente, clase B, Bepur Youta. Desconcertado, Isizaki en pánico se dirigió a la fila. Entonces no vamos con el orden usual, que Issei entró en pánico y rápidamente se preparó. Admitiré que esto no es lo que habíamos imaginado. Realizamos Tzazen una y otra vez durante esta semana, pero siempre lo hicimos en nuestros grupos pequeños. Nos sentábamos junto a un miembro del grupo de nuestra elección en ese entonces, pero en esta ocasión, parece que la escuela nos está ubicando aleatoriamente. Tendremos que sentarnos junto a estudiantes que no están dentro de nuestra zona de confort. Puede parecer trivial, pero ahora esto, confrontados con la situación de repente, solo se suma a la lista de obstáculos. El intento de la escuela de sacudirnos tuvo efecto sobre una porción de los estudiantes de inmediato. Una gran mano se posó sobre el hombro del agitado Keisei. Es la mano de Albert. Habiendo recibido esa advertencia preocupada para que se calme, parece que Keisei logró recuperar algo de tranquilidad. Perdón. Si estoy así y en la primera evaluación, tendrá impacto en la moral del grupo. Keisei no pensó en la carga del rol de líder como un punto negativo, sino como uno positivo. Luego, el nombre de Keisei fue convocado y obedientemente se dirigió al Dojo. Al final, de nuestro grupo, fui llamado antes de Albert, como penúltimo. Muchos profesores permanecían alrededor dentro del Dojo, sosteniendo planillas y bolígrafos. Además, quizás para evitar dudas, hay una cantidad desproporcionada de cámaras instaladas dentro del Dojo. Ya tengo lo básico del Zazen grabado en mi cabeza, por lo que no me equivocaré. Ya que el sistema de puntuación está basado mayormente en los errores cometidos, primero me aseguraré de obtener un puntaje perfecto. Concluí que no tengo razón para contenerme en el Zazen así que decidí que definitivamente obtendré un puntaje perfecto. A cierta distancia, Kouengi también está desempañando Zazen. No puede hallarse un solo error en su postura. Una postura verdaderamente bella. Continuó demostrando esa postura perfecta y sin fallos. Este hombre nunca lo hizo en serio durante el entrenamiento, pero supongo que eso es de esperarse. Mantenemos los ojos cerrados durante la evaluación en sí por lo que no pude ver los detalles, pero parece que él podrá llevarlo a cabo sin problemas. Dos luego del Zazen, todos comenzaron a retirarse del salón sin charlar. Por supuesto, probablemente sigamos siendo evaluados hasta que salgamos del propio Dojo. Mientras son vistos por los profesores, los estudiantes se retiraron del salón y se dirigieron a sus salones asignados. Una vez que todos en nuestro grupo se reunieron en el salón, Keisei se sentó como aliviado. La pierna se me entumeció durante todo el proceso, ¿pudiste soportarlo? Le preguntó Isizaki, quien quizás vivió lo mismo, ya que refregaba su pierna. De alguna forma. Pero quizás tuve algunos deméritos. Bueno, no es necesario llorar sobre la leche derramada. No se puede hacer nada ahora que ya terminó. Tú también lo piensas, ¿cierto, Ayano Kouji? Diciendo eso, Asimoto me miró. Así es. A continuación está el examen escrito, la especialidad de Keisei. Será mejor enfocarse en eso. Lo que escuchó anoche de Nagumo aún debe estar dando vueltas en la mente de Asimoto. Pero eso no significa que va a preguntarme algo directamente. Porque Asimoto no sabe qué parte de mi oriquita mayor considera especial. Además de nosotros, dos grupos pequeños más de primer año se unieron. Uno de ellos está liderado por Akito, del que Riyuen es miembro. Pude notar que Isizaki y Albert giraron para ver a Riyuen. Pero en lugar de vernos a nosotros, Riyuen simplemente se sentó solo. Sin hablar con nadie. Solo. Él es parte del grupo, pero al mismo tiempo no lo es. Da la impresión de estar completamente aislado. Eso es extraño, ¿no? Junto a mí, Asimoto susurra como hablando consigo mismo. Sería muy fácil ignorarlo, pero supongo que le seguiré un poco la corriente. ¿Qué cosa? Hablo de los ojos de Isizaki y Albert. Están mirando a alguien que odian, pero no siento ese odio en ellos. Es casi como si fueran mascotas abandonadas por su dueño, mirándolo con ojos tristes. No lo entiendo. ¿No se supone que Isizaki y los demás iniciaron la pelea después de que se hartaron de la tiranía? Eso es verdad pero, tal vez, hay algo más detrás de la caída de Riyuen. Asimoto no tiene una sola evidencia que me vincule con Riyuen. Sin embargo, considerando el interés de Nagumo en Riyuen, no es extraño que sus pensamientos lo guíen hacia allí. No sé, no estoy familiarizado con los asuntos de las otras clases. Ya veo. Perdón por mencionar un tema extraño. Pronto, después de que el descanso de 10 minutos terminó, pasamos a la parte escrita del examen. No hay nada particularmente digno de mencionar. Las cosas que aprendimos durante el campamento de entrenamiento son las cosas sobre las que nos evalúan. Mientras incluya lo esencial, definitivamente podría obtener un puntaje perfecto, pero para un estudiante complicado, 50 o 70% debería estar bien. Me pregunto qué debería hacer, mientras todos los demás están dándolo todo en este examen, traté de pensar cuántos puntos debería perder. No creo que anuncien los resultados individuales, pero no es muy deseable seguir permitiendo que la escuela me vea sacando puntajes perfectos. Ya hay demasiados estudiantes tratando de descubrirme últimamente. No miento cuando digo que quiero evitar sacar un puntaje alto. Y entonces, llegué a una conclusión. Decidí deliberadamente errar una pregunta que parece difícil. Esto significa que será difícil que obtenga un puntaje mayor al 95%. Después de terminar de completar todos los exámenes, quise mirar por la ventana. Pero sería problemático si creen que estoy haciendo trampa, así que elegí cerrar los ojos en silencio y esperar al final. Después de que la prueba concluyó, los grupos una vez más se reunieron y nos evaluamos. Bueno, no es como si cambiara algo solo porque nos evaluemos a nosotros mismos, pero no puedo evitar preguntarme si respondí esa pregunta bien o mal. Supongo que cambiar tus pensamientos ayuda hasta cierto punto. Nos falta una persona, ya que Kouengi dejó el salón tan pronto como terminó la prueba. Como siempre, a Isizaki parece haberle faltado muchas preguntas. Aparentemente hice bien en asegurar puntaje. Aún así, el examen escrito en sí fue bastante fácil en general, por lo que cada grupo debería haber puntuado alto. Y, por lo que podía haber de los otros estudiantes en el Doho, no hay una brecha significativa entre todos en cuanto a la parte del Zazen y la del examen escrito. Todos parecieron realizar el Zazen relativamente bien. Ya que discurso y Zazen involucran repetir simplemente lo que hemos aprendido, es improbable dar lugar a una gran diferencia de puntos siempre y cuando se realicen apropiadamente. Eso significa que la parte del relevo de larga distancia será la que más influya sobre el ranking de los grupos en este examen. Si los puntajes se trasladan directamente a los ranking, entonces el mejor grupo tendría que tener un 100% pero, número 1 igual 100% podría ser demasiado directo. Nuestros tiempos también tendrán un impacto. Por ejemplo, también recibirás puntos adicionales aunque estés en sexto lugar, siempre y cuando tu tiempo sea bueno. Todo depende de cuán rápido termines y cuán alto sea el puntaje que obtengas. Cuando fui afuera, divisé muchas furgonetas estacionadas. Parece que usarán esas furgonetas para llevar a los estudiantes a donde se supone que recibirán el testigo. El staff nos indicó que subamos a las furgonetas. El requisito mínimo para cada estudiante es correr al menos 1,2 kilómetros. El testigo sería pasado a otro estudiante cada 1,2 kilómetros. Si, debido a un accidente, el estudiante es incapaz de seguir corriendo o es incapaz de cumplir con el requisito mínimo, estarán descalificados. Después de informarnos cuidadosamente esas tres cosas, hicieron descender a Keisei, quien correrá primero y nos fuimos. Nuestro plan es hacer que los estudiantes no atléticos corran primero. Keisei irá en primer lugar y luego le seguirán su mida, Tokitoru y Moriyama de la clase Beyaiko es el quinto. De esa forma, la fase inicial no tendrá muchos altibajos, además de no haber mucha presión sobre ti de que no te sobrepasen. Estos cinco correrán la distancia mínima de 1,2 kilómetros cada uno. Seis kilómetros en total. Luego, el testigo pasará a Asimoto y haremos que dé lo mejor de sí corriendo 3,6 kilómetros, incluyendo el punto de retorno. Después Albert tomará el testigo y correrá 1,2 kilómetros para luego pasárselo a Isizaki, quien correrá 3,6 kilómetros. Yo estaría de acuerdo con recibirlo después de Albert, pero Keisei insistió en que vincular con un compañero de clase hará que la transición sea más amena. Kouengi solo correrá 1,2 kilómetros y entonces le pasaré el testigo a él después de correr yo mismo 2,4 kilómetros. Esa es la conclusión final a la que llegó Keisei. La razón por la que ubicó a Kouengi en último lugar es para ponerlo de humor al tentarlo con la línea de llegada, además de mitigar cualquier ansiedad respecto a él no llevando el testigo. En el caso de que se contenga, podríamos recibir un demérito si ellos son incapaces de determinar quién corrió lentamente. Isizaki bajó de la furgoneta y ahora solo quedan el profesor conduciendo la furgoneta, Kouengi, y yo. Ya que hay un punto de retorno a considerar, no habría sido extraño que ellos nos hicieran bajar primero a nosotros, pero parece que nos están dejando en el orden exacto en que correremos. Todo lo que queda para mí ahora es esperar a 3,6 kilómetros de la meta. La furgoneta comienza a dirigirse en la dirección por la que vino. Joven Ayano Kouengi, déjame preguntarte esto directamente. Si terminamos en primer lugar en el relevo de larga distancia, ¿cuál será el resultado general? Es imposible que lo sepa aunque me lo preguntes. En primer lugar, los resultados del examen dependerán del puntaje promedio de nuestro grupo grande. Todo depende de lo bien que se desempeñe en nuestros seniors, ¿cierto? Sin importar cuánto lo intentemos, si el resto no carga con su peso será difícil para nosotros asegurar el primer puesto. Entonces no dirás que existe la posibilidad de que terminemos en primer lugar, ni siquiera como una mentira. Tú no eres del tipo de hombre al que podría animar diciéndole eso, ¿cierto? Me lo pregunto. ¿Qué tal si me das 1,2 kilómetros de tu distancia? Si corro con todo lo que tengo, existe una alta posibilidad de que el grupo gane. Después de levantarse, Kouengi susurró eso en mi oído. ¿Qué pasa contigo? Solo es un antojo. Estoy diciendo que este antojo mío podría ayudarles. No es un maltrato, ¿verdad? En otras palabras, ¿estás diciendo que asumirás la responsabilidad por 2,4 kilómetros y nos darás resultados? No hay necesidad de ser tan formales. Solo es un antojo mío después de todo. Ya veo. Perdón, pero me niego. No pretendo cambiar la estrategia de que hice y por mi cuenta. Fu. 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 ¿En serio? Eso es desafortunado, dijo Kouengi, tras lo cual regresó a su asiento. No sé qué le ha pasado, pero no tengo intención de asumir más riesgos. Si nos ayuda por un antojo, eso significa que podría contenerse durante la maratón por otro antojo. Lo único que Kouengi prometió es correr la distancia mínima requerida. En otras palabras, él podría contenerse una vez que corra esos 1,2 kilómetros extra. La prueba yace en la manera en que me ignoró cuando le pregunté si iba a asumir la responsabilidad o no. Además, si ocurre alguna clase de problema por una decisión que yo tomé, eso me hará llamar la atención. Parece que eres más perspicaz de lo que pensé. Pero al mismo tiempo, eres un hombre aburrido. Si esta evaluación suya sobre mí hace que me trate de la misma manera que a los otros estudiantes, entonces es algo de lo cual estar agradecido. Me bajé de la furgoneta y esperé a Isizaki a 3,6 kilómetros de la meta. Hey, Ayano Kouhikun. Por supuesto, también hay otros chicos en este lugar, y Rata fue el que me llamó. ¿No eres el ancla? No. Kouengi se encargará después de mí. ¿Qué hay de ustedes? ¿Apostarán a Sudou? Sí. Después de todo, parece que quiere correr. Pero con 15 personas, las cosas no siempre marchan a tu manera. Actualmente, para los últimos 1,2 kilómetros, la rivalidad de Sudou con Kouengi probablemente alcance la cima. Personalmente hubiera preferido tener más personas. Hubiera sido más sencillo. De todas maneras, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Mientras estemos por encima del límite, nadie será expulsado. Sí. Mientras esperamos, todos son libres de charlar o permanecer en silencio. Ya que los suministros de agua están ubicados cada 1,2 kilómetros, también es posible ir a beber un poco. Bueno, si bebes demasiada agua antes de correr te arriesgas a sufrir dolor de estómago, un estudiante, ignorando completamente esas preocupaciones mías, bebía agua de una botella. Ah, me estoy poniendo nervioso, susurró ese estudiante antes de girar y enfocar sus ojos sobre mí. Es el profesor. Se aproximó a mí. Quizás quiere a alguien con quien hablar. Tú también estás en esta posición, Ayano Kouhikun. ¿A Ayano Kouhikun? En esta posición. Mis oídos no podían creer la manera en que el profesor está hablando. El profesor de siempre hubiera dicho Ayano Kouhikun o también has sido asignado a esta ubicación o algo así. Ah, no, dejé de hablar así. Lo hacía para imitar a un personaje, pero después de que me advirtieron durante el zazen, pensé en dejar de hacerlo. Y ya veo. No podía ocultar mi asombro por el discurso normal no acordé al profesor. Es como si hubiera perdido su individualidad. Me está dando la impresión de un estudiante a después de eso, tuve una conversación de ida y vuelta con el profesor pero para ser honesto, difícilmente recuerdo algo de ella. El solo modificar tu forma de discurso puede cambiar un montón de cosas por lo que no puede saberse. De todas formas, me pregunto si que hice y pudo pasar el testigo con éxito. Sin importar cuánto le tome, lo importante es permanecer en carrera. Puede que esto no suene gentil, pero si nuestro grupo grande termina en último lugar y nuestro grupo puntúa por debajo del límite, no existe posibilidad en absoluto de que llegue alguna clase de daño hacia mí. Pero genuinamente pienso que sería mejor si nadie es expulsado. Me pregunto cuántos minutos han pasado, pero finalmente, pude ver a un estudiante llegando. Aunque resultó ser del grupo de Kanzaki y no Isizaki. Uno por uno, más estudiantes seguían arribando. Y Isizaki llegó cuarto después de una reñida carrera contra el corredor en tercer lugar. ¡Ah, ah, ah! Tómalo, Ayano Kouji. Consigue el primer lugar. Gritó y me entregó el testigo. Que podamos tomar la delantera o no depende de Kouenji, pero calmadamente lo recibí y empecé a correr. Te mataré si te contienes. Después de entregarme el testigo, Isizaki me gritó eso con sus últimas fuerzas antes de colapsar. Supongo que es natural dado que corrió más de 3 kilómetros a través de terreno montañoso. Decidí acortar lentamente la brecha entre yo y los que están al frente corriendo más rápido que la gente a mi alrededor, mientras impido que afecte a mi respiración. En lugar de atacarlos avanzando a paso veloz, permití que la resistencia de ellos les falle antes de sobrepasarlos. Al hacerlo, es más fácil engañarlos y hacerles pensar que eran sobrepasados porque estaban avanzando lento. A pesar de los altibajos, una distancia de unos 2 kilómetros no es suficiente para hacerme jadear. Y de esa manera, terminé sobrepasando a un corredor y llegué en tercer lugar, no muy lejos del segundo puesto. Entonces, le pasé el testigo a Kowenji, el testigo que pasó por 9 manos antes de llegar a este punto. Su destino ahora depende del hombre frente a mí. Bueno, sudemos un poco. Peinando su cabello hacia atrás, Kowenji aceptó el testigo y comenzó a correr con una mirada inocente en su rostro. Probablemente no está corriendo al máximo, pero es lo suficientemente rápido. Si es de esta manera, debería estar bien. Por supuesto, solo si no empieza a caminar cuando esté fuera de nuestra vista. Al final, a pesar de preocuparnos, Kowenji alcanzó la meta con éxito y clasificó segundo. No sé si no pudo mantener el ritmo del corredor en primer lugar o si simplemente no le importó. Probablemente sea lo segundo. El discurso que tendrá lugar después de esta carrera bien podría ser un infierno mayor que los demás para los de primer año. ¿Por qué tendrán que hablar después de haberse agotado aquí? Sin embargo, podría decirse que no hay nada más particularmente notable al respecto. Porque a pesar de que Kowenji tiene talento para el gramatismo, estoy seguro de que todos serán capaces de superar esto sin problemas. Tres de esa forma, nuestro largo día de examen terminó. El grupo, no, todo el alumnado está exhausto. Nuestro grupo definitivamente clasificará más alto de lo que esperábamos al principio. Mientras el puntaje promedio nos favorezca, nuestro grupo definitivamente tendrá una buena oportunidad. El resto depende de cuán buen se desempeñó el grupo de Nagumo y el de tercer año. Como mínimo, deberíamos estar por encima del promedio. Al igual que el primer día, todos los chicos se reunieron dentro del gimnasio. Luego, las chicas también se reunieron. Los resultados del examen especial para los chicos y las chicas probablemente serán anunciados ahora. Son casi las 5 de la tarde. Seguramente será de noche para la hora en que volvamos a la escuela. Todos lo hicieron muy bien durante estos 8 días del campamento de entrenamiento. Los contenidos del examen son distintos por supuesto, pero este es un examen especial que ocurre cada algunos años. En general, todos lo hicieron mejor que los estudiantes que rindieron este examen especial la última vez. Supongo que pueden atribuirle eso a que todos realizaron un mejor trabajo en equipo. El hombre mayor que no habíamos visto antes anunciaba eso con una sonrisa constante en su rostro. Parece que es la persona a cargo de este campamento de entrenamiento. Primero que nada, anunciaré los resultados. En cuanto a los chicos, todos los grupos están por encima del promedio establecido por la escuela, y por lo tanto, no habrá expulsados. En el momento que eso fue anunciado, pude oír a los chicos soltando suspiros de alivio. Ya veo, no hay expulsados, palmeándose el pecho, que hice y suspiró. Y Shizaki lo palmeó ligeramente en la espalda. Nunca pensamos que seríamos expulsados. Porque estábamos apuntando al primer puesto, después de todo. Sí. Sin importar cuáles son tus sentimientos, el hecho de que hemos evadido la expulsión es importante. Sin embargo, algo en la forma en que el hombre mayor lo pronunció sonaba extraño. Si no hay expulsados en todo el alumnado, entonces no hay ninguna razón en particular para pronunciar la palabra chicos. En otras palabras, respecto al grupo de los chicos ubicado en el primer puesto, solo anunciaré el nombre de su líder de tercer año. Para los alumnos de primer, segundo, y tercer año de ese grupo, sus recompensas le serán entregadas en una fecha próxima. Después de explicar eso, el hombre mayor lentamente leyó el nombre. Tercer año, clase C. El grupo de Ninomiya Kuranosuke-kun se clasificó en primer lugar. El anuncio provocó que una porción de los tres rosaños célebre. Por un momento, no supe cuál grupo era, pero inmediatamente me di cuenta que es el grupo en el que está Orikita Mayor. Parece que Orikita Mayor ha dominado la batalla contra Nagumo. Lo lograste, Orikita. Como se esperaba de ti. Fujimaki, sin prestarle atención, elogió a Orikita Mayor. A continuación, fueron anunciados los grupos desde el 2-2 puesto hasta el último, pero para los seniors eso es simplemente un bonus. Oye, Yukimura. Estamos segundos. Lo hicimos. Sí, es un alivio. Un verdadero alivio. No sé por cuánto, ya que no anunciaron la diferencia en puntos, pero el grupo de Nagumo está en 2-2 lugar. Eso significa que estuvo cerca, pero perdió. Aunque se clasificó 2-2, sigue significando que Nagumo perdió por lo que él estaría callado. Eso es lo que todos pensaban. Para ser honesto, yo no pude establecer las tácticas de quien iban a triunfar en esta pelea. ¿Por qué? Porque no me interesaba particularmente. Sin embargo, Nagumo ha estado sonriendo constantemente a mi lado sin mostrar indicios de agitación. Este no es un hombre que propuso un desafío y perdió. Supongo que era de esperarse. Porque este hombre ha estado haciendo algo ridículamente malvado detrás de escena. Primer puesto asegurado. Felicitaciones, Orikita Senpai. Como se esperaba de ti, Nagumo alzó su voz y felicitó a Orikita Mayor. Este último no respondió ni celebró, permaneciendo en silencio para el resto de los anuncios. No, quizás está comenzando a presentar algo extraño en todo esto. Perdiste, Nagumo. Fujimaki de tercer año, le dijo eso a Nagumo. Quizás solo quería humillar a un junior engreído. Veamos, el anuncio de los resultados ha empezado. Oh, por favor, la pelea ya acabó. Claro, acabó para los chicos. ¿Los chicos? Las chicas no tienen nada que ver con esto. Nagumo, esa era la regla, ¿cierto? Sí, puede que no tengan nada que ver con esto. Nada que ver con mi pelea contra Orikita Senpai, claro está. La expresión de Fujimaki se tornó sombría al escuchar esas palabras enigmáticas de Nagumo. Nagumo observó en silencio a Isikura de la clase B de tercer año a su lado. Bien, a continuación anunciaré los resultados de los grupos de las chicas. El grupo clasificado en primer lugar está liderado por Ayase Natsusan, de la clase C de tercer año. Esta vez un parte de las chicas empezó a celebrar. El pequeño grupo que es parte del grupo grande de Ayase es el conformado en torno a Orikita y Kusida de la clase C. Puede que hayan ganado una gran cantidad de puntos para ellas. Pero después de la alegría, llegó el problema. Un, esto es muy desafortunado pero hay un grupo pequeño que ha caído por debajo del promedio. Tanto chicos como chicas se congelaron ante ese anuncio. Los estudiantes que estaban celebrando también se quedaron en silencio. Todos hicieron su mejor esfuerzo en el examen especial y trabajaron duro para asegurarse de terminar por encima del promedio. Sin embargo, a veces los resultados pueden ser crueles. Esto significa que alguien definitivamente será expulsada. La pregunta es si será una estudiante de primer año o una señor, o quizás ambas. Aún no lo sabemos. Orikita Mayor miró a Nagumo como si acabara de darse cuenta de algo. Como tratando de descubrir la razón detrás de esa retorcida y constante sonrisa sobre su rostro. Pero ya es demasiado tarde. Primero, anunciaré al último grupo, es el grupo liderado por Ikari Momoko, San de la clase B de tercer año. Los chicos no sabían quienes estaban en ese grupo al principio. Pero podían oír gritos viniendo de algunas de las chicas y comenzaron a reconocer a quienes pertenecían a ese grupo. El grupo en el fondo del ranking ha sido decidido. Ahora todo lo que falta es conocer el grupo pequeño que terminó por debajo del promedio. En el peor de los escenarios, podría haber expulsados de los tres años al mismo tiempo. Ahora, en cuanto al grupo que finalizó por debajo del promedio, el silencio envolvió al gimnasio como si estuviéramos en medio de una sesión de zazen. Todos, queriendo conocer los resultados tan pronto como fuera posible, se concentraron en la boca del hombre. Al igual que antes, de tercer año, lo leyó. Y el gimnasio se dividió entre aquellos que comenzaron a formar una sonrisa y aquellos que empezaron a ponerse nerviosos. La líder del grupo es, Ikari Momoko, San. Eso es todo. En el momento que fue declarado, Nagumo comenzó a reír alegremente, como si se lo hubiera estado aguantando todo este tiempo. El tiempo que había transcurrido para nosotros como si estuviéramos en cámara lenta, se resumió. Pero un montón de estudiantes aún no comprendían la situación. Nagumo no está riendo porque una estudiante cuyo rostro ni siquiera conoce fue expulsada. Todo esto significa que una estudiante de la clase B de tercer año fue expulsada, eso es todo, pero él está riendo, por lo que no es todo. ¿Qué hiciste, Nagumo? Fujimaki de la clase A de tercer año se acercó a él como si apenas asimilara lo que está sucediendo. Orikita Mayor no lo acompañó, pero su expresión se tornó sombría. Los anuncios aún continúan, Senpai. Por favor cálmate. Esto no tiene nada que ver contigo, Fujimaki Senpai. ¿Alguien de la clase B fue expulsada, eso es todo? De hecho, ¿no es grandioso que una de tus rivales haya caído? Respondió con una risa desleñosa. Un, por favor permanezcan en silencio. Esto es verdaderamente desafortunado, pero asumiendo la responsabilidad, Ikari-san tendrá que ser expulsada. Por lo tanto, ya que el grupo puede optar por la responsabilidad conjunta, por favor consulta conmigo más tarde. A continuación, anunciaré el grupo de chicas que ocupó el primer puesto. A pesar de decir que era desafortunado, los anuncios siguieron solemnemente. Sin embargo, a Orikita Mayor ya no le importaba haber tomado el primer puesto. Quedó atrapado en ese puesto de la manera en que estaba destinado a terminar. Precisamente porque es una persona ejemplar y destacada es que fue derrotado por Nagumo Miyagi. Un ataque inesperado. Ayano Kouji, ¿por qué Fujimaki Senpai está tan enfadado? Como dijo Nagumo Senpai, la líder es una estudiante de la clase B no son buenas noticias para la clase A. Keisei me susurró sus dudas al oído. No, es que no se trata de la líder. Creo que se trata de quien será arrastrada con ella. ¿Eh? Nos autorizaron a disolvernos y mientras ellos preparaban el autobús para el viaje de regreso, nos otorgaron tiempo libre para cambiar nuestra vestimenta. Nagumo se quedó con osadía y llamó a una chica. Ikari Senpai, por favor dinos. Todos tienen curiosidad por saber a quién vas a arrastrar contigo. Ikari, de la clase B de tercer año y seleccionada para la expulsión, luce calmada. Por el contrario, las preocupadas son las chicas que comparten grupo con ella. El grupo de Ikari consiste mayormente de alumnas de la clase B y la clase D no hay dudas al respecto, ya que es información brindada por Asaina Ikei. Además, entre ellas, también está la figura de la única participante de la clase A, Tachibana Akane. Mire a Orikita Mayor. Y entonces lentamente le hablé dentro de mi mente. Entiendo. Con el fin de asegurar su graduación como clase A, con el fin de actuar contra Nagumo, le instruiste a los estudiantes de la clase A, chicos y chicas por igual, que ninguno termine siendo líder, ¿cierto? Ya que si mantienes un puntaje constante, no serás expulsado después de todo. Sin embargo, sabías que ni siquiera eso iba a funcionar como una defensa absoluta. Es por eso que aceptaste el desafío de Nagumo y preparaste el escenario para una pelea justa. Manteniendo a raya la malicia. Y también evitaste hacer contactos descuidados con las chicas. Para disminuir el riesgo de que Nagumo se aproveche de esa oportunidad y apunte a las chicas. Amistosamente, agotaste todas las medidas posibles, reconoceré eso. Pero aún así, la malicia de Nagumo excede incluso eso. No es necesario decirlo a estas alturas. Este examen especial es una trampa que Nagumo preparó sin que la escuela se diera cuenta siquiera. Las personas apresadas por esta trampa ahora están comenzando a ser conscientes de su situación. Sus expresiones ahora han palidecido al punto que parece que están a punto de colapsar. ¿No es obvio? Tú alteraste la paz de nuestro grupo, Tachibana Akane-san de la clase A como para que todos lo escuchen, y Kari soltó esas palabras agresivamente. Nagumo, la promesa hecha con Orikita era que no involucrarían a una tercera parte en esto, cierto. Fujimaki se acerca, luciendo como si fuera a golpear a alguien. Espera por favor. No tengo nada que ver con esto. Descarado. Es obvio que se enfadaría. Sin importar cómo lo mires, él está involucrado, es evidente en la transparencia que él mismo ha creado. Entonces, solicitaré la responsabilidad conjunta. Diciendo eso con indiferencia, Ikari se dirigió hacia los profesores. Al mismo tiempo, el compañero de Ikari, Isikura, la siguió como si estuvieran juntos en esto. Nadie podía obligarse a reconocer esto. Eso incluye a la facción Asimoto. Tachibana Senpai retrasó al grupo de Ikari Senpai. Como resultado, el puntaje promedio cayó por debajo del límite, y entonces era arrastrada. ¿No es así de simple? Una parte de los tres rosaños se fue con expresiones desamparadas. Por otro lado, Orikita Mayor C acercó a Tachibana, quien se encontraba inmóvil. Orikita Kun, lo siento. Tachibana, ¿por qué no me consultaste antes? Deberías haber podido notar la anormalidad. Es que, sabía que solo sería una carga para Orikita Kun. Tachibana se disculpa mientras llora. Muy posiblemente no lo notó al principio. El hecho de que la trampa fue tendida desde el momento en que se establecieron los grupos. No obstante, con el paso del tiempo, ella debe haberlo sentido. El hecho de que el grupo en el que se encuentra está pensado para arrastrar a Tachibana. Y Tachibana desafió el examen, esperando un milagro. Sin embargo, como se esperaba, la realidad es cruel. Pero Tachibana debe haber resuelto aceptar esto. Que aunque ella misma fuera expulsada, terminarían con la pérdida de solo 100 puntos de clase. Bella amistad, o decir amor quizás sea más adecuado. Felicitaciones, Orikita Senpai. Una vez más, por favor permíteme ofrecerte mis elogios. Es mi derrota. Nagumo ofreció sus elogios en un tono que difícilmente sonaba como el discurso de un perdedor. Probablemente no haya una sola persona que los aceptaría con gratitud. Una idea fantástica, no, debería decir que es una estrategia que fue más allá de lo común. No hay una sola persona capaz de interpretarme. Orikita, Senpai, eso te incluye a ti también. Riendo enérgicamente, Nagumo no dejó de atacar a sus oponentes heridos. Por favor dime, Tachibana Senpai. Habiendo cumplido deberes como parte del consejo estudiantil, y tan cerca de tu graduación de la clase A de tercer año, ¿cómo se siente ser expulsada? Y Orikita Senpai, ¿cuáles son tus sentimientos ahora? Seguramente te está consumiendo un sentimiento de irritación que nunca habías sentido. Recibiendo esas palabras, Orikita Mayor exhaló. ¿Por qué no apuntaste a mí? Aunque usara una estrategia como esta contra ti, Senpai, nunca consideré expulsarte. Podrías haberme detenido con una estrategia imprevista y temía eso. Pero tampoco es como si hubiera querido expulsarte alguna vez, Orikita, Senpai. Por el contrario, si hubieras sido expulsado, ya no nos podríamos haber visto más, ¿o sí? Y es por eso que cuando elegí a una persona de entre tantas, terminó siendo Tachibana Senpai. Quería ver qué clase de rostro pondrías cuando me deshiciera de ella. Entonces rió como diciendo que era simple y pura curiosidad. Mis políticas diferían de las tuyas pero confiaba en ti. Respecto a nuestra competencia, pensé que serías la clase de hombre capaz de enfrentarme directamente. Parece que me equivoqué. Nagumo no dudó en responder a esas palabras de Orikita. La confianza es similar a los puntos de experiencia. Los acumulas y gradualmente se hacen más y más grandes. Su forma definitiva, creo, es la familia. Si estás afuera por la noche y te encuentras con un extraño, tendrás cautela. Pero, si resulta ser un familiar, bajarás la guardia por completo. Diría que es algo similar a eso. Durante estos dos años, a pesar de que estoy seguro que yo no le agradaba a Orikita Senpai, me gané cierto grado de su confianza. Nuestros valores eran diferentes, pero fue gracias a que cumplí con mis promesas. En cuanto a nuestra relación, obedecía tus instrucciones y mantenía las reglas. Pero aún así, estamos hablando de un Senpai tan perspicaz como tú, no es como si confiaras en mí al 100%, ¿verdad? Él debería saber al menos que Orikita Mayor había dado instrucciones a modo de defensa así como el hecho de que había estado reuniendo información. Pero, aunque dudaras de mí, no es como si pudieras permitirte tomar la iniciativa para traicionarme, Senpai. Es uno de los puntos complejos de una defensa no agresiva. Debido a esa curiosidad tuya, has perdido mucho, Nagumo. Las cosas como la confianza, las he hecho a un lado. Con el fin de ser comprendido por el Senpai que se preocupa tanto por sus kouais. Cumplir las promesas y hacer que cumplan promesas los otros. Nagumo fácilmente se basó en tales cimientos. Confianza y respeto. Deseando una lucha que derribe esos obstáculos. Este es un desafío de parte de Nagumo, quien razona de esa manera. He logrado entender bien tu modus operandi. Es un alivio. Porque esto es y sigue siendo, como mucho, una mera escaramuza, diciendo eso, Nagumo siguió. Realmente solo tengo que expulsar a tantas personas como sea necesario. Ese es el modus operandi original de esta escuela. Parece que continúas esta conversación asumiendo que Tachibana será expulsada. Mientras sus alrededores estaban en pánico, Oriquita Mayor procedió con la conversación en calma. Espera, Oriquita Kun. Gritó Tachibana. Pero los ojos de Oriquita Mayor ya mostraban una determinación firme. Eh. Pensé que sería reñido, pero ¿realmente vas a recurrir a eso? Quiero decir, esa gran cantidad de dinero y puntos de clase, en este momento. La cancelación de la expulsión. Mientras se cumpla con el criterio, es el método definitivo disponible para usar con cualquier persona. Por favor detente, te lo suplico. Mi inutilidad es mi propia responsabilidad, es por eso que... Tachibana trató de detenerlo desesperadamente. Sin embargo, parece que Fujimaki también comparte la misma opinión que Oriquita Mayor, conforme este le habló a los estudiantes de la clase A, hasta ahora, la razón por la que la clase A fue capaz de funcionar como la clase A es algo que las personas en la clase entienden mejor que nadie. ¿No es así? Exactamente, Oriquita. No tienes por qué contenerte, úsalos, úsalos. Sus compañeros de la clase A dijeron al mismo tiempo. ¿Es correcto eso, Oriquita Senpai? Si los de tercer año salvan a una expulsada en este momento, significa que la clase A tendría que renunciar a su puesto, ¿sabes? Aunque tengamos que renunciar una vez, solo tendremos que recuperarlo. Usando el modus operando de esta escuela que mencionaste. ¿En serio? Bueno, supongo que eso está bien. Muy probablemente, de ahora en más, Nagumo discutirá placenteramente la estrategia que él mismo formuló. No tengo necesidad de escuchar algo que ya sé sin siquiera preguntar. Tomé distancia como para retirarme de este lugar. Porque no hay nada que pueda hacer aunque me quede más tiempo. Oriquita estaba observando la situación con ansiedad, toda la historia. Ella estaba mirando a su hermano tan intensamente que ni siquiera notó mi existencia. Conforme me fui del gimnasio sin prestarle atención, Kei estaba de pie a un lado de la entrada, como si hubiera estado esperándome. Cuando caminé por el pasillo, ella empezó a seguirme con un ligero retraso. Resultó exactamente como Kiyotaka dijo. ¿En serio lo sabías? Que Tachibana, Senpai sería el objetivo. Aunque si hablamos sobre expulsiones, cualquier otra persona además de Oriquita Senpai hubiera tenido la talla, las reglas de este examen especial. Tan pronto como supe que el consejo estudiantil estuvo involucrado en su concepción y formación, pensé eso. Ciertamente cualquiera hubiera tenido la talla si hablamos sobre ser el objetivo. Pero después de tomarse la molestia de preparar esta trampa a gran escala, si él pretende ofrecer un espectáculo más efectivo, entonces los objetivos para eso estarán limitados a unos pocos. La única estudiante femenina que tenía un contacto amplio con Oriquita sería Tachibana después de todo. Esa fue la conclusión a la que llegué después de conectar los puntos a partir de la información adquirida por Kei, Ichinose, y Asaina. La milagrosa armonía entre Nagumo e Isikura de la clase B de tercer año claramente dio a entender la conexión entre los dos. Nagumo tiene bajo sus alas no solo de la totalidad de los dos dos años, sino también a los tres de los años que no son clase A, los grupos grandes complotaron para sacar puntajes bajos y las miembros del grupo al que pertenecía Tachibana deben haberse contenido considerablemente. Al hacerlo, es una tarea fácil delinear el límite. Era como lo expliqué, pero parece que aún hay algo que no convence a Kei. ¿Pero por qué usaría a la clase B? A pesar de que hubiera estado perfectamente bien tener a una estudiante de la clase D como líder. Al usar a alguien de la clase B, en última instancia, Oriquita Senpai sigue siendo de la clase A, ¿cierto? Si quisiera hacerlo caer a la clase B, ¿no es eso lo que debería haber hecho? El punto de vista de Kei es bueno. Ciertamente, es exactamente así. Si voy a llevar a cabo esta estrategia con determinación, entonces debería haber tenido como líder a un estudiante de la clase B y acortar la brecha entre la clase A y la clase B de esa manera. Es lo que yo hubiera considerado normalmente. Precisamente porque es la clase B es que esto fue posible. Si Tachibana fuera a completar las materias del examen especial sin errores, no habría sido una tarea fácil arrastrarla. A menos que las otras tres clases, excluyendo a la A, unan fuerzas, no es una trampa viable. Considerando a la clase B, cuya probabilidad de llegar a la clase A es la más baja en este momento, con el fin de ascender una clase, ellas podrían decidir, a último momento, arrastrar estudiantes de la clase C o la clase B. Pero, si una estudiante de la clase B fuera la líder, eso no será el caso en absoluto. Porque no tendría sentido arrastrar a estudiantes de una clase menor en un momento como este. Por otro lado, mirándolo desde la perspectiva de la clase D o la clase C, si esto resultara en estudiantes de la clase A y la clase B siendo expulsadas y derrumbándose, ellos naturalmente cooperarán con alegría. Y el grupo de Akari, compartiendo un destino mutuo, le echó la culpa totalmente a Tachibana. Si algo sucedía, ellas probablemente la hostigarían maliciosamente. Tachibana no pudo dormir por la noche debido a la conmoción. Como resultado de obedecer las instrucciones de Tachibana, sus calificaciones no mejoraron. Si solo miras los resultados del examen especial, a pesar de ser mediocres, si ellas pueden culparla de haberlas retrasado toda la semana, eso será más que suficiente para arrastrarla. Si hubiera súplicas, ellas hubieran deliberado, pero si todo el grupo pequeño se une para afirmar que ella les había obstruido en lugares donde nadie las vería, no habría más opción que reconocerlo. Por supuesto, marcaría un malicioso precedente, pero el examen especial de la escuela al aire libre, que ocurrirá dentro de algunos años, habrá corregido y mejorado sus reglas. Y, de esa forma, la estrategia elaborada de Nagumo la atrapó y llevó a cabo con éxito medidas dirigidas hacia la expulsión de Tachibana. Pero, ¿cómo pudo pensar en una estrategia como esta? Si yo fuera una estudiante de la clase B, no podría soportar ser expulsada por el bien de mis camaradas. ¿Dónde está la recompensa en eso? No sé cuál es exactamente la recompensa, pero como mínimo, Ikari no será expulsada. ¿Eh? Pero ella es la líder, ¿cierto? Ellos probablemente predijeron que Oriquita Mayor utilizaría eso. Los 20 millones de puntos y los 300 puntos de clase. Si se pagan, puedes cancelar la expulsión. En otras palabras, puedes lanzar un salvavidas. Es porque él utilizará eso. De alguna forma, no puedo ver si eso es una ganancia o no. Mejor dicho, ¿no sería una pérdida? Es un gran golpe tener que gastar puntos de clase, pero si la clase A también utiliza un salvavidas, no formará una brecha. Comparado con eso, ellos no sufrirán daño en lo que respecta a puntos privados. ¿Eso significa que la clase B de tercer año es así de rica? No. La condición absoluta que surge de Nagumo proponiendo esta estrategia sería que él pagará todos los puntos privados. Si no hicieran eso, ellos probablemente no hubieran cooperado con él. Probablemente, en el autobús, Nagumo hizo contacto con Isikura y le pagó 20 millones de puntos con antelación. La prueba yace en Ikari, quien siempre estuvo tranquila, e Isikura, quien actúa junto a Ikari. Los segundos años están unidos. Si él recauda dinero de la totalidad de los segundos años, entonces no necesitará ni siquiera 50.000 puntos por persona. De esa manera, salvar a una sola expulsada ni siquiera resultará caro. ¿Qué manera retorcida de luchar? Eso no es normal en absoluto. Así es como opera Nagumo Miyabi, es como es. No pensó en la estrategia después de ver el examen. Pensó en la estrategia antes de crear el examen. La clase A, liderada por Oriquita Mayor, tendrá que pagar un total de 20 millones de puntos como una sola clase. Podría decirse que representa una cantidad extrema de daño. Con uno o dos exámenes especiales, que seguramente ocurrirán antes de la graduación, ellos habrán perdido una cantidad tremenda de dinero. Si Oriquita Mayor fuera expulsado en el próximo examen, muy probablemente no tendrá dinero suficiente para sí mismo. El salvavidas fracasará. Deberíamos separarnos. Una cosa más, por favor, dime solo una cosa más. Quizás aún hay algo que le provoca curiosidad, ya que Kei me detuvo. La manera de pensar de Nagumo Senpai, parece que no hay manera de detener el método que usó para llevar a Tachibana Senpai a la expulsión. ¿Cómo debería decirlo, una trampa perfecta? ¿Es por eso que Kiyotaka no hizo ninguna jugada? No hay dudas de que esa fue una estrategia formidable. Prácticamente ya es hakemate desde el momento en que hace que el enemigo se meta en ella. Marcó un buen precedente de que los puntos privados pueden convertirse en un arma poderosa. Si yo fuera a encontrarme en una situación similar a la de Tachibana Senpai, si fuera una situación donde ni siquiera pueda usarse un salvavidas, como pensé, en un momento así, ¿no sería imposible hacer algo? Me preguntó Kei suavemente. Ni siquiera necesitas escuchar mi respuesta. Ya lo sabes, ¿no? No dejaré que te expulsen. Sin importar el método que tenga que usar. Después de eso, Orikita Manabu pagó los puntos de clase y los puntos privados que la clase aposeía y eligió lanzarle un salvavidas a Tachibana Akane. Y, tal como predije, Isikura de la clase B también extendió un salvavidas para Ikari. Un escenario inusual donde dos clases ejercieron el derecho a utilizar un salvavidas al mismo tiempo. Y de ahora en adelante, una tras otra, las expulsiones ocurrirán en todos los años escolares de la preparatoria de educación avanzada. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas, SS Sakayanagi, el verdadero significado es, ese chico está caminando hacia mí mientras mira a otra parte. Fácilmente pude ver que estaba en medio de una placentera charla con sus amigos, y por eso se negaba a mirar al frente de él. A este ritmo, chocaremos. Sin embargo, incluso alguien con las piernas incapacitadas como yo puede ajustar su curso lo suficiente considerando mi posicionamiento. Pero hay ocasiones donde mis piernas duelen y es más difícil de lo usual hacer que se muevan. Y eso está sucediendo ahora. Es por eso que no tuve más opción que hablarle. Un, por favor, ten cuidado. Sin embargo mi voz fue amortiguada por las risas de los chicos. A pesar del hecho de que había recurrido a una medida para evitarlos una segunda vez, resultó inefectiva. Habiendo llegado a eso, no siento ganas de pensar en una tercera propuesta. Me preparé y acepté la conclusión que llegaría pronto. Y así, el chico no me vio y su hombro, con algo de fuerza, me golpeó. Traté de resistirlo, pero era imposible que eso funcionara, y todo lo que pude hacer fue caer sentada allí luego de colapsar. Lo siento, lo siento. ¿Estás bien? El nombre del chico que me vio por primera vez luego de chocar conmigo era Yamauchi Haruki. Un estudiante de la clase C por cierto, si bien mantengo esa información en mente, en lo que concierne a mí, él es una existencia insignificante. Sí, no te preocupes. No tomé la mano que extendió hacia mí, sino que usé la pared para levantarme lentamente. Entonces, ¿un, me retiro? Yamauchi Kun lo concluyó con una disculpa no seria. En cierto sentido, podría decirse que es un chico agradable. Sí. Por favor, no te preocupes por mí. Conforme le respondí educadamente, Yamauchi Kun regresó de inmediato a la charla con sus amigos y se alejó. En serio, Sakayanagi-chan es linda, pero no es algo torpe. A pesar de no haberse alejado mucho de mí aún, sin saber que puedo oírlo, Yamauchi Kun pronunció esas palabras y desapareció. Probablemente no lo vio todo, pero parece que Ayano Kouji Kun también ha observado mi interacción con él. Terminé permitiendo que vea algo desagradable. ¿Te encuentras bien? Gracias por tu preocupación, pero no es gran cosa. Le daré un sermón a Yamauchi más tarde. No es como si lo hubiera hecho deliberadamente, solo me caí una vez. Sin embargo, ahora que he caído una vez, significa que he ganado el derecho de hacerlo caer a él también. Bueno entonces, con permiso. Tarde o temprano, tendré que enviarle un regalo especial. S.S. y Chinose, fatiga del corazón, estoy exhausta. Luego de separarme de Asako-chan y compañía, apoyé mi torso sobre la amplia mesa de la cafetería. Se sentía como si toda la fatiga que había acumulado durante el día se desvaneciera. Sería genial si pudiera dormirme así, pensé, tras cerrar los ojos. No, no. Si me quedo dormida en un lugar como este, incomodaré a los demás. Pero mis párpados están muy pesados, cuando trataba de hacer mi mejor esfuerzo para abrirlos otra vez, Ayano Kouji Kun se reflejó en mis ojos. A una distancia sorprendentemente cercana. Abruptamente levanté mi torso y le hablé. Ayano Kouji Kun, Yahoo. Parece que la estás pasando bien. Aparentemente, había escuchado mi conversación con Asako-chan y compañía. Las charlas de las chicas podrían ser o no la fuente del poder. Quizás no me he recargado lo suficiente aún, ya que no tenía mucha fuerza y tuve que utilizar la mesa como reemplazo de una almohada. Ya que Ayano Kouji Kun tenía una mirada de desconcierto en su rostro, agregue. Ah, no puedo hacer esto. Puede que haya sido una actitud demasiado ruda al hablarle a otra persona, es normal hacer algo así cuando estás cansado. Lucía asombrado, pero dio su consentimiento. Lo siento, por hacerlo ligeramente incómodo. Se ha vuelto un grupo bastante difícil, ¿no? Fue difícil hasta que formamos el grupo actual, así sería, tal vez, como debería expresarlo. Las chicas saben bien lo que les gusta y lo que les disgusta, o más como que hay algunas chicas que están dispuestas a decir que no les agrada otra chica en frente de ella. Respecto a eso, cuando se trata de sentimientos personales, ¿no hay muchos chicos a los que les gusta ensuciar las aguas? Bueno, he oído acerca de unas cuantas peleas, desatándose en torno a pequeños detalles. Si puedo oír una variedad de cosas de parte de Ayano Kouji Kun, me gustaría recolectar información. Ryuen es públicamente odiado. Está mal reírse de eso, pero es algo que no puede evitarse, ¿o sí? ¿Pero no está Ryuen Kun cansado también? Ser odiado por todos debe ser agotador. Hubiera estado bien si él se conectara con los demás con el fin de llevarse bien con ellos. Por más que él dé vuelta la página, ¿no sería difícil lograr que las cosas marchen bien? No te emociones demasiado. Quizás estaba siendo considerado conmigo, ya que Ayano Kouji Kun rápidamente se levantó de su asiento. Parece que no podré sonsacarle más información, pero no puede evitarse. Yo también quería relajarme a mi manera de todas formas. Está bien, está bien. Ser enérgica es probablemente lo único que tengo a mi favor. Nos vemos después, Ayano Kouji Kun. Además, sea como sea, lo único que puedo hacer en un examen como este es abordarlo seriamente. Un examen especial donde tendré que unir fuerzas con personas que no son mis compañeros de clases no es uno en donde yo pueda hacer algo al respecto, como debería decirlo, si incremento el número de cuestiones que tengo que proteger, terminaré siendo incapaz de cumplir con todo. Alguien quien normalmente es mi enemigo se convierte en mi aliado. Algo como eso significa que, algún día, mi enemigo de ahora podría terminar siendo mi aliado. Si algo como eso fuera a suceder, tarde o temprano yo podría explotar, pensé, mientras miraba a Ayano Kouji Kun alejarse. Así que treparon hasta la clase C a pesar de que todo lo que hoy son los logros de Orikita-san, Ayano Kouji Kun, quien siempre está posicionado correctamente. Cuánta influencia ejerce exactamente sigue siendo algo desconocido. Pero, hay apenas unas pocas personas que conocen el hecho de que poseo una cantidad masiva de puntos. ¿Fue un estudiante de la clase B el que lo filtró, o acaso podría ser, Ayano Kouji Kun? Tendré que corroborar eso pronto. Si él resulta ser alguien superior a Orikita-san, significa que podría ser una amenaza para la clase B, a la cual debo proteger. SSK, un compañero molesto, poco después de que comenzara la escuela al aire libre, recibí un pedido de Kiyotaka y me comprometí a investigar al grupo de las chicas. Y hoy, en este momento, pude ver a Kiyotaka. Él me miró una vez. Comprendí de inmediato. El hecho de que va a hacer contacto conmigo ahora. Y pude sentir que se sentó detrás de mí. Hnn, le envió una señal murmurando, para hacerle saber a Kiyotaka que lo noté, sin que mis amigas ni mis alrededores se dieran cuenta. Entonces, procedí a charlar sin reservas con mis amigas normalmente. Si hago algo disruptivo, podría levantar sospechas sobre mí. Entonces, unos tres minutos después, logré manipularlas con éxito para que se vayan temprano a la habitación al decir que tenía una reunión con otra chica. ¿Entonces? ¿Finalmente te apetece confiar en mí al tercer día? Le dije a Kiyotaka, quien se sentó detrás de mí. Sin embargo, no volteé para mirar. En momentos como este, las espías no actúan torpemente. Así es. Hay muy poca información sobre las chicas. Estos días, Oriquita Sean luce un poco distante. Soy la única persona en la clase en la que él puede confiar. Estaba extremadamente feliz en mi interior, Kiyotaka dependía de mí aferrándose a mí, no, no. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me pongo contenta porque voy a trabajar hasta los huesos? Bueno, no puede evitarse, ¿cierto? Para alguien con un desorden de comunicación como tú, solo hay unas cuantas chicas con las que podrías hacer contacto. Pero actué engreída, solo un poco, para molestarlo. Entonces, incluso sin mis consejos, ¿puedes sobrellevar este examen especial? Recibí un puñetazo en contra. Debería haber aprovechado la ventaja pero, con ese golpe, quedé desequilibrada. P por supuesto. ¿Quién crees que soy? Presumí, pero sin dudas, Kiyotaka debe de haber notado el hecho de que fui sacudida por eso. Ya veo. Entonces no hay nada que temer. ¿Puedo encargarme del resto? Recibí esa clase de presión y me rendí. Si alguna vez me meto en problemas, no es como si pudiera hacer cualquier cosa por mi cuenta. Más tarde, al menos analiza mi situación para ver si hay algún peligro o no, ok. Le pregunté sumisamente. Por ahora, empecemos desde la división de los grupos de las chicas. Ah, antes de que hablemos sobre eso, hay algo que ha estado molestándome. Hazlo breve. Por supuesto, entiendo. No quiero que nadie comience a prestarle atención a Kiyotaka por un descuido. Es algo realmente importante, o más bien, ¿cómo va todo con ese chico, Ryuen? ¿Estás preocupada? Sí, quiero decir, se ha vuelto un tema incluso entre las chicas el por qué ese chico dejó de ser el líder, aunque parece que nadie conoce la verdad, es imposible que no tenga curiosidad sobre qué está pasando con el hombre que me hizo todas esas cosas horribles. Manso como un cordero, esa expresión no encaja con Ryuen, pero ahora mismo, parece que está actuando bastante maduro. ¿Eso significa que tu reprimenda funcionó? ¿Reprimenda, eh? En el futuro cercano, no seré atacada por ese hombre. Estaba verdaderamente feliz por eso. No te preocupes por Ryuen. No actuará descuidadamente. Como mínimo, puedo decir que no le hará nada a Kiyotaka de ahora en adelante. ¡Bú! Un ataque sorpresa. Me llamó Kiyotaka. Ya que todavía no estoy acostumbrada a que me llame por mi nombre, entré en pánico inesperadamente. Pero es tonto entrar en pánico porque me llame por mi nombre. Estabilicé mi respiración. Perdón, no fue nada. Di esa excusa y regresé a nuestra conversación. Eso no pareció ser nada, Kiyotaka. Me llamó por mi nombre de nuevo. Cada vez, mi pobre corazón da un salto gigante. Y entonces, después de unos segundos, comienza a latir rápidamente. Te te estoy diciendo que no es nada. Cálmate, cálmate, Kiyotaka. No soy una mujer que se emociona solo por ser llamada por su nombre. Soy una popular yaru que fácilmente puede superar cosas triviales como esa. Aún así, aunque no se refirió mucho a mí de esa manera hasta ahora, ¿por qué me está nombrando tan consecutivamente? ¿Es eso verdad, Kiyotaka? La tercera vez honestamente me confirmó que se estaba burlando de mí. Espera un momento, lo estás haciendo a propósito. Quería voltear, pero no puedo hacerlo. Porque, más allá del hecho de que nuestros alrededores nos notarían, es por el hecho de que mi rostro volvió rojo oscuro. Ah, Mou, en serio, no debería haberte dado permiso de llamarme por mi primer nombre, a pesar de que quería reprocharle mientras oculto mi rostro, no puedo hacer eso en la cafetería. Sufrí el dolor de tener que jugar el papel de la chica que come lentamente su cena. Aunque tú eres quien me llamó por mi nombre en primer lugar. Sí. No puede evitarse. No puede evitarse, aunque es mentira. El que se enamora pierde. No sé quién lo dijo, pero creo que es un dicho ingenioso. Ese es en Azuna, ese chico de primer año, ese encuentro tuvo lugar mientras regresaba a la cafetería después de ir al baño. ¿HMM? Cuando pasé junto a ese chico, escuché esa voz. ¿Puede ser que me haya hablado a mí? Mientras me preguntaba si debería detenerme o no, ese chico me habló. Ah, lo siento. Pensé que había visto ese amuleto hace un tiempo. Por favor no te preocupes por mí. Ese chico dijo eso. Como pensé, lo había visto en alguna parte, él era el chico de primer año al que Miyabi le habló hace poco. Si mal no recuerdo, él compitió contra Oriquita Senpai durante la carrera de relevos. Un chico lamentable que llamó la atención debido a eso, era la impresión que tenía de él. Ya no hay más stock de este amuleto en la escuela. Dudo que este sea el caso, pero puede ser que esté coqueteando conmigo mientras muestra ese rostro ingenuo suyo. ¿En serio? ¿Por casualidad, se te cayó ese amuleto hace poco? ¿Puede ser que, eres el que encontró mi amuleto? Me lo pregunto. Encontré uno en mi camino de regreso durante las vacaciones de invierno, cuando fue exactamente. Se me había caído mi amuleto en alguna parte y me había rendido con él. Me sentí agradecida con la persona que lo recogió y también avergonzada por haber imaginado algo ofensivo. No creo que me equivoque. Ya veo, fuiste tú. Me acerqué al chico y le mostré mi amuleto. Quizás fue porque lo devolvió de inmediato que no se había dado cuenta. Este amuleto es algo que compré en esta escuela. No es como si tuviera un vínculo fuerte en particular con él. Es solo que, como debería decirlo, es mi apoyo mental. Cuando llevo esto en la mano me siento más tranquila. Es por eso que cuando lo perdí, sentí como si fueran a suceder muchísimas cosas malas, lo que me puso ansiosa. Por eso estoy muy feliz de poder conocer a la persona que lo encontró y lo devolvió. Inconscientemente, terminé conversando sobre otras cosas no relacionadas, pero debería ser suficiente. Pensar que la persona que lo encontró serías tú. Este también podría considerarse como un encuentro extraño. O quizás sea más algo dentro de las líneas del destino. Este amuleto protege a su dueño y, al mismo tiempo, es un presagio del destino. No solo se trata de romance, sino de unir a las personas. Quizás él y yo compartimos un destino importante. Tal vez sea por eso que se me cayó el amuleto. Pensando eso, comencé a estimar este destino bizarro y precioso. Así es. Para mí, fue así como conocía a Yanokou Hikiyotaka-kun. El día que el destino se asomó. S.S. Sakayanagi, ese día de verano, principios de febrero. Cuando podía sentir la brisa de primavera. Sostenía una lata de café caliente en mis manos. Ya que la lata también está muy cálida, saqué mi pañuelo y la envolví con él. Oye, quiero escucharlo de frente. Haya. ¿A qué te refieres? Dijo Masumisan mientras me miraba. Parece que llevas muchas cosas, pero ¿no es ese un pañuelo de varón? ¿No encaja conmigo? Para ser honesta, no. No me desagrada el hecho de que Masumisan no tenga pelos en la lengua. Me reí débilmente y eché un vistazo al pañuelo. Ciertamente, es un pañuelo muy simple y soso pensado para los chicos, el cual normalmente no me interesaría. No es mío, por lo que no es una sorpresa que no encaje conmigo. ¿Debería decir que es prestado? ¿Un pañuelo prestado, qué pasa con eso? ¿No es un poco espeluznante? Fufú. Tal vez. Pero te estás riendo, me topé con este pañuelo por primera vez antes de matricularme en la preparatoria de educación avanzada. Regresemos a cuando estaba en tercer año de secundaria, durante las vacaciones de verano. Considerándola una aventura de verano, me subí sola a un tren y viajé hasta un mar lejano. Un lugar que solía visitar muchas veces cuando era niña, pero del que me alejé conforme crecí. Ya que no puedo nadar, es un lugar en el que no tengo nada para hacer. Solía pensar eso en aquellos días, pero ahora que he ingresado a la preparatoria, eso se ha convertido en un cálido recuerdo para mí. Me di cuenta de que hay mucho valor incluso en el simple hecho de admirar las olas del mar. Pero también me di cuenta de que a una persona lisiada como yo le resultaría difícil caminar por la playa así que me conformé con mirarlo desde la carretera pavimentada junto a la costa. Para protegerme del ardiente sol, me aseguré de usar un sombrero blanco. Sin embargo, ah, no mucho después de eso, junto a la brisa, el sombrero blanco que llevaba voló hacia el cielo. Entré en pánico y me estiré, pero una minusválida como yo no pudo alcanzarlo, y entonces voló hacia la playa. Una maldad del viento, supongo. Entonces no tengo opción. Ese sombrero era una pertenencia apreciada para mí, una que mi padre me compró. Necesitaba recuperarlo de alguna forma. Decidí tomar un desvío hacia la playa mientras me bañaban directamente los rayos de sol, a los que no estaba acostumbrada. Sin embargo, el ardiente sol consumía mi fuerza más de lo que esperaba. Honestamente, no soy buena cuando se trata de algo físico. Sintiéndome muy mareada, colapsé tan pronto como llegué a un banco con un techo encima, cerca de una farola. En este momento, mi sombrero ya debe de haber volado al mar. Eso era lo que pensaba, pero mi cuerpo simplemente no me escuchaba. Tomemos un descanso. Tras pensar eso, decidí refrescarme sobre el banco. Me pregunto cuánto tiempo había pasado desde entonces. Percibí una fría sensación en mi cuello y abrí los ojos. Parecía que me había dormido. El hecho de que había estado caminando largas distancias debe haber causado eso. Esto es, mi sombrero, que se había alejado volando, y un pañuelo húmedo, que se había posado sobre mi cuello, estaban allí. Para evitar que el sombrero volase otra vez, una botella de agua mineral cerrada había sido posada encima del borde del sombrero. Cuando miré alrededor, vi a un chico alejándose, caminando solo. A juzgar por su físico y su altura, tenía mi edad, o quizás era ligeramente más grande. Parecía que había tomado medidas apropiadas para contrarrestar el riesgo de un golpe de calor pero, ese chico se fue sin siquiera recibir mi gratitud. Por alguna razón, su espalda que se alejaba no me resultaba familiar, así que eliminé esa posibilidad. Porque es imposible que él se encontrase allí, en el mundo exterior. Quiero verte, Ayano Kouhikun, susurré inconscientemente. Quiero verlo con mis propios ojos ya que, solo había podido verlo a través del vidrio. Quiero escuchar su voz. Quiero tocarlo. Y luego quiero romperlo. Me pregunto qué es esta emoción, este deseo que llena mi corazón. Estoy segura de que la respuesta a eso puede hallarse haciendo contacto con Ayano Kouhikun. Por favor, espero encontrarte otra vez algún día. Mientras veía la espalda de ese chico, recé.